Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los últimos partidos de los cuartos de final. El último enfrentamiento para conocer cuál va a ser el último semifinalista del primer mundial de la historia de Valorant. Cruce de regiones, Europa contra Latinoamérica, Fanatic contra el conjunto de Crew. Va a ser un auténtico partido. Hace un partido histórico para toda la comunidad europea, también para toda la comunidad hispanohablante y por supuesto también para toda la comunidad latinoamericana para narrar este partido, este partidazo al mejor de tres. Me va a acompañar Don Ulises Prieto. ¿Qué tal Ulises? ¿Cómo estás? Muy buenas y muy contento de estar aquí contigo para acompañarte. Voy a disfrutar del pedazo partido que tenemos en el día de hoy. Hoy disfrutaremos, como bien decías, del mejor partido para toda la comunidad hispanohablante. Aquellos aferrados a Fanatic y también al conjunto de Crew van a poder disfrutar de este pedazo de partido que tenemos en el día de hoy. Sin lugar a dudas, vamos a poder disfrutar de uno de los mejores partidos en estos cuartos de fiel. Yo aprovecho y digo una cosa porque hoy todos mis compañeros van con la camiseta de Crew. A mí me veis vestido, vamos a decir, con ropa de calle. Yo mi camiseta la tengo aquí. La tengo aquí y lo agradezco muchísimo al equipo de Crew, pero voy a tener que hacer la explicación un poco para la gente porque hoy tengo el corazón más dividido que nunca. Hoy sí por mi fuera tendría esta parte de aquí de Crew y esta parte de aquí de Fanatic porque ya sabéis todos la historia que tengo yo con el equipo de Fanatic durante este año y durante este mundial. Gane quien gane, yo voy a salir contento y voy a salir triste a la vez porque tengo muchísimas ganas de narrar este partido pero es un papelón espectacular el que me toca, un bendito papelón el que me ha tocado y aviso a todo el mundo que voy a gritarlo todo, tanto las triples de Derke como las triples de Kednit. Hoy me da igual quien gane y simplemente lo quería aclarar, simplemente lo quería aclarar y yo sabiendo toda la historia que hay, hoy no puedo tener la cara de venir aquí con la camiseta de Crew, simplemente lo quería aclarar. Bien hecho Sergio, había que aclarar. Pero no se aclara y que gane el mejor, o sea que a mí me da igual quien gane, de verdad. También te digo. Cualquiera de los dos que gane y ojalá sea el campeón del mundo, pero el corazón más dividido que nunca. Y te digo una cosa, aprovecho y hago un llamamiento a toda la gente que está en sus casas, a todos los que venimos y nos acercamos en el día de hoy a disfrutar este partido. Sé que hoy es un partido que tiene mucho valor para la comunidad latinoamericana y que también hay mucha parte de la gente que se siente más representada por Fanatic en Europa que también estará apoyando. Así que seamos una muestra el día de hoy. No seamos los aficionados más vastos del fútbol, seamos los más amistosos. Llemémonos bien, animemos a nuestro equipo, aplaudamos nuestras jugadas. No hace falta que aplauda las del rival, pero respétalas. No hace falta faltar al respeto ni a quien gane, ni a quien pierda. Y sobre todo, si hay algún come pipas, si hay algún come pipas que se vaya para casa. ¿El qué? Come pipas, no. No. Come pipas aquí, no. Aquí se viene a bancar al equipo que quiere. Ulises, vamos a centrarnos en el partido Crew contra el conjunto de Fanatic. Nosotros que ya tenemos los mapas de hace un buen rato. Los tengo de hecho aquí ya preparados, pero vamos a esperar a que salgan los hologramas. Yo si quieres te tiro mi predicción de Beto. Venga. Tu predicción. Mi predicción. Esto no es el Beto oficial, o puede serlo, no lo sé. Vale. Desconozco. Crew ya lo dijo Nur. O Nur en la entrevista dijo que no se iba a jugar a Fracture. Entiendo que no lo jueguen. Es el nuevo bind de Fanatic. Fracture debería estar fuera. Y a la par, Fanatic debería quitar a Briss. Vale. Fanatic debería estar quitando uno de los mapas en los que se ha mostrado como permaban en todos los partidos de su fase de grupo. Los dos que ha disputado Quito Briss. No dudo que lo vayan a quitar hoy. Aunque no sea el mejor mapa del equipo rival. Claro. Es momento de quitarlo. Entiendo que Haven y Icebox deberían ser elecciones. Split debería quedar fuera. Ascend debería quedar fuera. Y creo que Bind, el mapa y casa de Fanatic durante mucho tiempo. Y uno de los mejores mapas de Crew debería ser el designer. Esa es mi predicción. Fanatic lleva sin jugar un Bind. Que recordemos que Fanatic tenía el mejor Bind del mundo en la primera mitad de año. En los primeros cinco meses lleva sin jugar un Bind desde septiembre. Así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a estar muy listos. Dime. Lo jugaron clasificador de Racing. Sí, pero... Primera ronda. Tú entiendes. Pero por lo que digo. O sea, lo jugaron contra uno de los peores equipos del clasificatorio. No sé si eran de los peores o de los mejores, pero eran desconocidos. Y le ganaron 13-7 o algo similar. Pero vienen en una sequía... Sí. Curiosa. Cinco derrotas consecutivas. Y de hecho ha habido casos en este Mundial en los que ellos podían haber elegido jugar Bind. Pero ellos lo baneaban en última instancia. Así que eso también es de reseñar por parte del conjunto de Fanatic. Y que, como ha cambiado la película, ¿no? Después de tener uno de los mejores Binds... Bueno, de tener el mejor Bind en Europa y top 1, top 2 del mundo. A prácticamente ya ni siquiera jugarlo por parte del conjunto de Crew. Veremos a ver qué sucede finalmente. Fracture. Ellos lo han intentado pelear contra dos equipos. Contra Furia. También contra Sentinels. Ambos con derrota. 0% de win rate por parte del equipo de Crew. También tienen 0% de win rate en Icebox. Y Briss no lo juegan. O al menos no ha habido muestras en este torneo. Así que... ¿Qué pasará? No lo sé. Yo pienso que puede quedar Bind como último. Al final es un mapa en el que actualmente tienen un récord desde septiembre de 7 mapas consecutivos ganados. 7-0. Sí. No creo que sea un mapa de los que tengan que estar ellos mismos vetando. Y si no, la alternativa sería que el propio Fanatic lo quite y que quizá nos vayamos a Asten. Correcto. Asten podría ser una de las alternativas. Sí. Que también es un gran mapa para ambos conjuntos. Aunque Fanatic no viene con buenos registros. Es que Fanatic es lo que decimos. Se ha clasificado aquí ganando Icebox y Fracture. Literal. Es que no han jugado nada más. O sea, bueno, han jugado más mapas, los han perdido y en los mapas en los que han ganado han sido, como os digo, en Icebox y en Fracture. Es más, antes no lo estábamos comentando arriba. Tú me has dicho, ¿cómo es que has votado a Crew? ¿Va a ganar Fanatic? Tú consideras que podía ganar Fanatic porque podía partir como favorito por resultado de grupo. Y es lo que te decía. Ojo con los Pixivans. Si le quitas uno de los dos, solo ganan un mapa. Los Pixivans tienen cositas. Yo los tomo aquí ya. Yo de verdad tengo los tres mapas aquí. ¿Va a jugar Fracture? No lo vamos a decir de momento. Pero... Fracture tiene que estar baneado. Pero bueno, veremos a ver si. Crew no ha quitado Fracture. Entiendo que estaban bateando en la entrevista para que se pensaran tal, tal, tal. Pero están trolleando. Jugar el Fracture contra Fanatic me parece trollear. Y mira que son bastante repetitivos. Aunque en Icebox lo son más. Yo creo que Fracture tiene que quedar fuera. Sabes que solo tienen Fracture y Icebox. Castigas en Icebox que puedes llegarse a ganar y puedes irte con 2-0. Por cierto, Crew queda como absoluto responsable de acabar con la supremacía europea. Correcto. Si no tenemos semifinal. Si no tenemos semifinal y final europea. Semifinal y final europea. Ha habido muchas críticas también en la región europea. Sobre todo, pues bueno, por parte de NEA, ¿no? Que siempre habían sido los grandes ganadores, ¿no? En esa Masters 2 de Reykjavik. Sobre todo fue cuando, ¡guau, NEA mejor que Europa! Pues en el momento más importante del año. De momento los europeos llevando la voz cantante en este aspecto. Tres de tres equipos de momento clasificados en semifinales ya son de Europa. Y queda a conocer, como tú bien dices, si Crew se carga la supremacía europea y elimina el conjunto de Fanatic en el día de hoy. En uno de los partidos más bonitos posiblemente que vayamos a tener en toda la historia del Valorant. En toda la historia de este circuito internacional de Riot en este año 2021. Y en un partido que va a dar mucho de qué hablar y que va a ser, como te digo, yo creo que va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Es que lo puede ganar cualquiera realmente también con los vetos en mano. Aquí, de hecho, mientras tanto ya estamos viendo las alineaciones, aunque no hace falta ni repasarlas porque ya todos os las conocéis de memoria. Son conocidísimos. Yo te voy a señalar que, además, este enfrentamiento da la casualidad de que nos ha quedado en un mismo cuarto enfrentados los dos equipos más jóvenes con vida de los cuartos de final. Hablamos de un Fanatic que actualmente tiene una media de 20,4 años de edad media entre los cinco. Entendamos que hay gente que no lo sabe, pero Derke tiene 18 años, 19 recién cumplidos hace poco. Sí, sí, sí. Hablamos de Magnuk 20, Doma 18, Mystic 20 y Booster, el abuelo 26. El abuelo. Booster es el señor mayor. Pero es que al frente... Al frente, Crews, ojo, vencitos. 19,6 de media. Ojo. Son el segundo equipo más joven de la competición. Miento, no son los dos... Eysen son muy pequeños, ¿no? También. No, Eysen no. Eysen tienen alguna veterinaria. Los más jóvenes actualmente con vida son Gambit y Crews, que tienen 19,6. Es verdad que Gambit, salvo Redgar, es el más mayor y tiene 22, Redgar, 23, me parece que... Sí, 22, 23 tiene. Ahora mismo no lo tengo aquí, pero si lo tuviese te lo diría. 19,6 es la media. El único equipo más joven era con 19,3 Vision Strikers. Por cierto, la importancia del jugador que nos están señalando aquí en pantalla, que el otro día en su partido contra el conjunto de Sentinels advirtió de que entró algo nervioso, ¿no? Al partido, de hecho ya lo vimos en Fracture, no performear nada bien con esta Jete. El duelista principal de este equipo de Crews, que hoy le va a tocar bailar contra la más fea. Le va a tocar bailar en el H2H contra Nikita, contra Derke y Crews que necesita de un Naxxed que esté a su máximo nivel desde el minuto uno. Sobre todo lo que necesitan es mínimo que uno de los dos, que Naxxed o Kevnid estén bien. También te digo, hasta el momento no hemos tenido ningún partido en el que ambos jugadores estuvieran al mismo tiempo. O sea, que las dos estrellas estuviesen alineadas hacia arriba los dos. Totalmente de acuerdo. O uno o el otro. Totalmente. Nunca los dos. Como sea hoy el día, yo lo siento por tu Nikita, pero... A ver, ¿qué pasa? A lo mejor lo ponen para llevar. A lo mejor lo ponen para llevar, puede ser. Podría ser. O al revés. Es un partido que realmente es un 50-50. Es un 50-50 debido a la trayectoria tanto de Fanatic como de Crews. Cualquiera puede ganar, la verdad. Además, tengamos en cuenta un detalle importante. Realmente, si nos hacemos un repaso ahora mismo de las estadísticas, nos encontramos con que Nikita Sinovitev, con su clasificación con dos partidos ganados, se sitúa actualmente como el ACS más alto de toda la competición, el KD más alto de toda la competición, el ADR más alto de toda la competición. Está siendo el mejor juego del torneo. 28% de las primeras sangres en las partidas las consigue él, concede el 18. Un porcentaje muy alto de concesión. Pues cuando juegue conmigo en streaming quedará segundo porque yo quedaré primero. Igualmente es una barbaridad. Es una locura. Es una absoluta locura. Que sí, que sí. Está hablando de un dominio absoluto por parte de Nikita, que ha sido el carry máximo de este partido. Sí, la verdad es que lleva dos MVP seguidos. Va por el tercero three in a row. Es muy posible. Que le decían. No, 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 no. Que es verdad. O sea, que es lo que lo dijo la cuenta de Fanatico y de hecho lo ha puesto, la ha mencionado a él y le ha dicho, ah, por el tercero MVP consecutivo. Porque los dos primeros de los dos primeros partidos son para ver qué. Oficial de la competición. Indiscutibles. Estamos hablando de la máxima barbaridad que hemos visto en un partido. El único jugador que se le puede equiparar fue Leaf ayer. Sí. Leaf ayer tuvo un rendimiento superlativo. Y aún así, sus estadísticas terminando, no se asemejan a las de Nikita en ninguno de sus dos partidos. Mira el escándalo que estamos diciendo. Los que recuerdan a Leaf ayer, que primera mitad 18 kills del primer mapa. Segunda mitad termina con 28. Sí. Primer mapa, segundo mapa. Empieza con 17, termina con 24. Sí. Es una barbaridad. En Ashton firmó 10 entries, 4 muertes. En el otro mapa creo que fueron 11-10 o algo similar. Una barbaridad. Una locura. Pero no se acerca. Sigue estando por debajo. Vamos a ver lo que pasa en el día de hoy. Una de las claves, por supuesto, para el equipo de Crew es tratar de inhabilitar, ¿no? De pararle los pies a Nikita Shirmitev, a Derke, que está en estado de gracia en estos mundiales. Y un equipo de Fanatic que, lo que decimos, está siendo una de las grandes sorpresas de la competición para muchos. Porque mucha gente los daba por muertos antes ni siquiera de empezar, debido a sus últimos meses. Un tanto complicado, sobre todo también en esa última Red Bull. Pero, a menino en estado de gracia se han clasificado, repetimos, como primeros de ese grupo en el que estaba Cloud9 y el conjunto de Vision Strikers. Aquí tenemos ya los mapas, tenemos los hologramas. Y ahí está. Crew va a eliminar Fracture de la ecuación. Fanatic debería quitar a Briss ahora mismo. Debería haber demasiadas dudas en ello. Briss debería ser el veto. De lo contrario, no me sorprendería a Bain. Ahí está. Briss va a ser la elección que van a quitar. Es momento de elección. Crew tiene que sacar su mejor mapa. Hayven, aquí no tiene que haber dudas, es su mejor mapa reconocido, si necesito estadísticamente podemos decir Bain. Pero Hayven es un mapa clave para ello. Ahí está. En el caso de Fnatic, 0% de Windrid desde el 1 de septiembre. Y Fnatic lo hemos dicho. ¿Cuáles son los mapas que juegan? Icebox o Fracture. Pues Icebox tiene que ser reelecido. Toca Icebox. Si no cogen Icebox sería la sorpresa del veto. Es Icebox, te lo digo yo. Esto te lo adelanto. Sí, me lo adelanto. Te adelanto que es Icebox. La elección del conjunto de Fnatic. Por cierto, un Hayven en el que Fnatic tenía la potestad de elegir el que van a comenzar. Ya he elegido empezar atacando. En este mapa de Hayven, segundo mapa como yo ya os estaba anticipando, va a ser Icebox. Y cuidado, porque puede ser sorpresa o no. Crew elige comenzar defendiendo en Icebox. La gente se está rayando porque no escuchan el audio de la partida. No os preocupéis. Están los casos en inglés porque está bajado, después se cambia. Icebox, que vemos ya directamente cómo ha sido la segunda elección. Se confirma, ya nos decía Sergio que conocía el veto. Ahora es momento de banear. Yo por Crew he puesto que deberían quitar Split. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Yo creo que van a quitar Split. No quitan Split. No quitan Split. Ulises no quitan Split. Entonces tienen que quitar el Asten. Si no quitan Split, tienen que quitar Asten. Les interesa más llevarles a Bind, que es en el mapa en el que les puedes hacer algo de daño. Y que elijan ellos si quieren jugar el Bind o el Split. No olvidemos que Split hasta la fecha es un mapa que fue permaban en su momento por parte de Fnatic. No acostumbra a aparecer. Es un mapa, además, en el que no tiene muy buenos registros. Entonces, creo que Split debería ser uno que esté fuera. Asten, yo creo que podría ser entre Asten y Bind la elección de mapa. Vamos a ver qué decir. Bind fuera por parte de Crew. ¿Han quitado Bind? Sí, han quitado Bind. Y ahora mismo, papeleta para Fnatic. En Split, desde el 1 de septiembre, 25% de win rate. En Asten, desde el 1 de septiembre, 0% de win rate fuera Asten. Y como te estaba diciendo, Split va a ser finalmente el desider. Y Crew, amigos, comenzará defendiendo. No entiendo nada. Split. Pero escúchame. Split. Crew tiene 7 mapas consecutivos ganados 100% de win rate en Bind. Hemos visto a Fnatic banear en segundas instancias. Y, sin embargo, deciden quitar Bind. No lo quieren dejar abierto. Temen que pueda pasar algo en Bind. Asten, que lo va a quitar, obviamente. Un Fnatic que también lo ha estado baneando de segundas. Se queda finalmente Split. No olvidemos. Split actualmente es un registro de 4 mapas jugados por Bad Fnatic. 1-3. 25% de win rate. 38 en ataque, 52 en defensa. Ojo. El Beto favorece a Crew. Sí. El Beto favorece a Crew. Y más sabiendo los antecedentes, sobre todo en el último mapa. ¡Vora Crew, carajo! Mapa de Split, que lo vimos contra Sentinels, que comenzaron en defensa cayendo 4-8, pero luego le dieron la vuelta en el ataque. Así que Crew comenzará, en caso de que fuera necesario, en ese Desire, de la misma manera que en el partido contra Sentinels. Comenzaría defendiendo en un mapa tan defensivo como es este Split. Precisamente, hablando del equipo de Crew, lo que hay que destacar, Ulises, para bien, es su ataque. Sí, sí. Totalmente. Pero sigo un poco, estoy un poco todavía en shock, porque estamos hablando de que Crew está en shock, Ulises. Ha jugado un total de dos splits en lo que llevamos. Jugó contra Sentinels. No recuerdo quién fue el otro partido que jugaron. Crew. Furia y Liquid. Furia y Liquid. Contra Furia juraría que también lo jugaron. Contra Furia, Fracture. Contra Furia, que ya lo perderon. Te lo miro rápido. Yo sé que en total acumulan 5 mapas. Contra Sentinels ganaron 13-11. Ese partido lo casteamos juntos y no se me olvida. Pero obviamente estamos hablando de un Crew que aquel día falló en defensa, pero tiene un ataque superativo. Acumulan 6 mapas, 6. Perdido 0-2 contra Liquid. 2-1, 2-1, win. 6 mapas. 6 mapas Split. Hay 6 mapas, perdón. Ay, no, perdón. 3-3, 8-8 mapas. Lleva jugados Crew en la competición. No, no, yo te hablo en Split. Ah, en Split. Split han jugado, han creado en jugados, no sé si han jugado 2 o 1. Contra Furia no lo jugaron. Contra Sentinels 100%. Contra Furia no lo jugaron. Contra Liquid, tampoco. 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 Solo el de Sentinels. Venían con 4 mapas jugados, era un 2-2, se sitúan en un 3-2 con la victoria sobre Sentinels. Un mapa que tampoco, o sea, estamos hablando de que podría ser uno de los peores mapas de Fnatic. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado. Vamos a ver. Y por otra parte, en el caso de Crew, estamos hablando de que es como su quinto mapa. Bueno, el Split de Fnatic lo vimos, precisamente, contra Cloud9. Si recuerdas, creo que Fnatic estuvo 11-6, 11-7 arriba y finalmente combateó el conjunto de Cloud9 y pasamos de eso. De ese 11-7 a ese 11-3, a ese 11-13 victoria para el conjunto de Cloud9. Un mapa que también, como decimos, se lo hemos visto al conjunto de Fnatic y que podría estar uno de los duelos más esperados por todos. Duelo de Raze, Derke contra Kefnit. Ojo, eh. No sé, yo lo siento mucho, pero me preocupan dos cosas. Punto número uno, Haven es un mapa en el que no sé cómo va a salir Fnatic. Históricamente era un buen mapa para ellos, pero no vienen con buenos resultados. Lo han obviado, Crew juega en uno de sus mejores mapas. Esto podría partir con el 1-0. Y Icebox es un mapa en el que son muy repetitivos. De Fnatic el registro que tenemos en este Mundial es el partido contra Vision Strikers. La derrota 10-13, si no recuerdo mal. Derke, que me dejó arcoñado, decidió jugar también con Raze, jugando sin bridge, porque sus dos iniciadores eran tanto Sky como Soba. El centinela para ellos era Magrum con Killjoy, si no recuerdo mal. Así que estos son los registros que tenemos del conjunto de Fnatic en este mapa de Haven. Pero ya no es el registro de ahora, es que si teníamos el cómputo total es un 1-3. Es un 25% de win rate. Es que es lo que decíamos, el problema de Fnatic es que si te basas en sus estadísticas, solo van a ganarte en Icebox y en Fracture. En el resto de mapas pierden. Uno está fuera, es Fracture, no se la ha jugado inteligentemente Crew. Muy bien aquí Onur, quitándose la encima. Pero es que el problema, claro Ulises, pero aquí pasan dos cosas. Tanto Crew tiene un 0% de Icebox y 0% en Fracture. ¿Por qué baneas Fracture en vez de banear Icebox, por ejemplo? ¿Por qué baneas Fracture? O sea, ¿te parece mejor a ti el Fracture de Fnatic que su Icebox? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Además ten en cuenta que ya han jugado dos Fracture, han enseñado lo que tienen. No es tanto como lo que tiene preparado Fnatic. Fnatic es a día de hoy posiblemente el mejor Fracture. No, pero Fnatic ha enseñado dos Fracture, ¿eh? No, no, te estoy diciendo que Crew ha jugado dos. Los ha palmado, los ha enseñado y no ha enseñado mucho. Vale. Y Fnatic ha jugado dos y los dos que ha enseñado, ha enseñado mucho. Sí. Pero también ha enseñado que posiblemente es su nuevo bind. Vale. Es uno de los mejores Fractures sin lugar a dudas. Sí, sí, sin duda. O sea, no puedes jugarlo. Y en Icebox, si bien es cierto que no lo han jugado tanto recientemente, históricamente no es un mal mapa. Si nos remontamos a Agosto, sumaríamos cuatro mapas jugados, dos victorias y dos derrotas, teniendo en cuenta lo que han podido disputar, no creo que sea un mal mapa. Es un mapa, además, que beneficia a un equipo que no tenga tanto perfil táctico, porque es un mapa pobre. Es un mapa pobre. No tiene demasiado a plano táctico. Es o A o B, tienes muy poco split por el medio, está muy contenido. Y si Onur y Betoni han hecho un buen trabajo, leer qué es lo que hace Nikita Sirmitev en cada uno de sus picks les puede servir para tener una decisión de cómo lo pueden llegar a jugar. Son bastante repetitivos, Fanatic, en este mapa. Aún así, son favoritos en Icebox. No nos engañemos. Ocho mapas jugados, siete victorias, una derrota. ¿Está peligrosamente preparado para un desider, tú crees? Sí. Sí, sí, sí. Creo que técnicamente deberíamos ir a split. Y en split... Es que el split crew tiene la doble cara de la moneda. En defensa los vimos muy frágiles, pero en ataque, bueno, eran la argentina de Maradona. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Van a volver a empezar defendiendo. Y ahí vamos a terminar de ver cómo están. Pero es que atacando, atacaron tan bien que sabemos que esa defensa no se puede repetir. Es decir, no es clásico que una defensa sea tan horrible como lo fue el día de Sentinels. No es que Sentinels dé ganas. O sea, yo recuerdo el partido contigo y recuerdo que cometían muchos errores que les condenaron a perder el bando así. De lo contrario, si hubiesen ido con un posible 6-6, que no es tan grave, sigue estando mal, pero no es tan grave. ¿La eliminatoria pasa por Haven? La eliminatoria pasa por Haven... Creo que pasa más por Icebox para... Creo que la eliminatoria pasa más por Icebox que por Haven. Vale. Creo que el Haven a priori... ¿Lo ves excesivamente one-sided? ¿El Haven? Sí. Bastante más que Icebox. Vale. O sea, si tengo que poner un porcentaje para mapas, me atrevo a decir que Haven podría ser un 60-40. 60-40 para Crew. Icebox me parece un 55-45 para Fnatic. ¿Y Split? Split. Es un poco lotería. Puede ser un 50-50, pero me decanto un poco hacia Crew por el partido contra Sentinels. Amigos, le vamos a dar la bienvenida al escenario. Salta el conjunto representante de todos los hispanohablantes por parte de Crew. Con el color rosa, Cross el argentino desde Chile. Mazino, Nexed, Kessnit, Delcic. ¿Quién tenemos al frente, Sergio? Fnatic quiere defender la supremacía europea en estos mundiales por parte de Fnatic. Boaster, Mystic, Doma, Martín, Sonrisitas, Penkov que aparece en el escenario muy serio de momento. Y la bestia Nikita, Derke, Shirmitev, Crew Esports contra Fnatic. Latinoamérica contra Europa por un puesto en las semifinales del campeonato del mundo. Saludo protocolario entre Mini y entre Onur. Y Doma ya lo vemos calvo. Doma dijo que 20.000 likes en Twitter y que se ponía calvo. Pues vaya rapada se ha metido el amigo Croata. Pues cuidado que podría ser el segundo factor. Porque Mixwell bromeaba con ello. El tema de los jugadores que al raparse y venir calvitos venían con un extra de firepower. Pues no dudemos, no dudemos que quizá Doma nos da una sorpresa. El Croata y se muestra más contundente que nunca. Rapadito, preparado para este partido. Vamos a ver qué nos espera Fnatic. Se me dirá a Crew. Y Fnatic tiene un peso extra en este partido. Sergio, mantener la supremacía europea. Sí, nos informan que ahora mismo hay entre todas las Watch Parties casi 140.000 personas. Y esto acaba de empezar. Abrazo a la Watch Party de Mixwell, a la Watch Party también de Ibai. Y también por supuesto a toda la gente que sigue confiando en nosotros para verla de manera íntegra en el canal de LVP. 3, 2, hoy es un día histórico para toda la comunidad, tanto para la europea como para la española. Como sobre todo también para la latinoamericana y cómo vamos a disfrutar, Ulises, este partido. Así que un saludo a todos. Un besazo. Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias a todos los que nos seguís desde todos los canales. Abrazo fuerte para todas las Watch Parties. Os queremos un montón. Dicho esto, vamos a proceder a hablar de este mapa de Haven. Un Haven que nos espera. Lo mencionábamos antes. Un mapa que podría estar condicionado para Crew. Cuéntame, Sergio, ¿cómo están los registros de Fnatic? Ahora mismo, Fnatic, en este mapa cuenta con desde el 1 de septiembre. Vale. 0% de win rate. 0, como vosotros en matemáticas. 0, 43% de rondas anotadas en ataque, 47% en la defensa. Te voy a traer buenas noticias. Si nos remontamos a agosto, solo vemos una victoria más. Sí que es verdad que mejoran un poco las estadísticas, pero tampoco es mucho. He tomado agosto de los dos equipos. Yo, septiembre. Quería tener un poquito más de muestras. Puede ser. Pero la recta final, ya lo mencionas tú, desde septiembre, es muy mala. Si nos vamos con Crew y lo miramos desde agosto, nueve mapas jugados, seis victorias, tres derrotas, de las cuales dos en la Masters 3 de Berlín, con un 67% de win ratio. Anotan el 55, atacando, 49 defendiendo. ¡Ojo! Cambio, ¿eh? Ya mostradas. Cambio de Fnatic. Derke cambio en el duelista. En vez de jugar con Raze, no estuvo cómodo en ese partido. Contra Vision Strikers y va a volver a la gente coreana. Va a jugar con la Jet, por cierto, también con posición de doble duelista para el conjunto de Crew, Kevnit Deus, que va a estar con esta Reina Naxet, con su más que reconocible Jet, y van a estar jugando sin bridge. Mantienen la misma composición que jugaron en ese último Heimen que nos mostraron aquí, en este mismo directo. Nosotros preparados para el inicio de este partido, enseguida daremos al salto al refugio este mapa de Heimen, que nos acogerá en esta primera cita, donde obviamente hablamos de que Fnatic tiene la responsabilidad de mantener la supremacía europea. Te digo más, te digo más, te voy a dar un detalle más. No hay duda acabarla. Te voy a dar un detalle más. Ha cambiado Derke de personaje porque en este mapa en Heimen con Raze fue el peor mapa que ha jugado del Mundial. 12-18-7. Con este duelista hace el cambio, por así decirlo. Bueno, no re-roll como tal, pero es un cambio de duelista dentro del propio rol. Fuera Raze, dentro Jet, un agente con el que sabemos que Nikita se siente muchísimo más cómodo. Y por parte del conjunto de crew, me parece que con respecto al mapa de Heimen, no vienen con cambios. Es la misma. Misma composición, no hay cambios. Es la composición que han preparado para este Heimen. Sí que cambian de lo que jugaban previamente en Masters 3 de Berlín, pero más allá de eso, nos encontramos con la misma composición en la última ocasión. Ayer sobre todo en el Heimen contra, bueno, ayer, antes de ayer en el Heimen contra Sentinels, Naxxed fue el jugador clave también de ese partido. Junto con Mazino, con el Soba, que tuvo una actuación brillante, el iniciador chileno. Bueno, Mazino actualmente es, estadísticamente hablando, el mejor jugador del conjunto de crew. Sí, sí, sí. Está jugando un Champions espectacular. Hablando, por cierto, de Nikita Sinomitev y de esa Raze, hay que tener en cuenta que creo que lo vamos a ir viendo cambiando mucho de agente. Nos encontramos con... Yo creo que no. Con los mapas que hay, yo creo que no. Yo creo que va a ser en el torneo. Me refiero en general, no nos acostumbramos a intentar etiquetarlo si va a jugar Raze o va a jugar Jet en base también solo al rendimiento. Creo que hay un poco también de profundidad táctica. ¿Tú crees? Al final, cuando estás jugando contra un equipo como Vision Strikers, necesitas herramientas desde la defensa que te permitan destruir una composición que te va a hacer una iniciación muy rotunda. En el momento en que Vision Strikers te dice, vamos, es vamos. Claro. Aterriza la flecha, la flash, la entrada perfecta. ¿Qué puedes hacer para detenerlo? Las micros que acostumbran a buscar desde el pozo gravitatorio con unas balas de pintura. Son herramientas que te permiten contenerlo. Contra crew no necesitas eso. Claro, pero eso en Haven tampoco lo vimos por parte del conjunto de Fnatic, precisamente esas micros en defensa con esa Raze, sobre todo. Es lo que decimos, Raze la suele jugar en tres mapas. En Haven, que ya lo vimos, en Split y también en Fracture con las micros también, con el pozo gravitatorio, sobre todo defendiendo la zona de previa de A desde la primera vez donde respawnías, desde el sitio en el que respawnías, también haciéndose doble satchel para internarse en torre en el ataque. Y luego en Split lo vemos, porque es lo que decimos, en Split, mapa que los quarters suele ser a veces mejor, según también a quien le preguntes, le puede gustar más Raze Depende también de contra quién juegues. En este caso, por ejemplo, en este partido, yo entiendo que es mejor jugar con Jet porque tienes un equipo que te va a jugar con el doble de lista, que va a entrar a un ritmo diferente y tú puedes generar la diferencia porque no es un engage tan contundente como el de los coreanos, sino que un operator a manos de Jet con un pick, haces una baja, generas una ventaja, 5 para 4, desde ahí puedes transformarlo. No vas a marear a los coreanos, pero sí puedes intentar marear a los latinoamericanos. Por cierto, importante también Kevnit con la reina. Ayer en Haven, bueno, ayer, el otro día, no tuvo el mejor registro del mundo con este duelista, así que es cierto que se vio un poquito más eclipsado por Naxxed en este mapa, que el otro estaba con la Jet, siguen con la misma composición, como bien estábamos comentando, y por tanto también que Kevnit aparezca con un personaje tan letal como puede ser esa reina, claro. Pero para eso tienes que entrar ya calentito de serie. Y bueno, esa es una de las claves que pasan por este partido. No olvidemos que en el estreno también el bueno de Kevnit, este mapa fue caótico para él, pero 8 en el registro, arrancaba desaparecido lurkeando, no tenía demasiada actividad contra Sentinels, esto sí que mejoró, y sí que espero que quizá en lugar de estar en una función tan de lurker, en el que no lo hemos visto totalmente reforzado, espero que entre más con el resto del conjunto, que sea más disruptivo, que entre en el caos, que es donde tengo la sensación que Kevnit se siente mucho más cómodo y está más acostumbrado. Un passive entry y no tanto un lurker. Veremos a ver. ¿Sabes qué es lo que quiero saber yo? Dime. Quiero saber con quién va la gente. ¿Con quién irá la gente? ¿Con Crew o con Fanatic? Que nos lo digan en el chat, la predicción que va a salir en breves, nuestro realizador lo tiene claro. Nuestro realizador va a muerte con Crew, así que la gente ya puede empezar a poner emotes, puede empezar a poner emotes de Crew, de Fanatic, yo voy con Crew, yo voy con Fanatic, mayoría absoluta de Crew. Mayoría total. Más allá del corazón y la cabeza, lo que sí que tenemos aquí es un duelo entre tú y yo. Puede ser. Actualmente me sitúo líder en las predicciones. Es verdad. Con una, con una de ventaja sobre ti. Con una ventaja. Es verdad. He votado Crew. Yo he votado a Fanatic. Y tú has votado a Fanatic. Sí, señor. Tenemos el duelo. Tenemos el duelo para ponernos en empate y decirlo todo en semis o en final. Pero si gana Fanatic, entre semis y final hay un duelo espectacular. Si no ganas tú, predicciones. Si no es muy difícil. Si no ganas tú. Si no te doy la mano en directo y hoy has ganado las predicciones. No, no, no. Hasta que no termine, no cerramos. De hecho, hoy vais todos con Crew menos Zinqui y yo que hemos votado en las predicciones por Fanatic. Correcto. Así que, a ver, ¿qué pasa? A ver, yo es que, literalmente, me cuesta mucho ir con… o sea, ya no es ir o no ir con Fanatic. Yo ya lo he dicho. Lo vuelvo a repetir y yo lo digo sin ningún tipo de tapojo. En esta, en esta Champions, para evitarme que después que a mí me diga, claro, es que dices que con la cabeza, el corazón, pizza diferente. La unisilla, ¿no? Yo voto con la cabeza. Voto con la cabeza. Mi voto con la cabeza lo hice con Sentir. Es verdad. Y lo vuelvo a repetir contra Fanatic. Crew, por cabeza, estadísticas, el partido, cómo se refleja, creo que Crew es favorito para este enfrentamiento. Contra Sentinels, no creía que fuese favorito, pero por ciertas condiciones pensaba que iban a ganar. Así que ahí es donde yo lo dejo. ¿Hoy lo consideras favorito a Crew? Y el corazón va con Crew. Hoy para mí son favoritos. Para mí. Es mi opinión. Arranca, Ulises. Veremos. Barranca ya el partido, amigos. Son los últimos segundos para que arranque este partidazo de los cuartos de final. Un partido que nos va a dar el último equipo semifinalista de los mundiales. Crew en defensa, Fanatic en ataque, arranca en los cuartos de final. Y arrancamos con ellos. Ronda de pistolas que da el inicio. Nuestro doma. Ahora el pelón del equipo. Vemos cómo está retrocediendo, jugando muy cerquita de Berke. Ronda de pistolas en la que ya vemos cómo se ha adelantado Náctez. Tiene un ángulo muy ofensivo, pero está solo. Esto le permitirá ganar información. Si AC uno por uno permite la rotación rápida, que puede ser positivo o negativo. Porque como te juega el fake, es lo que suele hacer Fanatic. Fanatic tiene la tendencia en este mapa de Haven a hacer mucho fake en A, a lanzar el drone en A y finalmente rotar para entrar por el garaje para C. No me extrañaría que lo hiciesen. En esta ocasión, el drone viene para el garaje. Esto parece un split y entrada hacia C, Sergio. Puede ser una entrada de un momento a otro. Don de reconocimiento que va a tirar Bowser. Llegaba también ese solo dar. Tienen que destruir el nano enjambre. Magnum, Martín, Sonrisitas, Penkov de momento aguantando. Derke va a ser el primero en hacer la toma de contacto. Misty pone la primera, Derke en apertura, Nikita. Nikita comienza golpeando, amigos. Triple en el cómputo global de la primera ronda de pistolas. Para el conjunto europeo, llegará el plante de la bomba. El Ritein jugará a Crew en el 2 para 5. Cuidado con que Nicky pone la primera, acaba con la de Misty, que está un poco desapareciendo en esta Champions. Derke aguantando a Nikita en la parte posterior. Bosta en apertura rápida. Le tira al das Naktit. Baita como puede, pero Goma finalmente acaba con el solo. ¡Ay, comienza! ¡Ahí está! ¡Cántamelo, Sergio! Como empieza, Derke, amigos. La triple de Derke para poner la primera 1-0 en el marcador. Y una entrada maravillosa de Fnatic en esa entrada total en Split por la zona larga de Zay y también por la zona de garaje. Triple magnífica de Nikita, Sirmitev, que ha entrado a la parte posterior. Derke golpea el primero, apertura, backside, limpia y remata el tercero en el refrag de su compañero. Magnífico 1-0 de Fnatic. Notan, anotan la ronda de pistolas. Nos vamos a la segunda. Obviamente, ventaja económica. Desde la defensa no te puedes permitir forzar, salvo Naktit, que comprará a Marshall, sabiendo que puede jugar con chaleco ligero. La siguiente, gracias al dash. Como tú bien dices, ronda eco total por parte del conjunto de crew. Magnum, mientras tanto, puede ser el primero en hacer la toma de contacto. Está aguantando Kevnit. Van a caer esas estrellas, van a secundar al dron de reconocimiento que ya sobrevuela por completo la zona de garaje. La primera para Nikita, otra más para Mystic. Doble para el conjunto de Fnatic. Se defiende Delsic dentro de la nebulosa. Dómago, fansé, finalmente va a acabar con su vida. Tan solo convida al duelista chileno en el 1-4. Tiene a dos jugadores muy mermados. Va a llegar esa cura para Booster, que se va a poner con 100 puntitos de vida. Llegará el plante de la bomba. Y en consecuencia, Ulises, la segunda ronda para Fnatic en ataque. Así es, el 2-0 debería estar claro. Solo tiene que conseguir una baja para intentar que esta ronda sea rentable. Hacer un poco de daño económico. Si saca dos, es el premio. Localiza al primero. No consigue acertar sobre Mystic. Sí que se la pega Magnum. Buscaba otra vez que no puede. Le situaban la estrella. Le están aguantando. Nakteth con un objetivo claro. Sacar Exifrax. Intentar, de esta forma, dañar la economía de Fnatic. Y que en esa ronda bonus tenga que hacer algún gasto económico. Mystic le viene a comer. Cuidado, porque esto le puede salir caro. Un Mystic que anda desaparecido en el Champions, que ha recibido mucho impacto. La primera para Maxeya Fima. Finalmente buena. La primera baja. Han muerto dos. La ronda que queda bien para Kruz. De esta forma, Booster a la espalda para acabar con él. Le carga un Orbe. 2-0. Fnatic se impone. Nos vamos al full buy de Kruz. Sí, esta ronda era muy sencilla. Era una ronda meramente transitoria para el conjunto de la región europea. Kruz que ahora podrá ejercer el derecho a compra en esta primera full buy para ellos del partido. Fnatic que tendrá que disputar esta tercera ronda en condición de bonus. A excepción de Derke. Que va a comprar esta vandal. Va a gastar todos los recursos a nivel económico. Intuyo que estará pensando en que si captura un Orbe y ya como mínimo se asegura que si muere podrá disputar la siguiente con Tormenta de Cuchillas. Pero Derke que va por todas ya desde el inicio. Y tanto que va por todas. Mystic por cierto con Ghost. Vamos a verle directamente con esta vandal en mano. Es el arriesgo económico que va a intentar marcar la diferencia para anotar esta ronda bonus. Importante ver también la decisión con la que se está mostrando Fnatic. No quiere correr mucho riego en el inicio de ronda. Aguanta en el medio esperando un posible push por parte de Ketnick o del bono de Naxxed. No va a ser así. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer para intentar sacar una ventaja Fnatic. En este inicio se mantienen con mucha calma el Zorro. Preparado para ganar información. Limpiando para largo. No va a localizar a nadie. La Nébula Magnífica. Consigue quitarse el Zorro antes de que pueda localizar nada de información. Naxxed que avisa. Vemos la rotación de Soba revisando corta. Hacía demand Magnum de incorporarse en esta zona de garaje. Revisaba la zona central. Y puede entrar de un momento a otro. Misma jugada que la ronda anterior. Drone de reconocimiento de Bowser y a correr. Llegas a doble Nebulosa. Se activa el nano enjambre. Delcic que prueba suerte y le toca la lotería. Acaba con la vía del croata. Cinco para cuatro ahora. Tienen que aguantar. Está la Argentina aguantando la zona de Ascensor. Esa baliza que es muy correcta. Clash que saca la primera otra más para Bowser. Tres para tres ahora. Puede comer al conjunto de Fnatic de un momento a otro. Delcic que tiene que sacar la Classic. Está jugando de entrada a Nebulosa. Lanza las balas con la Classic con la pistola. Limpieza total, amigos. Es la primera ronda del partido para Crew. Y como estamos viendo, han perdido una banda. El que era valiosa. No es preocupante para Derke. Que pese a no tener tanta economía ahora para esta ronda, está un orbe de tener su tormenta de cuchillas. 1-2 en el marcador. Las dos armas que pierden le hacen daño. Son Macino y Delcic que se quedan a cero créditos. El objetivo de Fnatic obviamente es dañar la economía del rival en una bonus. Lo han conseguido. Vamos a ver qué pueden hacer ahora para intentar sacar algo más de ventaja. Marshall aparece para Derke. Con una kilo o un orbe tendrá su tormenta de cuchillas, que es el objetivo. Y Macino que ha dropeado un arma, por cierto. Fíjate en el choque de trenes que podemos vivir en el punto de C. Ese dron de reconocimiento que va a espotear a Kevnit. No sé yo si le ha llegado a ver. Va a llegar la Nebulosa Kevnit que puede tener media ronda. Creo que no lo ha limpiado. Buster, la primera kill es gratuita para Kevnit. Que utiliza la invulnerabilidad para reposicionarse. Error clamoroso ahora del IGL británico. Magnifica la baja que ha firmado el chileno que le da la vuelta. Cross aparece el argentino. El IGL pone la primera mística y le quiere piquear. Aguanta Kevnit el ángulo corto. Se prepara para comer Kevnit. Quiere salir para buscar el duelo. Lo tenía marcado. Doman abertura que va a contar que estaba arriesgando. Error. Le ha querido ganar información en agresivo y le ha salido caro. 3 para 4. Ahora se le complica la ronda. Vamos a ver porque tampoco rotan excesivamente rápido para A. Muy poco académico ahora Anaxel haciendo la agresiva en una condición de 5 para 3. De todas maneras sigue siendo vigente la superioridad para el conjunto latinoamericano. Fanatic avanza con paso firme hacia este punto de A por corta. Se lo va a jugar el conjunto de Cruz de todas maneras al retake. Están vendiendo por completo el site. El único jugador que está haciendo a demanda hacer algo de daño es precisamente Macino. El soba chileno lanzando sus habilidades. Doma que está acilizando. Le podrían tirar un soba de un momento a otro. Finalmente no porque Macino ya los gastó con anterioridad. Puede llegar el plante del aspecto de un momento a otro lanzando las balas Macino jugando dentro de la nebulosa. Y esas balas que de momento no van a impactar el plante del aspecto de Ulises que de momento no llega. Cuidado que la spike ha quedado dividida. La nebula ha acabado. Lo están aguantando. La recoge Misty y consigue la baja sobre Ketney. Se arriesga. Klaus acaba con él. 12 segundos tiene que plantar. La tiene que recoger. Toma rápidamente plantándose el salto. ¡Ay, Dios mío! El error. Klaus abertura. Saca el 3K. Le queda una comida a Buster. Acaba con The Cintu. Lo dije él. ¡Qué duelo! ¡Y Buster no será un televisor! ¡Pero Klaus lo puso a 4K! ¡4K! 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 ¡Vamos al marcador! ¡Tablas empata! ¡El conjunto latinoamericano! ¡Qué bien lo hizo Klaus ahora! Esta es la primera kill para él de la ronda. Y aquí vamos a ver, me parece, las últimas tres. Acabando con Misty y luego ganándole un mano a mano importantísimo. Al IGL británico, como a Kierro en el salto macino, la aprovechó Buster, que casi firma un clutch de 1 para 2. Estaba bajo los efectos de la vulnerabilidad. Cerraba finalmente Nicolás. Ferrari empate a 2 en el marcador ronda eco total de Fnatic. Y madre mía, Fnatic, vaya liada de Doma. Se mete en Underheaven en el infierno y decide tirarla a Spike. Amigo, ¿qué hacías? Tenías a Santa Claus al frente, ¿qué te ha ganado la ronda? Kiernik, que acaba con la vida de Doma. Ventaja económica y cuidado con la tormenta de cuchillas. ¡Telzik! El chileno firma una, Telzik que responde con otra más. ¡Klaus que culmina! ¡3-2 al marcador! ¡Flawless victory! Se imponen en superioridad armamentística. ¡Fanatic con full ballabra! ¡Qué limpieza, eh! ¡Qué limpieza del conjunto de Kroer en defensa parcial de 3 rondas! De manera consecutiva para ellos, que han hecho una defensa magistral en este punto de C. Kednik, aquí lo vamos a ver, sacando la primera baja, la segunda que no llegó de manera inmediata, de milagro. Y Detsi cómo aguantó dentro de la nebulosa para sacar dos bajas, ¿eh? Acabando con Dergue que poseía esa tormenta de cuchillas. ¡Flawless victory! Y por lo tanto para Kroer ahora va a poder volver a comprar el conjunto de Fanatic. Por cierto, Ulises al detalle, 3 ultimates para cada uno de los respectivos equipos. Y Mazino está a un puntito de esa furia del cazador. Un Mazino que además jugará con la Spectre. No ha podido, no ha podido o no, no ha querido optar otra arma. Quieren también hacer un poquito de ahorros, banco, mirar de meterlo debajo del conchón como tío Gilito. Porque se están preparando para el operator necesario para este mapa. Vamos a ver con el full buy. Una vez más, el dron cogiendo información en A. En esta jugada pueden o finalizar rápido o lo que nos tienen acostumbrados. Acaba rotando. Entra rápido Nikita Sermite. ¡Cuidado! Dergue pone la primera que va con Nacen. Este inmanece que va con Mazino. La separación cósmica no es suficiente por parte de Kroon. Condición de 4 para 3. Juegan al retake. Van a jugar al retake. Van a tener que utilizar ese lockdown en defensa. Lo va a tirar Nicolás Ferrari. Lo va a tirar el IGL argentino. Aguantando de momento Klaus esa separación cósmica que se va a desvanecer de un momento a otro. Esperando el conjunto de Fanatic. Va a llegar ese pozo gravitatorio. Hay un jugador que está detenido. Además han tocado la spike en primera instancia. Kedrit que quiere comer. Kedrit que saca la primera. Está con la emperatriz. Quiere aparecer reina para sacar la doble. Klaus contesta dentro de la nebulos. Acabando con Mystic. Dergue de momento aguantando. Kedrit que le invita al duelo. De momento no se lo va a comprar la estrella finlandesa. Es una triple ya para Nikita. Tan solo comida Klaus en el 1 para 2. Estaba espoteado porque Domal ha tirado la Flaus. Klaus que de momento quiere tocar la spike. Lo va a hacer. Llega el dash por parte de Nikita para obtener toda la información. Dergue puede pillar el 4K de un momento a otro. Le come Klaus. 4K de Nikita. 4K de Dergue. Es el empate a 3. Anota el ataque Fanatic. Magnífica ronda que ha firmado Fanatic. Klave Nikita. Sirmitev una vez más. 8-4 en el marcador. 309 de promedio de combat score en estas primeras rondas de juego. Un nivel superlativo. Llegamos al ecuador de esta primera mitad. Nos quedan 6 rondas por delante. Clave. No olvidemos. Se trata de un mapa ofensivo. Normalmente la ventaja se marca desde el ataque. Y es ahora el conjunto de Fanatic tras esta ronda los que tienen que buscar ese daño. Su mayor problema. Hay un full bye y aparece el primer operator para Nacet. Totalmente. Primer operator ya del partido. Para el duelista chileno. Dergue que una vez más está echando el equipo a las espaldas. 8-4 en el inicio para Nikita. Quiere comer Dergue. Das más vendaval. Está posicionado encima de la caja. Puede se. Puede baitear a Klaus. Esa furia del cazador. Klaus que de momento no va a avanzar. Fíjate en Maglum ahora mismo. ¿Dónde estaba mirando? Dergue quiere sacar la kill. Finalmente va a errar ahora. Y esto es noticia porque no suele fallar Nikita. Va a llegar ya el plante de la bomba. El retail va a jugar Crew. Salían rápidamente pero Kendi pone la primera capa con Lidia de Doma que estaba debilitado. Condición de 5 para 4 que tiene que jugar. Buster aguantando la parte posterior. Tenemos que hacer la cobertura de Dergue que firma la primera capa con Lidia de Macino. Aguantando para Klaus. El Daska. Los dos que se las baja. El ángulo corto lo tiene Kednit. En el nojero me aterriza pero Kendi que se la pone Tricate y va a romperlo porque si no se lo rompen. Tres para tres. Tienen que jugarlo con la furia del cazador que podría ser la clave. También está el bloqueo para la siguiente ronda. Delce que tiene que hacer la apertura. Buster baiteando. De si se la pega y llega el bloqueo ofensivo. Puede ser la clave. Tienen que romperlo. Pusheando rápido. La está defusando. Delce que le quita la pita. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. La defusa, la defusa, la defusa, la defusa, la defusa, la defusa, la defusa. 4 a 3 al marcador. Se impone Crew. Lo hace por encima de Fanatitis de la defensa en Haven. Y no entiendo el posicionamiento de Buster. Aguantando en la esquina de la zona central en vez de jugar un poco más pasivo prácticamente desde su spawn. Con la furia del cazador completamente desposicionado, Buster. Que además le tembló el pulso en exceso haciendo ese AD con la Spectre. Ni siquiera lanzó una bala. Lo celebran los chicos de Crew. Lo gritan los latinoamericanos. Cuarta ronda para ellos se viene eco de Fanatitis. Y en esta eco es el mayor daño. Lo hemos dicho antes. Bando atacante. Es necesario que haga daño a Fanatitis. Tres rondas. Y la tormenta de cuchillos. Uy, esa primera. La he visto. Tiene doble venta, vale. Entre cejas, se la ponía Naxe. Vamos a ver cómo lo quiere jugar Sergio. Por cierto, el detalle además de lo que estamos diciendo. Que Crew es un equipo mucho más ofensivo que defensivo. Tal vez es lo que nos está demostrando en este Mundial. Y es un mapa claramente atacante. Y Crew de momento está llevando la voz. Escantante está liderando en defensa en este mapa de Heim. En el primer mapa de los cuartos de final. La torreta que va a ser destruida en breves. La torreta que finalmente de manera muy inteligente. Klaus la recoge para que en vez de tardar 45 segundos en recuperarla, tan solo tarda 20. Eso es. Decía, Bunker vuelve. Y la recogía. Derke, utilizando el vendaval, buscando una víctima. No ha conseguido localizar a nadie. Se escondían todos ante el vendaval con absoluto respeto sobre el finlandés. Cuidado con el torito que se ilumina cuando dispara. Cuidado con el torito que sale. Y es Klaus, muy bien. Su homónimo que va a acabar con él. Magnífico. Su doppelganger ha caído. Tiene la ventaja. La torre situada de nuevo. Rotación inmediata hacia el side de C. Derke con cuatro cuchillas. Busca la primera y se la apura del Zika. Chile no ha caído. No le quedaba en daval ni das. Tiene que matar para recuperar. Come rápido a la parte. De que no kill es del Klaus. Sale rápido, pero en la primera. Se esconde cuando Tomás alberto. Tres, acaba con Klaus. Condición de dos para cuatro. Pueden meter la eco. Llega el plante. El retake también. A ver cómo lo hacen en el dos para cuatro. Macino completamente espoteado. Ya te lo he dicho que el KO de la ronda era Nikita GoKill. A ver cómo lo hacen tanto Naxxed como Macino. Va a ser un eco en el chat. Porque tanto Naxxed como Macino tienen que desentenderse por completo de la acción. Tienen que guardar sobre todo ese operator que cuesta 4.700 créditos. Una ronda más. Que te voy a decir que no la gana Fnatic. Que la gana Derke. Para palo. Para palo para cruz. De las cuatro rondas que ha ganado Fnatic, creo que tres las has ganado Derke solo. Completamente. Y es que esta ronda, su tormenta de cuchillas, las dos kills que ha servido con el dash baiteando para que no me mate, ha sido clave. El espacio que ha generado sin el dash. Sin el dash. Tira la borra, es que come. Y el detalle, que sus tres compañeros han conseguido la arma, menos que la va a conseguir, porque acaba también con Macino denegando la salvación de esa Phantom. para el jugador chileno. 4 a 4 el marcador. Nikita empieza 13-5 los cuartos de final y con casi 400 puntos de combat score. Madre mía. ¿Cómo empieza el cuarto de final Nikita? Está bala. No tiene sentido esta daga. No tiene sentido. Ser vida. 4 a 4. Tablas. Ronda importante. Cuidado. En la economía está perjudicada. Tormenta de cuchillas con Goss para Naxxed. Operator Kevnit. Y es el momento de despertar. Operator Kevnit, eh. Agresiva por parte de Naxxed. Agresiva del duelista chileno. Ese Alarm Bot que lo puede spotear de un momento a otro. Kevnit que puede pusear, pero finalmente va a pinguear el Alarm Bot. Tiene que retroceder porque está a 70 puntitos de vida y llega a la borrasca. Fnatic de momento aguantando en el carril central. Y Nikita puede ser el primero en entrar a Ulises. Mira que lo ha intentado Naxxed, eh. Tenía ahí casi la bala puesta en la cabeza de Doma. No consigue acertarla. Segundo intento. No tiene dash. Baiteaba Doma. Estaba preparado. Tenía en las manos el zurro. Que vemos ya cómo avanza buscando información. Lo va a quitar rápido con la gorra. Retrocede para que no pueda tener ningún tipo de información. Empieza a rotar el conjunto de Fnatic que parece dirigirse hacia este sidec. Están abonados al punto de C, eh. Cuidado con el nano enjambre. Lo activa rápido. Avanza el dron, pero no el jugador. Esperando en la parte posterior. Llega la otra. ¡Oh! Cuidado porque llegan tarde. Hacen la internada. Dan un hamlet magnífico. No da tiempo a romperlo. Come a la Doma. Tras la flash. Consigue la apertura. Magnífica toma de control del side. Toma la primera para C, con el centro de 4 para 4. Se prepara con la furia. Para limpiar. Acaba con Kendi. Cuando Mistake también la limpia. Solo quedaba con mi damasino. La furia que acaba con él. 6-4. 5-4. Disculpen al marcador. Anota, fanate. Y fíjate que la lectura de Crew, Ulises, era una maravilla. Estaban todos los jugadores defendiendo en el punto de C. Y simplemente por puro firepower entre la furia del cazador y el aim de los jugadores europeos. Han limpiado a los 5 sin perder a ninguno de sus integrantes. Sin contar a Verke que han acabado con su vida a través de los humos. Era una situación de 4 para 5 en un choque de trenes. Y han sido 5 kills favorables a Fnatic. Y 0 para el conjunto de Crew. Quinta ronda para Fnatic. Echo ahora de los latinoamericanos. Vaya rondón de Fnatic a nivel de firepower. Rondón y encima en común el encendido. Cuidado con la apertura rápida. Que es una Echo. Delcic que otra vez se la pega para Manu. En condición de 4 para 4. La ronda a priori debería ser ventajosa para el conjunto de Fnatic. Pero ya lo vemos ahí como Mystic lo va a determinar. Acaba con Delcic. Tiene el control de medio. Klaus. Que se suma también a la presión. Le pega a la primera. Mira, 3 para 3. Recortadas distancias. La apertura por ventana de Nacet. No consigue asestar la bala tampoco. Mazino tuvo suerte. No le favoreció. 3 para 3 internándose al site de C. Ver que por cierto es la primera ronda para el jugador finlandés con el Operator. Va a llegar ya la internada en este punto de C. En este sector zurdo del mapa. El plante de la Spike que va a llegar sin oposición. Le tiran ese dron de reconocimiento. Lo esquivaba Mystic en primera instancia. Y también en segunda porque ese dardo no le ha pinchado. Se pone en forma astral. Tira el anillo. Va a convertirlo en nebulosa. Va a llegar el plante de la Spike. Gentileza ahora de James Orfila. Se preparará por lo tanto el conjunto de Cruel Retake. En igualdad numérica. Sí. Pero en inferioridad armamentística. Va a llegar ese lockdown. Va a llegar ese bloqueo. Todos los integrantes del conjunto de Fanatic que van a defender la Spike. Desde su propia base. Desde la zona de larga de C. Quiere baitear de momento. Klaus porque Macino es el que puede tener media ronda. Quiere acabar con la vía. El primero finalmente prevalece el Coruato. Otra más para Nikita. Tan solo comida Naxe en el 1 para 3. Derke de momento aguanta. Ha tinqueado al jugador finlandés. Vamos a ver cómo lo hace Naxe. Tocando a la Spike en primera instancia. Modo de fake. Le tiran el pozo gravitatorio. No le va a afectar de momento al duelista chileno. La tiene prácticamente imposible. Cierra Nikita Shirmite. Cierra Derke. Es la sexta ronda para Fanatic. El nerviosismo que ha castigado a Cru. Era un 3 para 3 en el que los tenían a todos habituados ya de esa zona de larga de C. Totalmente encerrados. Y sin tocar la Spike. Macino se ha abierto el primero. No ha habido baiteo. No la han generado. Estaban literalmente dos personas pendientes de la espalda. Era muy difícil que tuviese éxito. Y Derke solo con el Operator tenía suficiente. Con haber amagado. Con haber intentado taponar la visión del rival. Intentar baitearlos. Hubiesen tenido algo. Una oportunidad de intentar sacar la ventaja. No ha sido así. Sexta ronda para Fanatic. Superioridad en el marcador. 6-4. Arranca la undécima. Penúltima ronda antes del cambio de bando. Y cuidado porque está encerrado Naxe. El zorro lo tiene que limpiar. Cuidado con Derke. Le va a darsear. No le pudo poner la bala. Va a llegar esa borrasca. Derke que no se fía de esa esquina todavía. No le van a tirar ni siquiera una flash para limpiarla. Derke lo va a querer hacer abriendo a las bravas con el Operator. Naxe está aguantando. Ronda importantísima para el conjunto de Crew porque sí la pierden. Es una eco la última. Naxe está guardando. Lo está haciendo también Bowser. Le tiran esa nebulosa. Pero finalmente era esa nebulosa fake porque la capturó de vuelta Mystic. Derke sigue abriendo con el scope puesto. Puede acabar con la vía de Kedrit un momento a otro. Finalmente no se va a abrir el duelista chileno. Bowser con el drone de reconocimiento. Va a spotear al primero. Le tiran esa separación cósmica también. El Pozo Gravitatorio. Vaya bolita de Derke. Doble para Nikita. Doble para Derke. Aparece Macino. Es una triple el cómputo global de la ronda favorable a Fnatic. Dos para cuatro. Crew que va a tener que guardar es la séptima para Fnatic en ataque. ¿Qué se puede hacer cuando Nikita se abra así? Es el mejor jugador del mundo. Pozo Gravitatorio lo tiene localizado. Le pone la bala, acaba con él. Se abre a Gell y le pone otra bala y acaba. Es que no puede hacer nada. Macino obviamente consigue llevarse por delante a Underke después de que saque la segunda baja. Pero es que es indiferente. Ya era una condición de dos para cuatro. Que como vemos, pues Klaus, Delsic, tienen que hacer banco económico para última ronda. Vale, la situación es la siguiente. Fnatic asegura el 7-4 en el marcador. Es crítica para Crew, ¿eh? Última ronda antes del cambio de bando obligatoria para el conjunto de Crew. Este mapa es ligeramente atacante. Cuando decimos ligeramente es que el 7-5 es el resultado más normal. Es estándar. Pero claro, el 6-6 también es posible. Y ahí es cuando puedes ganar un poquito de defensa. La cuestión es que Crew solo aspira a tener cinco rondas en defensa. Es un equipo muchísimo más atacante, recalco. Y veremos a ver. Esta ronda igualmente la necesitan como el comer. Y solo tienen dos armas. El resto no sé cómo se sitúan económicamente. Operator, olvídate. Aquí estamos viendo la primera baja a la micro. Es una maravilla porque Naxxed no es que no haya escapado porque él no quería. Es porque le habían tirado el pozo gravitatorio para dejarle precisamente en esa esquina. Secundado también por la baliza. Y a partir de ahí llegaba la primera apertura de Derke. 4-7 en el marcador. Fíjate Ulises en la compra del conjunto de Crew. Y yo te decía que también malas noticias para Crew. Porque en este mapa estadísticamente hablando, Fnatic desde el 1 de septiembre anota el 43% de las rondas atacando. Bueno, es que literalmente… Si llegan en la octava sería un 66% ya. Exacto. Da gracia hasta que han anotado. O sea, da gracia hasta que han anotado. Porque literalmente si no llegamos para estadísticas es que son nefastas. No, sí, sí. Obviamente. Eso sí, aparece Deus. Pone la primera Ketner acabando con Magnum. Goza también de la Emperatriz que la podría activar perfectamente. Furia del Cazador que tiene Macino preparado. Podría ser la clave. Este 5-4 una vez más. Parece que Fnatic puede seguir abonado al 6-DC. Intuyo que puede ser una finalización en C con los buscadores de Doma haciéndole Execute. Pero de hecho fija Tender que va a ser el primero en abrir con el Operator. Va a ver al primero. Le tiran a Nebulosa. Llegaba también ese ojo ahora por parte de Ketnitz para apoyar a su compañero. Y Fnatic que tiene que replantear la estrategia. Le ha puesto un poco el freno. Se prepara Buster también para hacerla enterrada por medio. Cuidado, la baliza tiene que romperla. No, finalmente no la alcanza. Se esconde. No consigue localizar a nadie. Cuidado con Naxxed. Ángulo muy ofensivo aguantando con Bulldog. Borrasca. La flash para Limpián principal sabe que tiene que ser un fake. No ha escuchado ni hay apertura. Todavía tiene la información. Se preparan para presionar por medio. Ketnitz tiene la clave. Llegan las buscadoras. Derk la primera para acabar con Mazzino. Ventaja número K. Ahora es el 4 para 4. Vemos directamente cómo llega Klaus rápido para hacer la apertura. Ketnitz tiene apertura también. Se incorpora con ellos desde el 6-DC. Están efectuando el plante. Derk aguanta Operator en mano. Le pasan todos los Muster. Los limpias un 2 para 4. A ver cómo lo hace Klaus. Le quiere correr Nicolás Ferrari. Pero llegan los apoyos. Tomagopal, Sef, Cierra, Jameson, Fila, Cierra, Mystic. Al cambio de bando, Fnatic duplicando en rondas a Kru. Fnatic 8, Kru eSports 4. Se llevan 8 rondas en el ataque. Un equipo que en Haven históricamente eran muy buenos. Pero que en los últimos 3, incluso 4 meses, estaban completamente desaparecidos. Buster chillón levantando, bailando, vibrando. Entramos en este tiempo muerto. Un poco de descanso para los jugadores. Entre cambio de bando en el que tienen que meditar. En el que necesitan replantearse cómo van a hacer frente al conjunto que tienen al frente. Se plantea difícil. Tienen que anotar 8 rondas atacando. Pero ya lo vimos el otro día. ¿Qué pasaba contra Sentinel, Sergio? De hecho, pasó exactamente lo mismo. Pero... Diferentes mapas, pero... No, no, no. En este mapa fue igual. Es cierto. En este mapa fue igual. Cuatro rondas en defensa y luego te sacan el ataque con nueve rondas, si no recuerdo mal. Sí, así fue. Está ahora mismo Kru contra Fnatic en la misma situación que Kru contra Sentinels. Y en Split fue mejor. Y en Split igual, pero multiplicado por dos porque en Split lo hicieron atacando. Es espectacular. Estamos exactamente en la misma situación que hace dos días en este mapa. Misma tesitura que se podría intentar repetir. Eso sí, para ello, todo pasa también por esa ronda de pistolas donde el conjunto de Fnatic en lo que lleva de Champions está siendo superlativo. Sí, 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 es una locura. Y quita la estrella junto también con un Magnum que está espectacular con las pistolas. Magnum en general siempre lo hemos llamado como el escudero de Derke a nivel de Firepower. Muchos lo han considerado el segundo mejor jugador del equipo porque Doma empezó, recordemos muy bien, en su aparición en Valorant Consume FC. También con Fnatic, pero tuvo una pequeña bajona. Y después de la incorporación tanto de Derke como de Magnum, parece que Doma ha bajado a ese tercer escalón en la faceta de Firepower. Pero es lo que decimos, si Derke y Magnum están a este nivel, lo va a tener difícil. Pero es que no solo Crew, sino cualquier equipo del mundo. No, no, no. Es que se puede complicar para cualquier equipo del mundo. Es normal. Es que se puede llegar a complicar para cualquiera. Toma, no olvidemos que al principio en la llegada de Derke era el escudero, era la doble D. Era la dupla de duelistas de la D que tanto remarcábamos. Pero esto se desvaneció un poco. Vemos aquí las estadísticas de esta primera mitad, donde obviamente Derke, absoluto protagonista, 18-7. Que va 18-7. Igual que el IFA ayer, pero grande. Mira, ya hablábamos de Magnum, de que estaba haciendo un gran torneo. Pues mira, en este mapa de momento va 2-8 Magnum con esta killjoy. Pero es que las primeras cuatro rondas que saca Fnatic, que tres las ha ganado Derke. De las primeras cuatro rondas, tres las ha ganado el solo. Y obviamente… Hay veces que la estrategia de Fnatic literalmente es Nikita go kill. Es que es así. Y mata. Y mata. Es que es una locura. Por parte de Crew, necesitan que Magzino se muestre igual de continuidad que el resto del Mundial. Y obviamente que Naxe reaparezca. Naxe también empezó con esos nervios contra Sentinel. Le costó retornecharse. ¿Le está pasando a Naxe lo mismo que el otro día? Ahora mismo 2-8, al igual que también lo está Magzino. Nos vamos a ir a esta segunda mitad. Va a arrancar la ronda de pistolas. Ataca Crew, ronda obligatoria. Por el momento distribuidos en el mapa. Cuidado con la agresiva en A. Triple jugador y flash que va directo para Nikita. Sírmete. Y recordemos que Crew es un equipo que sobre todo cuando tiene ya la full by está muy abonado generalmente a atacar ese punto de A. Por eso Fnatic ha dispuesto a tantos integrantes en esta ronda de pistolas a este sector diestro del mapa. Spike de momento caída. La recuperará el conjunto de Crew de un momento a otro porque el punto de vía está dominado por completo. Klaus que no se fía de su espalda porque le han destruido la torreta. El Alarmot que lo tiene todavía debajo de la manga pero decide no tirarlo porque sabe que uno de los jugadores de Fnatic lo podría destruir de un momento a otro. De hecho llama a Naxe para que vengan los apoyos. El duelista chileno y a ver quién pone la primera bala es Nikita que ya saca la décimo novena. Abre la lata en la ronda de pistolas 5 para 4. 5 para 4 que sitúa con ventaja con Fnatic en defensa a Terke que va a presionar junto con el Drone. Cuidado localiza el primero. Le ve a las peles y dispara otra vez. Finalmente toma. Acaba con la vida de Klausel. El argentino ha caído. Es un 3 para 5. Baliza para cruzar de nuevo. Cuidado. Han detectado. Buster tiene que retrocederse. Me complica la ronda baitiendo para Boma. Marcino la primera. Toma la apertura. Si está Kedit, el Zid tradea. Pero Buster acaba con su mano. ¡Salo que daba Delsic! El IGL británico acaba con él para poner el 9-4 al marcador. Pues lo tiene muy difícil ahora el conjunto de Kru. La verdad, esta ronda de pistolas que era de extrema necesidad para el conjunto latinoamericano. Pero Fnatic lo normal es que cuando coges el 5 para 4 juegas de manera un poquito más pasiva. Fnatic han dicho al fuego, se le combate con fuego. Llegaba ese dron de reconocimiento. Jugada ofensiva de todo el conjunto de Fnatic. Por esa zona de corta también en conjunto con Buster que llegaba también por larga hasta 3 integrantes defendiendo este punto de A. Y hacían una limpieza total de todo el equipo latinoamericano. 9-4 el marcador. Eco al frente que tiene que realizar Kru. Y esta ronda que debería de ser meramente transitoria. Y en esta ronda que puede ser transitoria aparece Delsic de nuevo con Issa Marshall en la mano. Buscando hacer mucho daño. El patito de la torre que le buscaba el trabe. Kednit. Que ha sido... ¡Oh! Kednit. Le ponía la amonestación primera amarilla. Le desafía Delsic de la segunda roja. A la calle. ¡Explosado! Doma que ha recuperado esa marshal de su compañero que ha ido en combate. 5-4. Cuidado. Yo no quiero agafarla pero la gente en el chat a lo mejor puede ir escribiendo eco en el chat. Porque puede haber opciones en este 5-4. La internada va a ser encima en el punto de C y lo va a jugar Fnatic al retake. Hay muchas opciones para Kru en esta ronda. Y tanto que hay muchas opciones. Llega la internada. Vemos ahí la apertura por parte de Misty. Que ha localizado magnífico. Magnum para acabar con Mazino pone el 4-4. El plante que lo va a hacer efectivo. Ahí es Klaus que le ha dejado servida. Cuidado. Se preparan para hacer la apertura. Limpian para Gage juntos. Magnum aguantando. Mirando a la ventana. Da la espalda. Le están comiendo por completo. Empieza a trepar Delsic. Lo hace también con el Kedzic. Tres personas preparadas a hacer la apertura. Lo juegan agresivo Misty. Que juega Riftwalt. Es la primera que tiene que lo pone. Acaba con Misty. Quedan Booster y Doma con vida. Es un 2-4. Le pueden meter la eco. No me lo puedo creer. Booster sale. No hace lo tumba. Y Delsic acaba con él. Plato, plomo y hue puta. Equet anota a Kru la quinta ronda. 5-9 al marcador. 5-9 en el marcador. Efectivamente, vaya rondón. Acaba de anotar el conjunto de Kru en ataque. Lo que recordemos era una ronda. Eco total. La primera bala de Kedzic es una maravilla. Pero luego la gestión de la igualdad. 4-4. Pero en inferioridad armamentística. Ha sido una locura. Los cuatro jugadores estaban comiendo garaje. Sacan dos bajas puseando ventana. Anotan la eco. Kru que se vuelve a meter de lleno en el mapa. Y es lo que necesitaban también un poco para el mental. Que es lo que más les podía afectar. Ahora en ventaja de armas. Con Mazino portando la vandal. Una vez más vuelvo a criticar esto. Mazino si tiene una vandal. ¿Por qué no se la dropea Kedzic? Digo a Náxed. Cualquiera de los dos me sirve. No termino de comprenderlo en muchas ocasiones. Pero indiferentemente. Nano enjambre activado. Quieren evitar la cometida directamente en el garaje. Pero el plantel ya ha sido efectuado. 5-5 al retake fanatic. Y fíjate Náxed que ya está colado en esa zona de escudos. De momento no hay ningún lurker claro por parte del conjunto de Kru. El encargado de revisar la espalda va a ser Mazino. Tiene el alarmo también de apoyo. Doma guardando el calvito croata que de momento no va a asomar. Ahora sí que lo va a hacer Doma. La primera que la pone Mazino. 5-4. Ahora Derke que ha pegado la balada. Se ama de manera horizontal para reposicionarse. Pero Derke finalmente acaba con la vía de Mazino. Pilló al soba chileno en un renuncio. 4-4. Quiere saltar Booster que tiene un tiro claro. Booster que acaba con la vía de Kednit. 4-2 ahora. No me lo puedo creer que pueda llegar a notar una eco. El conjunto de Fanatic tienen que imprimir una marcha más porque el tiempo se está acabando. Klaus acaba con Derke. Magrume elimina Náxed. No va a haber tiempo para más amigos. Va a ser la sexta ronda para Kru. Pero Fanatic ha hecho muchísimo daño en esta eco. Tanto daño que Mystic sobrevive. Vándale en mano. 6-9 en el marcador. Anota la segunda ronda. Es una ronda importante para ellos. Pero claro, le han quitado toda la posibilidad de transferir con la bonus. Les toca forzar ahora. Forzar más bien comprar. Hacer el full buy al conjunto de Kru. Duelo de full buy para ambos conjuntos. Momento tenso. Esta ronda podría ser de las más importantes en este partido. Y es conocedor de ello Fanatic Mini que va a pedir ese timeout para hablar con sus chavales. Para hablar con sus pupilos. Para otorgarles instrucciones de cara a esta decimosexta ronda. Que arrancará después de este timeout. Qué importante Ulises ha sido esa eco de Kru. Esa eco los ha metido de lleno en el partido. ¿Cómo? ¿Airam? ¿Que no es timeout? ¿Cómo que es técnica? ¿Cómo? Que van a banear a ver que por jugar desnudo. ¡No! ¡No puede ser! ¡No lo pueden banear! ¡A Nikita no! ¡Que me matan a Sergio! Pero más aparte necesitan recuperar el mental. Fanatic es consciente que no puede cometer errores en esta ronda. Si consiguen anotarla se situarían con 10. Con la doble. Los dobles dígitos en el marcador. Lo que podría ser la clave para intentar cometer un partido en el que sin economía sería casi la undécima de regalo. Salvo que te vuelvan a meter una eco que eso, Sergio, no suele ser común. Ahora mismo Kru necesita apelarse al espíritu hispanohablante. Necesita más apoyo que nunca. 6-9 abajo. Momento de intentar repetir la hazaña que tuvieron contra Sentinels. Y es una ronda que vale doble para los dos equipos. Porque Kru es cierto que ha ganado esa ronda eco. Pero en esta eco de Fanatic han perdido muchas armas. Van a tener que hacer un gran desembolso económico. Y Fanatic más de lo mismo. Es lo que decimos. Si Fanatic anota esta ronda se puede ir hasta la undécima. Si la anota el conjunto de Kru se van con total seguridad a la octava. Bueno, ya estamos viendo que de hecho hay... Bueno, no. Kru podría comprar porque Klaus va a seguir jugando con la Spectre. Por lo tanto tiene 6.500 créditos. No. Kru sí que tiene economía suficiente de cara a la próxima. Lo que sí que es una ronda importantísima para Fanatic. Recordemos que este mapa es claramente ofensivo. Y ahora vemos cómo es Klaus el que se va a quedar con esa Spectre finalmente. Cisión directamente para el IGL argentino. Centinela. Derk escondido. Le ha marcado. Tagueado por completo. Tiene que retroceder. Keznit que toma el control de corta. Muy ofensivo Keznit. No duda un instante. Macino preparado para hacerle el apoyo y el refrag si fuese necesario. Control del medio del mapa. Estándar a priori. A priori por cómo está jugándolo Kru, en las últimas ocasiones así es dron y para adentro. Sí, porque ha vendido el punto de A por completo el equipo de Fanatic. Llega la baliza y en breve Zulisius va a llegar ya a la entrada de Kru a este punto de A. No tienen bloqueo y esto que se podría tratar por completo de un error. El shock dart aterriza. El plante que lo va a efectuar Klaus. Delcic ahora mismo podría tener la clave pero juro. Miraba usted que viene. No le va a limpiar. La primera para Delcic. Cinco para cuatro, Sergio. Delcic ya hizo mucho daño contra Sentinels con estos Lurgiosi aguantando la espalda. Toma saca la primera otra más para Derke. Cuatro para tres ahora. Aguantando de momento el conjunto latinoamericano en situación de inferioridad. Pero aparece Delcic por la espalda para firmar la triple. Nikita llega con la borrasca. Llega también con el dash. Magnum en apoyo para acabar con la vía de Somónima. Parece Delcic también para acabar con Naxxed. Tan solo con Miradelsic. Con 11 puntitos de vida. Puede llegar en la apertura. Entre Magnum y Derke sacan la ronda. Martín, sonrisitas. Penkov da el golpe de gracia. Es la décima ronda. Son los dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Fanatec. No entiendo. No entiendo lo que ha sucedido en esta ronda. Kruz la ha tirado por completo. Tenía en la espalda con un jugador que ya cortaba la rotación. Que podía lurkear. Mazino viene a hacer el apoyo. Muy ofensivo. Sin necesidad. Porque le podrían haber estado baiteando. Podría Delcic haber hecho ruido y mil cosas para que brillase. Pero es que encima Naxxed dispara una bala. No sé hasta qué punto lo tenían localizado. Spoteando por completo que se encontraba en Hell. Que estaba en el infierno. Y es que el infierno se ha subido ante él en el momento en el que ya lo sabían. Le ha salido a comer. Décima ronda para Fanatec. Sí. Dobles dígitos. Momento de tensión. Es última ronda con economía para Kruz. Se le puede venir la undécima. Y jugar a forzar. Y fíjate que Magnum podría tener el bloqueo para jugar al retake. Derke con Tormenta de Cuchillas. Y doma también con los buscadores. Boster a una de la furia del cazador. Ese dron de reconocimiento que va a spotear a Derke. Boster también ha visualizado a Nicolás Ferrari. A Klaus. Aguantando de momento Kedney también en la zona de corta. Dominándola por completo. Es la misma setup ofensiva de Kruz que han tenido en la ronda anterior. Exactamente la misma. El dron para hacer el toma de corta. Una vez tenía el control de corta. Entran con la flecha todos directamente. Por el momento la setup es la misma. Vamos a ver si hay que alterarlo. Vemos ahí la apertura. Boster ha tomado la furia. Tienen la separación cósmica que podría ser la mejor herramienta para internar en A. Se lo juegan el todo por el todo. Pero hay tres jugadores en la parte exterior aguantando de A. Esto es muy greedy. Y la cosa, Uli, es que Mazino no tiene cargada la furia del cazador para el bloqueo. Y lo va a jugar Fnatic al retake, por supuesto. Va a llegar el plante de la bomba de Klaus. Bloqueo por bloqueo. A ver cómo lo juega ahora mismo Fnatic. Van a tirar en primera instancia el bloqueo, pero también lo va a tirar al momento Nicolás Ferrari. Puede llegar la furia del cazador de Boster para acabar con la vía del bloqueo del conjunto latinoamericano. Ahí está. Va a destruir ese bloqueo, va a destruir ese lockdown. Llegan también los buscadores. Ha gastado todas las ultimates el conjunto de Fnatic. Naxxed en apertura consigue sacar la primera. Se activan los lineups, se activan los novenjambres. Tiene que comer doma. Quiere aguantar Naxxed. Va a llegar esa última lechuga, va a llegar ese último buscador para sacar la primera. La doble para Mar-Retimpe y cómper a Varete Klaus también para sacar dos bajas. Triple el cómputo global. De hecho, es un 4K favoro a la Fnatic. Tan solo convida a Kedrit. Aguantando la zona de corta. Si viene abajo la nebulosa quiere sacar la primera. Kedrit la consigue. Utiliza la inmune de la habilidad. Le persigue Boster, recorre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hizo Kedrit! ¡Qué bonito lo hizo el chileno! ¡Clutch de 1 para 2 que firma Kedrit! ¡Es la séptima ronda para Kru! 7-10 al marcador. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora consiguen anotar in extremis en el 1 para 2. Obviamente, la economía, gracias al plante y a la victoria, les mantiene como caballo ganador y pueden comprar en esta ronda. De lo contrario, lo hemos dicho antes. Era la undécima y a forzarla, porque si no tenían que jugar muchos puntos de mapa. Y esta es su propia elección, el refugio. Este mapa de Haven. En esta ocasión, distribución diferente en el mapa. Parece que es toma de control de medio. Podrían acabar en B. ¡Apertura! Doma pone la primera. Naxxed que responde. Acaba con Doma. 4 para 4. Todo corre por Delphi. Y Fnatici ha gastado 4 ultimates en esta ronda. Cuidado con Delphi. Quiere sacar la primera. La consigue, pero Mystic rifragea. 3 para 3 ahora. Fíjate, Nikita, que está con la tormenta de cuchillas en esta zona de larga de A. Puede hacer mucho daño. Va a finalizar Kruenbe. La internada ha sido buena. La Spike es el último integrante en llegar. Klaus que va a buscar el planta. La espalda. ¡Madre mía, Buster! ¡Qué bala sobre Macino! 2 para 3. El Spike plantado. Nano enjambre. Preparado en el side. Viaja por el medio del que tiene la tormenta de cuchillas. Podría ser la clave para resolver la ronda. Se prepara para hacer la apertura. También está esperando sus compañeros. El primero va a ser Buster para baitear. Le anulan completamente la visión en link. ¡Apertura! ¡Dasea pero está acá! Es que pega la primera. Se chocó. Necea pero está acá con Buster. Condición de uno para más. Tiene la Phantom. Le juega a Mystic. A ver qué puede hacer. El británico la busca. Pone la primera. ¡Trofer que no llega! ¡3K de Naxxed! Van a salvar la ronda. 8-10 al marcador. Y qué triste decir salvar porque era una eco al frente, Sergio. Totalmente. Octava ronda para el conjunto de Kru. Si recuerdas estos dos mismos protagonistas ya salvaron un 2 para 4 contra Sentinels. Precisamente también en el punto de B. Octava ronda para Kru va a poder comprar Fnatic. Pero lo más importante ahora mismo para Kru, Ulises, es que fíjate en su ciclo de Ultimates. Klaus a un puntito del bloqueo. Naxxed, Macino y Kednit ya tienen disponibles sus Ultimates. Y por parte de Fnatic todavía les queda un mundo para cargarlas. Debería ser la clave. Sobre todo de cara a intentar pronunciar una remontada y poder pelear por el partido. Esta 8-10 es importante. Naxxed jugando con tormenta de cuchillas. Macino tiene que jugar con Spectre. Tienen que generar banco económico. Pero es que hay una full bye al frente. Esto no va a ser una tarea sencilla. Un minuto 20. El dron que le permite a Kednit tomar el side de A. Se atreve a limpiarlo. El side aparentemente está vacío. Podría ser una trampa porque se están preparando para hacer el retake. Quizá con esa separación cósmica gozando de ventaja de armas. Aquí estamos viendo mientras tanto el conjunto de Kru adentrándose ya en este sector diestro del mapa. Va a llegar el planta de la Spike en el punto de A. 5 para 5. Tienen disponible la furia del cazador. También el bloqueo, la emperatriz y la tormenta de cuchillas Mystic. Intuyo que utilizará la separación cósmica para jugar al retake. Ha llegado el dron de reconocimiento. Fíjate en Delsic. Fíjate en Delsic que puede hacer todavía mucho daño. Fíjate en Delsic que se mete dentro de la nebulosa. Quiere sacar la primera. La consigue la doble. El sprint transfer no va a llegar para el tercero. Doble también para Mystic. 3 para 3. A ver cómo lo puede resolver. Se prepara Fnatic para ello. Toma recién rapado. Va a hacer apertura tras la flash. Derke por la primera. Acaba con un accedo. Es un 3 para más. Llega la apertura. Aguantando a Klaas. El argentino responde. ¿Quieres más? Toma. Dame más. Toma. Ahí está. Acaba con Mystic. Solo queda Nikita. 1 para 2 de Derke que quiere guardar el Operator. No se lo quiere permitir Ketnit. Lo tiene que estar escuchando. ¡Ah! ¡La draba a la barbón! Y Derke le puso la bala a Ketnit. Va a guardar el Operator. Pero igualmente sube la novena al marcador. 9-10. Recorta diferencias el conjunto latinoamericano. Me da la sensación, Ulises, de que Fanatic ha podido llegar a perder el mapa después de la ronda en la que han gastado 4 ultimates y Ketnit ha firmado el 1 para 2. Esa ronda ha sido medio mapa para Crew que siguen y siguen remontando. 9-10. Derke consigue salvaguardar el Operator. Y Doma hace que no con la cabeza. Ojo, eh. Ojo con los gestos de Doma. Se lamenta. Como lo grita Onur, eh. Buah. Onur se levanta. Está ya con la vibra, eh. Está ya con la vibra. Cuidado. Estamos con el Operator guardado de Derke. Pero mira la economía para Fanatic. Muy buen timeout. 3 sheriff y también un aspecto, como bien has dicho, muy buen timeout de Crew también para ponerle freno. Ya sabemos que nos lo comentaban muy bien los jugadores. Muchas veces Onur tira estas pausas para frenar al equipo cuando ve que se está poniendo nervioso. Que en esa siguiente ronda pueden haber cometer errores solo por ese ansia, ese estoy por encima, estoy remontando, voy con todo. Así que chicos, calma, vamos con todo, conocemos el plan, hemos llegado a remontar el partido. Tenemos que seguir lo que habíamos planificado para intentar ganarlo. Y esta ronda es una eco por parte del conjunto de Fanatic. Booster también está hablando con los suyos. También Mini estará dando instrucciones. 18 últimos segundos de este timeout por parte de Crew. Onur que efectivamente no está tampoco hablando excesivamente con los jugadores de Crew. Intuyo que como tú bien has dicho es una pausa más bien táctica, pero en el sentido de calmar un poco los ánimos también del equipo de Crew. Tal vez ha podido percibir como tú bien decía su Onur un exceso de sobreexcitación por parte del conjunto latinoamericano. Decide calmar un poco las aguas y arranca una nueva ronda, una ronda en la que Fanatic tiene que hacer un equilibrio 2K. Y con este equilibrio 2K intentando con esta pocket by acompañados de un operator van a pelear la ronda. No olvidemos que tanto Sentinels como ya lo ha hecho Fanatic también en dos ocasiones en este partido han metido Echos. Así que no hay que relajarse ante estas situaciones. Van a recabar información con el dron. Es un cambio de plan. Se ven en superioridad armamentística. Van a intentar localizar a ese operator. Mystic que pone la primera cava con que está a través de la nebula. Mystic de nuevo tentando, corriendo y disparando. Ya es un 5 para 4 y mira la vida. 35, 69, 70. No, chicos, no os estoy cantando ni una primitiva ni nada de eso. Son las vidas de Crew. Pero ha sido todo Mystic con la serie detrás de una nebulosa. Todo lo ha hecho Mystic, todo este daño. Y shock de ardebouster. Y los… ¿Seguro? Sí, a Klaus ha sido un shock de ardebouster. Seguro, el resto no lo sé. A él por lo menos sí. Entrada en dos tiempos en el punto de C. Mystic obtiene toda la información. Ahora tiene que llegar la entrada. Llega también la baliza. Furia del cazador de Mazino. No va a tocar en primera instancia tampoco. En segunda, en tercera, me parece. A mí que tampoco jugará el retake. Por lo tanto, Ulises Fanatic en 5 para 4. Vamos a ver cómo lo pueden responder. No olvidemos si es una ronda en ventaja de armas. El drone ha marcado a Delsic. Estaba a separación cósmica doble definitiva. Del que ha castigado a Mazino. Le van a regalar un arma. Cuidado porque es un 5 para 3. Naktet tiene que comerlo. Juegan agresivo. Van a limpiar. Buster se la pone a Delsic. Baliza a la espalda. Naktet acaba con el 2 para 4. Puede hacer el retake. Fanatic apertura de clases al argentino. Pone la primera rápido. Aguantando. Busca su amónimo. Que la sienta. Se baja Naktet también. Y se acabó la ronda. No me lo puedo creer, Sergio. Otra eco que ha metido Fanatic. Un décima. Once nuevo al marcador. Como tú bien dices, otro equilibrio 2K que anota el conjunto europeo. La labor de Mystic ha sido importantísima con la serie. Aquí lo vamos a ver. Llegaban también los shockdars de Buster. Como tú bien señalabas. Pero qué daño. Ha hecho James Orfila. Derke también con el Operator Buster. Eliminando también a Delsic. Y aquí en el 1 para 3. Lo tenía muy, muy complicado. Klaus cerraba a Magnum con una doble con la Phantom. Que había recuperado anteriormente en la zona de larga. Es el 9 a 11 en el marcador. Y Ulises, fíjate en la compra de Crew. Que no quieren jugar al overtime. Quiere jugar a ganar. Sacando la garra latinoamericana al equipo de Crew. Forzada. Daseo rápido de Naktet. Que viene a comer. Derke aguantando. Le daba justo la espada. Tiraba la borrasca y esquivaba. Sabe que le come Naktet. Que viene rápidamente con la Phantom. El único arma de tiro lo que tiene. Derke la primera doma. La segunda doma. Que consigue acabar con Ketnick también. Derke ha tumbado a Macino. Ni economía ni nada. Solo queda Delsic con vida en el 1 para 4. Esta es la duodécima ronda de Fanatec. Totalmente. Al menos que Delsic haga una obra de arte en este 1 para 4 con el SMG. Tiene 150 puntos de vida. Le está aguantando Martin. De momento le va a dejar muy mermado al checo. Booster con el arco preparado. Finalmente no lo va a tirar. Le tiran. La nebulosa la activan. Se salta el humo en primera instancia. Es para allá. Delsic está completamente espoceado. Va a tirar la pistola también. Un poquito a modo de fake. Ahora el chileno lo tiene. Muy, muy complicado. El bueno de Delsic. Va a llegar en la apertura. Quiere acabar con la vía del primero. Finalmente cierra Martín. Sonrisitas. Pencofe es la duodécima para Fanatec. Que va a contar con triple punto de mapa. La ronda anterior en ventaja de armas se habían gastado también dos definitivas. Que no han tenido tampoco ahora para poder pelear en la ronda en la cadena inferior de armas. Han intentado un rush rápido. Pero es que ahora ya no queda más. Es que han forzado con todo lo que tenían. Van a repetir compra. Van a sacar adelante las espectres. Y obviamente Nur viendo la situación tiene que pedir un timeout más. Un timeout que ahora ya no es una cuestión de vamos a ver si acalma un poco el equipo. Todo lo contrario. Es el momento de darle la inspiración. Es el momento de hacerles brillar. Ahora hay que sacar la libreta. Ahora hay que poner toda la carne en el asador. Porque Fanatec está una ronda de poner el 1 a 0 en el marcador. Y por cierto, en un mapa que recordemos es elección de crew. Que eso es. Nos vamos a Icebox. Uno de los mejores mapas de Fanatec. ¿Uno de los mejores? Sí, es que te voy a decir. Sino el mejor. Pero es que Fracture es Fracture, bro. Claro. Fracture está muy arriba. Pero a nivel de registros. Ocho mapas jugados. Siete victorias. Una única derrota. Donde Nikita ha dominado por completo a todos los equipos. Aunque lo ha vuelto a repetir. Y lo hace también en este mapa de Haven. Vamos a arrancar en 13 segundos. Con lo que podría ser la última ronda del partido. Se nos puede acabar aquí. Complicación absoluta para un crew. Que no tienen economía. Es que lo hemos visto. Van a jugar con cinco espectres. Van a jugar al duelo. Tienen que buscar el close quarter. Muy posiblemente intentan atacar en B. Pero esto ya lo está leyendo bien Fanatec. Mira el posicionamiento de Magnum. Nanoenjambres. La torre. Tienen también para tapurar con una nébula si fuese necesario. Parece que Fanatec le puede haber leído la jugada si finalmente van a B. Cinco ultimates casi para Fanatec. Porque tan solo le quedaría a Boaster un puntito para la furia del cazador. Cinco SMGs para Crew. Todo pinta que Fanatec va a poner el 1-0 en la serie. Pero ya sabemos que el coraje latinoamericano es mucho coraje latinoamericano. Crew quiere ganar la zona de garaje. De momento Ulises por la vía rápida. Esa baliza que ha sido destruida de inmediato. Y Kedrick quiere dominar el punto de B. Llega la internada rápida apertura. Localizan la torre. Se la quita de encima. Nanoenjambres de por medio. Naktet aguantando paciente. Van a intentar jugarlo al retake. Gozan de cuatro definitivas. Klaus que va a ser castigado. Bomba acaba con él. Tenía las buscadoras en mano. Macino marcado. La spike plantada. Capita apertura. Acaba con Boaster. Tienen que romper el bloqueo en este. Cuatro para cuatro. Recuperan rápidamente la Spectre. Derke quiere jugar de manera agresiva. Tira la borrasca. Puede ser una desactivación de la spike de manos de Derke. Va a llegar rápidamente la stun. Quiere llegar Mystic por la espalda. Toca la Spectre. En primera instancia llega el 50%. 3-2-1. Doma que de momento tiene que cancelar. 3-3 ahora. Está aguantado detrás de la separación. Cosmic apertura. Naktet con se acabar con la vía de Nikita. Quiere jugarlo de manera agresiva. Naktet. Qué inteligente como lo está jugando Naktet. No, bueno. Mystic contesta. Es uno para dos. Cierra finalmente Delsic. Cierra el chileno. Es la décima ronda de Latinoamérica. Todavía no va a ser aquí. No se acaba el sueño. Que nadie baje los brazos. Aquí se sigue remando. Se sigue peleando. Décima ronda en el marcador. Fanatic ha gastado cuatro definitivas contra las cinco. Es P3 al frente. Y Naktet, uno de los desaparecidos, aparece cuando más se le necesitaba para brindar junto a Delsic. Que esta ronda que celebra a Onur y la grita. Le grita directo. Les canta en la cara. Vigésimo tercera ronda que va a dar inicio. Una vez más, van a buscar el control de medio. Me preocupa. No sé cuánto banco económico tiene Fanatic. El showdown es bueno. Delsic tocaba. Rompe el Arambot. Vienen aparentemente para C. Quiere comer Kednit. Quiere jugarlo de manera agresiva. Quiere acabar con Booster. Qué pelotas que tiene Kednit, amigos. Cinco para cuatro. Se overgilea. Misty quiere poner la paridad. A ver si lo consigue. James Orfield aquí. Le va a brindar Kednit. Pero finalmente aparece el dios chileno. Para acabar con la vida del británico. Cinco para tres. Clara superioridad para Crue. Se queda lurkeando el bueno de Kednit. El resto del equipo baiteando. Finalmente no es un lurkeo. A general o despacio. Han baiteado en A. Aparentemente. Fnatic ya cede la ronda. Van a guardar en el side de A. No van a pelear para tener economía y armas en la última ronda. Amigos, señoras y señores. Queridos, estimados. Es la undécima de Crue. El plan te ya efectuaba. No va a pelear Fnatic, Sergio. Y Klaus que se va a quedar a un puntito de cargar esa ultimate. Delcica dos de la separación cósmica por parte de Fnatic. Tienen la furia de Booster y nada más. El ciclo es espectacular, ¿eh? El ciclo llega en el momento sensacional para Crue. Sobre todo por Klaus. Que si consigue el bloqueo pueden hacer un execute. Ahora eso sí. La decisión. Hay que quitar armas. Hay que jugar el todo contra el todo. Yo es que al único que mandarías a Klaus. O sea, economía vas a tener. Klaus que vaya a morir para asegurarse el bloqueo. Y no tener que exponerte a capturar un orbe. Es una posibilidad. O sea, yo lo haría. Pero prefiere jugarlo de manera más pasiva el equipo de Crue. No sé si tienen economía. Piensa que Klaus ya ha jugado con chaleco ligero. Lo que quiere decir que se ha quedado a cero créditos. Si pierde el arma, no creo que le puedan dropear. Entiendo que teniendo que hacer compra de chaleco completo a la siguiente ronda más utilidad. La decisión conservadora era la más acertada. Un orbe se puede conseguir. Pues a por ello peleará el equipo de Crue. Intuyo que irán a por el de larga DC. Que es a priori el vaso asequible para el conjunto atacante. Y Kevnit que... Cualquiera le abre a Kevnit también, ¿eh? También te digo. Cualquiera le abre ángulo a Kevnit. A ver quién le hable. Mira la economía. Claro, ¿ves? Macino tenía dinero. Sí que tenían, ¿eh? Por eso te digo. Yo he dudado por cómo estaban, de si podrían tener economía o no. Porque tampoco se habían atrevido. Pero han preferido ser conservadores. Tampoco han querido dar orbes al rival por si acaso. Que no se le compliquen una ronda en la que haya un movimiento superlativo. Eso sí. Terke la clave. Tiene el operator. Vienen para C. Y está tu amigo Nikita esperando la entrada. El dron que lo cabeza. Vienen con todo, Sergio. Ha fallado. Ha fallado. A ver qué. Y eso es noticia. Va a jugar al retake el conjunto de Fnatic. Llega la furia del cazador. Me parece que demasiado pronto por parte de Bowser. Llega el plante de la spike al retake. Va a tener que jugar el conjunto de Fnatic. Va a llegar ese bloqueo. Drone de reconocimiento ya sobrevolando todo el punto de C. Va a tirar el anejambre. Hay dos, tres jugadores de Fnatic dando toda la vuelta. Y pueden hacer mucho daño. Kedlitz saca la primera. Acabado con Bowser. El lockdown que se viene abajo ya mismo. Cuatro para cinco. Condición de superior numérica favorable al conjunto de crew. De momento Martín aguantando. Tiene a dos jugadores en cubi. Quiere sacar la primera. Finalmente Deltic prevalece. Derke ha fallado. Tres para cinco. A ver cómo lo pueden firmar ahora. Es un cinco para tres complejo. Pero Derke lo sigue peleando. Aguanta. Apertura. Pone la primera con el perrito. Quiere cambiar rápidamente. Lo tiene ángulo muerto. Alcata acaba con Vista. Y solo queda Dark. Que vacino. Amigos. Que nadie baje los brazos. Aquí nadie se rinde. Que no vengan a comer pipas. Aquí se viene a disfrutar. 12-12. Tablas en el marcador. Sergio. Tenemos. Overtime. Tenemos overtime. Efectivamente Ulises. 12-12. Qué peleón. Qué aguerrido. Qué casta. Qué coraje. Tiene el equipo latinoamericano. Como lo grita el conjunto de club. El concha a tu madre. El concha a tu madre. Lo grita el equipo de crew que han forzado el primer overtime de los cuartos de final. Y ahí tenemos ese Brimstone que se cierne sobre el plató. Está ocultándolo todo. Es que alguien, un campeón, se puede forjar aquí. Tenemos un tiempo de prórroga para respirar, para cargar pilas. Nos vamos a este primer overtime. Hay que ganar dos rondas para aquellos que acaban de llegar. Cuando vimos, realmente Naxxed tenía que detener aquí la primera apertura. Con la Operator quería firmar. Erró la bala. Erró una bala importantísima, Sergio. Tanto Naxxed como Derkio estaban jugando. No pensaba que Derkio estaba jugando Operator Glass Cannon. Pero finalmente no. Va a estar jugando también con ese rifle Nikita en ataque. Operator Glass Cannon sí para Naxxed. Derkio de momento quiere limpiar la zona de Cubia. Kedrit lo obligan a retroceder. Porque Buster la ha spoteado con el drone de reconocimiento. La ha pegado las balas. Pero la primera la pone Kedrit. 5 para 4. Vemos ya cómo está el poseedor. Hoy el Pofo. Le hace la apertura a Manu. Un perfecto para acabar con su vida. Condición de 4. El asensor. Es perfecto a Macino. Que pega la primera. Pega la segunda. Aparece el Sileno. Magnífica apertura. Menomano finalmente acaba con él. Cuando Macino salga el 3K. Se mantiene en condición de 1 para 2. Que tiene que jugar cuando Magnus se queda en el side. Ateriza la baliza rápida que la rompe. Vemos ahí cómo se mantiene en la parte posterior. Tiene que retroceder. Buscaba a la Spike. La consigue recuperar la furia. No le llega a golpear. Si coge el Orbe o Planta tendrá el bloqueo. Pero 1 para 2 metódico que tiene que jugar Magnum. Va a tener que hacer la jugada de su vida en este clutch complicado, Sergio. Fíjate. Está shifteando. Dando la vuelta por su spawn. Ahora mismo Martín Penkov. Vuelve a sacar el arma. No se atreve ni siquiera a recargar. Ulises le quedan 10 balas. Ahora sí que lo va a hacer. Lo está haciendo con mucho respeto. Y fíjate que incluso sitúa el Aranbott. Va a intentar gastar toda su utilidad. La torre lo primero. Viene en par al side. Va a efectuar el plante. 1 para 2, Sergio. Los Sockdars de momento el primero lo esquiva. El segundo también lo va a esquivar. Tiene el bloqueo disponible. Activa el nano enjambre. Le van a tirar la baliza. Está espoteado por completo Magnum. De momento no le comen. Quiere jugarlo el Chequito de manera agresiva. Vamos a ver cómo lo hace también Macino que le abre. 4K para Macino. 4K para el chileno. Es la decimotercera ronda para Cruz. Es el punto de mapa para Latinoamérica. Primera oportunidad para concluir el partido. Fanatic ha disponido, ha tenido tres oportunidades. Disponido XD. Ha tenido tres oportunidades para intentar acabar el partido. Pero no ha podido cerrarlo. Se le ha ido por completo. Ahora el punto de mapa en casa, elección, en el refugio, lo va a tener el conjunto de Cruz. Y obviamente aquí hay que señalar que están empezando a tener el ánimo y la calma. Lo que necesitaban para este partido. Es parcial de cinco rondas seguidas para Cruz, ¿no? Sí. 8-12. Del 8 o del 9. No estoy seguro. Da igual. Indiferentemente. Una remontada espectacular. Salen con la flash y empiezan en la apertura. Pozo gravitatorio. Contiene a Doma. Le está baiteando perfecto. Cuidado como coma, nena. No se van a esperar aquí a Doma. ¡Ojo! ¡Moder! ¡Qué balón! ¡Qué balón de Naxxed! Para acabar con Nikita. Cinco para cuatro ahora. No sé yo si se esperan a Doma. De momento, Cruz que va a calmar la ronda, pero es la misma finalización de nada de siempre. Es el mismo posicionamiento táctico. Es el mismo, pero podría ser un fake. Es el momento también de hacer el fake. Es el momento de cambiarlo. Ya saben que Delsic está lurkeando aguantando, pero en esta ocasión hay un cambio. Klaus no está cerca. Y puede recoger a Spice. Podría haber rotación. Me huelo que es un fake y ahí lo vemos retrocediendo. Fíjate en Doma. Revisando la zona de larga también el conjunto de Cruz. No se fía ni de su sombra. Pero ahora mismo los latinoamericanos recuperan la spike. Y la finalización va a ser en el punto de Z. Fíjate, tanto Magnum como Doma que ahora salen de larga. Tienen toda la info también. Y saben que Sanze también fanática. Buena lectura de todas maneras de los europeos. La lectura es magnífica. Le están poniendo calma. ¡Oh, Mystic! ¡Oh, Mystic pone la primera! Acaba con Ketnit. Es un 4 para 4. Ha tardado en romper la baliza. La internada que llega. ¡Oh, Boste! La apertura firma a Boste. Quedan Naxxed y Delsic con vida. No pueden plantar mis ciclos limpia. ¿Y Boste qué dice? ¿Me vienes con 3? Pues le damos los 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3K. Décimo, tercera ronda. Tablas y segundo overtime. 13 a 13 y la dupla británica de Fnatic haciéndose fuerte en este punto de C. Lo estábamos diciendo que la lectura era muy correcta por parte de los europeos. Y se firma una triple boster que puede significar un mapa. Y si Ulises, ya lo estamos viendo, el número 2 abajo en el escenario, tendremos segundo overtime en Haven. Segundo overtime. Nos enseñaban la mano de Brimstone ahí. Una mano de Brimstone. Cuidado con esa mano, eh. Cuidado con esa mano. Segundo overtime. Poco en las cosas que hacéis con la mano. ¡Uy! ¡Tiene toco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Naxxed! La que misma falló antes sobre Mystic. Y sin humos, eh. Lo va a hacer ahora. No tienen humos para entrar. Hay que correr, entonces. Desinspirado, Fnatic para A. Entonces hay que correr. Llega la Poff-flash. Llegaba también ese doble Sockdard de una nueva flash. Pero parece Macino. Pero parece Nikita también boster. Para acabar con la vida de Kedrit y Macino, respectivamente. Van a llegar esos Sockdards también en nano enjambre. Doble nano enjambre. Los van a destruir los dos. Dron de reconocimiento también que va a tirar Jay Howlett. Va a llegar el plante de la Spike. Al R-Take va a jugar, Crew. En este 3-3 podrían buscar la decimocuarta ronda. Estamos en el segundo overtime. Respira hondo. Coge energía. Dirk aguantando en la parte inferior el stun y el pozo gravitatorio. No te pone la primera. Cuidado que tiembla. Cuidado que tiembla. Naxed saca la tormenta de cuchillas. Es el mismo que está defusando. Le va a quitar la mitad. Le come Delcic. Qué bueno, Naxed. Acaba con boster. Magnífico, Naxed. Décimocuarta ronda. Y de nuevo, punto de mapa para Crew. A Naxed le pasa siempre lo mismo. Empieza los partidos muy mal. Pero conforme van pasando las rondas, es un jugador, es de los jugadores de la competición que más va de menos a más. O sea, es una auténtica locura el rendimiento de Naxed en el tramo final de todos los mapas. Sacando la entry y poniendo también esas últimas 2-14-13. Se defiende, fanática, ataca a Crew para poner el 1-0. Y a ver qué es lo que pueden hacer ahora para marcar la diferencia. Quieren intentar cerrarlo aquí. Van a tener una segunda oportunidad para este punto de mapa. Flash muy buena. Cuidado la apertura de Derke. Está aguantando el ángulo. Localiza. Fallado. Extra, extra. Ha fallado Derke y Kevnit se lo lleva. Duma aguantando. Localiza el dron. Se lo quita. Cuidado. No lo ha roto. No lo ha roto. Tiene el espacio Kevnit. Flash de por medio. No spoteará un segundo. Pero cuidado que ha ganado mucho espacio el conjunto de Crew. Derke lleva una ronda muy fallón de todas maneras. Ulises con el Operator. Pinta fake de nuevo. Magnum de momento aguantando. Puede ser un nuevo fake. Fíjate que las dos veces que han hecho fake han dependido del posiente de Klaus. Si Klaus no empieza a rotar ahora, coge la spike y se incorpora por larga. Significa que van a rotar. Es fake y acaban en C. Es lo que han hecho en la anterior ronda. Acaban en la coge la spike y para Ulises. Ahí van. Vienen rápidamente. Toma directamente que asoma para acabar con la vida de Devsic. ¿Qué hace Kevnit? Apertura de nuevo. Se la pega también para Noxed. Tres para tres que tienen que pelear ahora. Van a intentar hacer el retiro. Cuidado que hay rotación de última hora, Sergio. Lo ha escuchado todo Mystic. Lo ha escuchado todo Mystic. ¡Qué fake! Es una rotación fake. Pueden volver a finalizar en el punto de A. Los jugadores del conjunto latinoamericano. Y lo van a hacer bien. Se la va a jugar al retiro Fanatic. Lo están jugando muy, pero que muy lento. El conjunto de Crew ha esperado. Se le va la torreta y el bote. Perdona, Ulises. Se le va la torreta y el bote a Klaus. Menos mal que no han seguido puseando los jugadores de Fanatic. Menos mal. No tienen la información. Es Klaus quien va a efectuar el plante. Ahora van a jugar. ¡Shockdor! ¡Golpea! Le restan 60 puntos de vida. Buster en la parte superior. Tiene baliza. Es un tres para tres. El Nanunjambre en el suelo. Esperando a ver si puede hacer la apertura. Tiene que sacar la magia. Pero Nikita Sirmitef está muerto. Delphic aguantando para la baliza. Ateriza la parte posterior. Vemos ahí cómo van a hacer la internada. Pero se lo frena rápidamente cuando Misty tiene que quebrarla. Este tres para tres tiene que emperearla. Asoma por el infierno. Ponen la primera. Pero consigue el refrag. Sale rápido a buscar. Delphic hace la cobertura. Solo queda Buster con vida. Delphic acaba con él. Décimo quinta ronda. Dilo bien fuerte. GG. Victoria de Cruz. El conjunto latinoamericano. Se impone. Remontada épica. Ha peleado aguerrido este mapa. Su elección y su casa. Para poner el 1-0 en el cuarto de final, Sergio. Totalmente. Buster también está animando a los suyos. Pero qué pelotas. Qué coraje. Tiene el equipo de Cruz que ha levantado tres o cuatro puntos de mapa. Favorable al conjunto de Fanatic. Los europeos que se llevan un buen jarro de agua fría. Cruz que pone el 1-0 y está un mapa de las semifinales. A solo un mapa. Pero eso sí. ¿Qué mapa? Porque ahora tienen que jugar el Icebox. El mejor mapa del conjunto de Fanatic. El mapa en el que no han perdido en el Champions todavía. Y sobre todo se han mostrado más superiores. Totalmente. Nikita Gotay. Totalmente. Vamos a ver lo que pasa en el mapa de Icebox. Pero lo de Cruz es una locura con las remontadas. La maldición del 4-8 en contra de Cruz. No, no. El 4-8 para ellos es bendito. Es una barbaridad. Es bendito. Se lo hacen que remontar… 4-8 o Nur rezando. Sí, sí, sí. No, no, no. Perder 4-8 para ellos es sinónimo de victoria luego. O sea, ojalá perder 4-8 siempre. Ahora mismo es un éxito para ellos. Cada vez que pierden 4-8 remontan. Es más, en split no fue así. En split fue el 3-9. No, en split fue 4-8 también creo. 4-8 también. O fue 3-9. Sí, no, fue 4-8. 4-8. Fue 4-8. Tienes razón. Fue 4-8 y todavía les barreron más. Todo ha sido 4-8. Es espectacular. Es que el rendimiento al cambio… ¿Sabes qué? De por sí, si consiguen solventar sus problemas en la defensa… Sí. Es que son imparables. Totalmente. Sí, sí, sí. Si fuera un equipo un poco más defensivo, no les para nadie. Has visto el… Claro que lo has visto, pero has visto la score de Derke. Sí. 29, 30, 30 kills. Sí. Sí, sí, sí. Y de todas maneras… Como Lee Fayer, ¿eh? De todas maneras, en las últimas rondas ha estado más flojito Derke. En los instantes finales ha estado un poquito más flojito Nikita, pero de todas maneras, lo de Kru es una locura. Sí, sí, sí. Lo de Kru es una locura. O sea, un equipo tan peleón, tan aguerrido, con tanto coraje, con tanto corazón, con tanta capacidad, sobre todo, de superación, es algo magnífico y esto es un resultado histórico para Latinoamérica, que quieren poner la guinda al pastel. 1-0 para Kru. Breve pausa y volvemos hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para abrir la silla! ¡Vamos a usar el sistema. ¡Depo no! ¡Hero de lo que他 suave está en la caja! ¡No! ¡Es porque es su vida! ¡Depo no! ¡No! ¡Hero de lo que hay aquí! ¡Yas! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Gracias! ¡No! 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 Red Bull Gives You Wings Red Bull Gives You Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Magnum. Magnum. Gracias. Gracias. Y a meter las dos últimas Sí, a por el 8-4, ¿no? ¡A por el 8-4! La historia se repite, amigos Crew que va a buscar otra nueva Vamos a decirlo así, derrota 4-8 En la primera mitad para luego tratar de darle la vuelta En el ataque 8-4, winnable Sí, sí, 4-8, maldición, Curshed Y Sagana Por cierto, he vivido de pasar algo O pausa técnica o táctica Porque el contador se ha parado Siendo parado en 4 es técnica Porque normalmente para una pausa Son 10 segundos para... O sea, tienes que pedirlo en los 10 primeros segundos Para hacer un timeout Si lo haces más tarde, te la cancela el árbitro Y te dices, haberlo hecho antes, chaval Para la siguiente Pues qué ha pasado Pues imagino que... ¡Vuelven, vuelven, vuelven! Calma, calma, calma Tranquilos Calma, calma Seguimos, sigan Ha sido un momento Sigan Dice el árbitro que sigan ¡Nikita! ¡Ay, Nikita! Acabando con Delcic 5-4 Abre la lata Fanatic en el equilibrio 2K de Crew Naxxed Revisando esta zona de larga DB Con la sheriff de Arkane Preciosa, muy estética Esta nueva sheriff Que incorporó Riot hace unas semanitas Y exclusiva Y exclusiva ¿Te la has comprado? Me la compré Pues yo no Mal hecho Mal hecho Mal hecho Cuando se revalorice mi cuenta La tuya no Es verdad Eres tu propio jefe, Ulises Soy mi propio jefe No puedo vender la cuenta ¿Has comprado ya los NFTs de la LVP o no? La cara de Kami No la has comprado todavía No, todavía no Todavía no he invertido en ello No me va mucho el rollo Derke Va a firmar la baja sobre Macino Es un 4 para 3 Doble Marshall Todavía la ronda no ha acabado Naxxed aguantando La angulana amarillo Pero casi no se escondía Se ha chocado con la pared Ha sido espoteado El muro para buscar el plantel Lo quiere hacer rápido Y firmar así la octava ronda Fnatic Revisa para Snowmon 3K para Verken Magnum Cubre Acaba con Naxxed Solo queda comida Que Aznit Lo va a hacer Derke Se lo pipea Con un clasiqueo Al ritmo Del 4K 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 Totalmente Ulises 8 a 2 En el marcador Ronda muy muy sencillita Para Fnatic Y bueno Para todos los seguidores de Crew De verdad Calma Ahora van a notar estas dos rondas 4 a 8 Y van a remontar Lo de siempre Los partidos de Crew Ya nos tienen acostumbrados 4 a 8 Winnable Winnable Si si totalmente Winnable Ya está No hay problema Ahí vamos el 4K magnífico Madre mía Algún día Derke va a dejar de ser el mejor Estadísticamente de la partida Pregunto Bueno Derke ahora mismo Estadísticamente es el mejor del mundial Es que No hay nadie Que se le compare ahora mismo No 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 Que a mí Bueno Habrá gente que estará en desacuerdo Pero es que para mí Es el mejor jugador del mundo actualmente Habrá gente que estará en desacuerdo Lleva mucho tiempo demostrándolo Tuvo una racha ahí Un bache malo Pero Se ha recuperado Nikita Aquí estamos viendo a Mystic en la zona central La Spike de momento Caída Por cierto El conjunto de Fanatic Que cuenta tan solo con la furia Del cazador de Buster De hecho es la única Ultimate de las 10 Vigentes ahora mismo En el servidor Y no es que ni siquiera Este cerca Cruz Si te fijas Quizá el más cercano Es Klaus Se encuentra tres orbes Lo mismo que sería para Kevnit Y Derke vuelve a firmar El open kill Esta vez en medio Contra Lach Madre de Dios La que le está dando Todo el rato Derke Superlativo rendimiento Del finlandés Momento Kevnit Momento Kevnit El dron que la ha espabilado Y finalmente Derke acaba Con la vida del chileno Cinco para tres ahora Va a llegar esa baliza Se viene arriba Ese muro tóxico de Viper Ha llegado el dash Mazino que no le pierde la cara Al encuentro Mazino que pone el pecho Pero finalmente Booster acaba con su homónimo Obteniendo el refrag Derke que ha atinado Derke que le ha dado A través de la pared Quiere cerrar Nikita De momento no llega Booster acaba con Deldick De momento es fake plan Ahora va a llegar Ese soldat Triple para Booster Triple para el británico Es la novena ronda Para Fnatic en el ataque Ha dado a los dos últimos jugadores A través de la chapa A los dos con el operator Doble asistencia Más doble kill Todas las rondas Se impone Derke En todas y cada una de ellas Es muy superior Nos vamos a ir a la última ronda Antes del cambio de bando Disponible La tormenta de cuchillas Y la furia del cazador A favor del conjunto de Fnatic Y es que en este 9-2 Van a pelear por la décima Tienen las herramientas Al frente La friolera de tres Guardians Junto con dos Vandals Además Glass Cannon para Mazino A pegar tapitas Con estas Guardians Dice el conjunto de crew Tormenta de cuchillas Para Derke Para Nikita Surcando ya los cilos de Icebox Va a llegar rápidamente Esa furia del cazador No tocan en primera instancia Tocan en segunda Han pillado a Delsic En un renuncio 5 para 4 Una nueva entry de Derke Madre mía Lo que ha hecho Derke Aquí apertura de nuevo Buscaba falla Mantén access Que hasta las cuchillas Se queda sin nada Mazino acaba con el Pero a Misty Tradea Vemos hay que matarizar Lo Mazino Estaba recargando rápido Matalizar ahí Se acaba la Guardian Con la borrasca No va a matar Cuidado Que se queda con el shock door No le alcanza Le van a comer igual Pisa El ácido de Misty Que acaba con el Solo Clash con vida Firmados el argentino Va a rematar el IGL Del equipo rival Un booster Brillante En este Icebox Al cambio de bando 10-2 al marcador Y otros 18 kills Para Derke Volvemos a hablar Ulises Después de esta primera mitad Lo que te decía yo En la previa Que importante ha sido el Haven Que importante ha sido el Haven Porque ya estábamos comentando Que este mapa Era muy superior Fanatic Y lo que decíamos Que por el Haven Pasaba gran parte De la eliminatoria Completamente Es más Tú señalabas ¿Crees que Haven Puede ser la clave De la eliminatoria? Yo estaba muy confiado De que era un mapa Muy superior Igual que este O sea, creía que iba todo Para el tercer mapa Para ese split Pero la realidad Es que ha pasado por Haven La remontada Ha sido la clave Aún así No es suficiente Para imponerse Icebox Está demostrado En lo que llevamos De torneo Está siendo el mejor mapa De Fanatic Junto con Fracture Dos mapas Indudables Si están los dos Has perdido la eliminatoria Que se lo digan A los dos equipos A los que han dejado fuera Tanto Vision Strikers Como también Cloud9 Blue Y ahora ya centrándonos En esta segunda mitad Remontar un 10-2 Es muy difícil Es muy difícil Y más a Fanatic Es que ya está gente Te digo que puede levantar Hasta un 2-0 Pero Nosotros lo que tenemos Que decir es la realidad Que levantar un 10-2 Es prácticamente imposible Bueno Y que ellos vienen sabiéndolo Porque cuando hacen el veto Saben que Tienen que quitar O Fracture O Icebox Deciden quitar Fracture Porque saben y temen Lo que hay al frente Jugarse en un Icebox Que al final Es un mapa En el que no se generan Tantas diferencias normalmente Y en este caso Si lo ha hecho Fanatic Montronense Muy superior Pero que como bien decías Últimos 3 meses 0% de win rate Si nos vamos Un mes más atrás Agosto es un 50% Tampoco hay mucha magia Nos vamos a ir A la segunda mitad Ronda de pistolas Importante Fanatic no ha perdido de ninguna Correcto Fanatic lleva 3 de 3 en pistolas Por cierto Lo que te digo Buen tema este Este y el que cantan en castellano Los dos son muy buenos temas Hay uno también en portugués Que está muy guapo Lo pusieron el otro día No sé si en el partido de Vikings Creo que sí Está muy guapo ese tema también En general Casi todos los temas están bien Por cierto El detalle Derki ha sacado las mismas kills En la primera mitad del Icebox Que en la primera mitad del Haven 18 Exacto Prácticamente replicando lo que hizo Leaf Leaf se quedó uno por detrás En ese mapa de Alsten Pero indiferentemente de ello Es que el rendimiento Está muy por encima del resto Hay un poco de Derke Dependencia ¿O no? Sí, hombre, claro que sí Sí, sí, sí Un poquito, ¿no? Sí, sí, sí Derke Dependencia Hay una Derke Dependencia Hay Derke Dependencia Y Derke Diferencia Y hay un hashtag Nikita GoKill Total También en las strats de Fanatic Pero es obvio O sea, es que es patente Y es muy visible Si tienes a un jugador A ver, pero es que es como decir Que el Barça no juega para Messi Cuando estaba Messi Claro Es lógico Si tienes al mejor jugador Pues tienes que darle balones a él Tienes que darle oportunidades a Derke Es lógico también el estilo De juego de Fanatic En torno también a su A su principal duelista Y otro apunte Que te quería señalar Ulises Es que En Split Va a comenzar Defendiendo el conjunto de Crew Y además Una cosa que no hemos comentado Que el ganador de este partido Se enfrentará Al vigente campeón De la Masters A Gambit A Gambit El que venía con el sí Número uno de este Champions Cierto Como campeón en Berlín Viene a defender El título de Masters A proclamarse campeón Del Mundial Apertura de Derke Que ya pone lo primero En fin de pick Naxted Que consigue al menos Hacer el refrag más Va de tarde que nunca Cuatro para cuatro Una vez más Derke Sembrando la diferencia A ver como lo plantea Ahora el conjunto de Crew En esta situación de equidad En cuanto a hombres con vida Se refiere Se viene arriba Este muro tóxico De Viper En el punto de B Plantea la rotación Crew dejando descolgado A Naxted Para hacer ruido Para hacer este fake En el punto de A O para fakear O para lurkear después Naxted de momento Aguantando Comienzan a avanzar Los tres integrantes Restantes con vida Por parte de Crew En ese sector zurdo del mapa Llega el muro de seis Llegará el planta Y fíjate en Naxted Pero se lo huele Mystic es inteligentísimo James Orfila Acaba con su vida Cuatro para tres Al retake Fanatic Fanatic con la ventaja Para este retake Vamos a ver si puede generar Alguna diferencia Al bueno de Crew Le van a llegar tarde El tiempo va a estar limitado Gozan del muro Para buscar el defius Así que no se pueden permitir Jugar muy atrás Está Delcic aguantando En el ángulo corto Si rompen el muro Es muro por muro Y buscan defius Apertura que llega Cuidado la espalda Le viene a limpiar Buster Lo tiene localizado Sale rápido al trade Pero falla el clasiqueo Muro contra muro Saltando busca la primera No le pueden defusar Empieza a defusar Mi stake rápidamente Para buscarla Senta la defusar Para acabar con la vida De su ánima Busca pero no puede Ahí estaba la construcción Un muro salvador El arquitecto Undécima ronda 11-2 al marcador El muro le da la victoria Y amigos Amigas Id pensando en split Porque nos vamos a ir A la estación de tren coreana Para decidir Quien es el último equipo Clasificado a las semifinales 4 de 4 En rondas de pistolas Para Fanatic Siendo la gran asignatura pendiente De Crew en este partido Completamente Y ese mapa de Crew Esa terminal de trenes Vamos a tener que estar pendientes Porque hay un tren Viaja a semifinales Y solo hay un billete Donde espera Gambia Y solo hay 5 billetes Hay 5 6 6 y se cuela a un ur Puede saltar la valla Forzada ahora mismo Por parte de Crew Va a llegar la cuerda Se posiciona en King Quiere ganar Que se quiere poner la corona La Axel Lo consigue Triple ya para Crew Ahora 4 para 2 Llega el muro de hielo Llegará el planta Y Mystic y Magnum Contra el mundo Han forzado todo lo que tenían Saben que no pueden escapar No pueden dejar escapar Ninguna ronda más Sería la duécima Situarse con punto de partido De Bamba Perdón Mystic para acabar con Naxxed Es una condición de 2 para 3 Magnum hace la perdón No me lo puedo creer Acaba con Desti también Le van a intentar hacer el Clash Mystic acababa con Clash Solo queda Kessnit con vida 1 para 2 en el Clash Se le va a acabar el tiempo El overhealing Paso más rápido Pone la primera Se puede curar Tiene el devor Va a coger información rápidamente De Inegra Se ve que no la puede soltar Magnum se lo está jugando Lo está viendo Que se quita la mitad ¡Qué bueno! Kessnit Firma la triple 3 a 11 al marcador Consigue salvar Una ronda vitalicia Para Kru A ver Yo te voy a decir una cosa Si Kru pierde las rondas de pistolas Pero luego anota La siguiente eco Barra forzada Pues oye Pues bienvenidos ¿Qué quieres que te diga? 3 a 11 en el marcador Que claro tenía Que Kedrit se iba a hacer Este 1 para 2 Aquí lo estamos viendo Como firmaba la primera Firmaba posteriori la segunda Y aquí la triple Para Kedrit Acabando con Magnum Poniendo así la forzada 3 a 11 Y grito de What the fuck Un what the fuck Muy chileno Muy chileno What the fuck Con Shasumare 5 para 5 Es eco ahora Del conjunto de Fnatic Que va a intentar Coger un poco de aire Porque sabe que actualmente Se encuentra a dos rondas De ganar su mapa Y de irnos a Split Kedrit que firma la primera Acabando con Derk A la cobertura No accede Tiene Vandal en mano La toma de Zayt Ha sido efectuada Van a buscar el plante Le tocará jugar el retake En 5 para 3 Porque Doma ha caído también Si remontan esto Nos rapamos o algo así Raparme no Porque me cortan Lo que tengo de abajo Raparme no Otra Teñirnos el pelo Te lo compro No, no Yo eso no Va, si remonta esto Ulises Va, la liamos Hacemos algo Va, si remonta Crew Hacemos una performance De lo que sea, tío Hacemos una Venga, va Vamos a meter el chat Mira, escúchame Si Crew Si Crew Si Crew gana este mapa Si Crew gana este mapa En el pospartido Sí Hacemos algún baile Pero como que algún baile El chat está en modemotes No puedo hablar en el chat Vaya por Dios Me parece No se ha acordado el rollo Eh ¿Qué performance quieres hacer si no? Yo que sé, tío Algo Algo No sé Algo Hacemos algo Hacemos algo Hacemos Que propongan Que nos pongan por Twitter Pondremos un tweet Y el comentario con más likes No, pero no No, no, no Algo así Eso no, que ya te digo yo Que siempre sale mal, Sergio Ahí no me metas Eso siempre sale mal, Sergio 5 para 5 Vamos a ver Porque van a intentar sacar esto adelante Delphic rápido En presión Quieren hacer la toma del side Vemos ahí como aterriza rápido Con el Shocktar Aguantando Derk en la parte posterior Rápido cruza Náctez Revisando, jugando En King of the Hill Quiere mantener Voy a shocktar En la cabeza En la cara Mamadera Madre mía Monster acabando con Delphic 5 para 4 Y furia del cazador Derk que va a seguir al dron De reconocimiento De momento no va a ver a nadie Llegaba esa borrasca La primera para Anaxel Para acabar con Magnum Y poner la paridad 4 para 4 Kednit que lo quiere jugar De manera agresiva Está bajo los efectos De la vulnerabilidad Ahora mismo Ángelo Mori Kednit sigue jugando En la parte inferior La primera que la pone Doma llega la furia del cazador Ha pillado a Anaxel Recargándose una triple Su cuatro ganas Con punto global favorable A Fanatic Limpieza total amigos Nikita Shirmitev Da el golpe de gracia Es la duodécima Para Fanatic Que va a contar Con 8 puntos de mapa Y además Tormenta de cuchillas Que carga ahora mismo Derke 4 segundos Le han sobrado Les triplican En el marcador 12-14 Tienen 8 puntos de mapa Para llevarnos a Split Dominio absoluto En este mapa De Icebox Y ese Shogdar It was at this moment Gineo He fucked up Es que no había otra Vaya tortazo Shogdar perfecto Los lineups del amigo Baxter Es un lineup Tan perfecto O sea Es que Headshot Ese Bueno es un Shogdar 100% de precisión Más puntería Ese Shogdar Que más de uno Disparando Sí, sí Ya ves 4 a 12 En el marcador Tormenta de cuchillas Para Naxet Que va a gastar Este doble vendaval Para tratar de hacer Un pico agresivo Con la tormenta de cuchillas Derke 21-13 Para Nikita Jugando en la parte Superior de Nido A ver como lo hace Naxet con el Operator Fanatic Que lo que decimos Ulises tiene 8 puntos de mapa Apertura Que llega por parte Kevnit pone la primera Aterriza Magnon Pega la segunda Se lleva Mystic a través de la cortina Es un 5 para 3 Y sale a morder Kevnit que viene En modo diablo Enfadado Comiendo hacia medio El plan tenía sido efectuado Derke a la apertura A la espalda Y mira que Kevnit Se va a meter Inclusive en la cocina Se la juega Delsic en el mano a mano Contra Derke Mazino Llegan los apoyos 2 para 5 Ahora Naxet Que como decíamos Con anterioridad Había gastado La tormenta de cuchillas Kevnit en cocina Kevnit que le va a reventar El pecho a Doma Y la acetiva Le gasta todo el cargador Triple ya para Ángelo Mori Tan solo con vida Buster Son conocedores De su posicionamiento Porque hace apenas 30 segundos Tiró el dron de reconocimiento Come Kevnit Figma el 4 Cae el chileno Flawless victory Quinta ronda para Crew Salvan el primer punto de mapa La primera ronda crucial Madre mía El marcador 23 kills Para Kevnit El que le sigue Es Naxet Con 9 Con 9 Espectacular rendimiento Del chileno Que por mucho Que lo está intentando Este mapa Se va claramente Para Fanatic Por el momento Vamos a ver Han salvado El primer punto de mapa Nos vamos Una ronda más Can you play? Tirando el inglés Que le enseñó Mixwell En los streamings En los 2 para 2 En los 2 Me encanta Me encanta Grande Ángelo Mori Dergi La que ha puesto Kevnit Que tradea Le baja rápidamente Dos tonitos Chaval Te me relajas Es el 4 para 4 Inicia la ronda Contundente Kevnit Kevnit va 25-12 Con esta kill Vaya barrida Del chileno Van a pillar Van a pillar a Magnum Recuperando las utilidades Pero vaya rectificación De la mirilla De Martín Penkov Triple ya para Kedri 4 Ya para Kedri Tulises Que puede firmar Un nuevo ace Se queda En una condición De 4 para 1 Magnum solo Intentando esconderse Del diablo Lo escucha venir A pasos ligeros Corriendo por medio Buscando a su víctima Pero es que Magnum Se encuentra muy próximo Al side Localiza al primero Se espotea Vemos como Kedri Viene rápidamente Se lo deja Como come Se lo están dejando Viene por el túnel Aquí viene Es el diablo Que le quiere matar Kevnit Y es que Quien no conoce a Deus A cualquier santo Le reza 5 K-A's Otra vez más Salva el segundo punto De mapa Kevnit Y no crew 6-2 del marcador Sí, totalmente Kevnit 6 Fanatic 12 Porque ¿Has visto La estadística de kills? ¿Te has dado cuenta? Kevnit lleva 28 28 ya Entre estos de sus compañeros Creo que son 9, 8, 8, 3 Sí, sí Justo en el inicio del round anterior Te he dicho 23 Le sigue con 9 Mete 5 más Son 28 28 kills Ya los que suman Está jugando solo El pobre Kevnit En este mapa Can you kill? RISPE RISPE Igual el can you play Se lo decía a sus compañeros No hombre, no No, es roba Es roba Mata con Chasumare 6-2 del Se les duplican en el marcador Está muy alegre Kevnit Lo vemos ahí con la flash rápido Servida para el side Los está espantando a todos Pero hay full By de Fanatic Que parece prepararse Para defender Ahora Van a rotar finalmente Y lo que es la vida Pasas de ser el mejor De tu equipo En un mapa Como Delphic Ha sido el caso de Heimen Que ha jugado un Heimen Espectacular Lurkeando con la Astra 26 kills Topfrager En este mapa Pasar a jugar Sage Ir 3-13 Le favorece Esa Astra Jugar al lurkeo Son esos pequeños detalles Los que marca directamente El rendimiento de un jugador Es más Pozo, pozo Llega el pozo de la víbora Pocito de Mystic Escuchamos el pozo de la víbora También de Klaus No es Sí, es pozo de la víbora También de Klaus Doble pozo de la víbora Bloqueo defensivo de Magnum Quiere tratar de sacar El plante de la Spike Delphic Está muy tocado Se está desintegrando Por el veneno No sé yo Si se va a quedar detenido Finalmente sí Se ha quedado detenido Delphic Ulises 5 para 5 Y a Virgen Se mete en los pozos Porque eso huele a Gaming Room Es un 5 para 4 Aguantando a Nacklet En la parte interior Vemos a Mystic Como no quiere bajar el pozo Sí que lo ha hecho El bueno de Klaus Que vemos No, perdón Se mantiene dentro Magnum vacilando Muro de por medio Empieza a defusar Se la quieren quitar en la cara Y defusa Mystic No va a pegar la primera Se la está defusando Se la quiere quitar en la cara No me lo puedo creer No me lo puedo creer La defusó La defusó La defusó La defusó Cántamelo Sergio 13 que 13 a 6 Es la victoria Para Fnatic Es el empate a 1 En este partido De los cuartos De final A Brady Sider Nos iremos Al mapa de Split Para conocer Al último Semifinalista Del mundial Fnatic 1 Cruyx Sports 1 Ponen las tablas En la eliminatoria Este cuarto de final Sonríe Buster Está contento Quiere hacer Un buen planteamiento Para Split Que será el mapa decisivo La terminal coreana De trenes Nos acogerá Con este pedazo De duelo En el que se puede imponer Desde la supremacía europea A la clasificación Del latinoamericano A semifinales Superando su registro En Master 3 Berlín Totalmente Y que pasará en Split Este mapa muy one sided De este mapa Poquito hay que comentar Kevnit Bueno Ha estado solo Contra el mundo No le han acompañado Sus compañeros En esta aventura En el mapa de Icebox Y lo que estábamos diciendo La final Gran parte de la final Pasaba por Haven Lo ha conseguido ganar finalmente El conjunto de crew Empate a 1 Y todo amigo Se va a decidir En el Split Todo en el D-Sider Empate a 1 Llamen a sus amigos Porque esto No os lo podéis perder Esto puede ser Historia del Valorant europeo O historia Del Valorant también Latinoamericano Nosotros que hacemos Una breve pausa Y enseguida volvemos Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Pues ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta. Después de esta breve pausa, tenemos de fondo ya a Misty colocándose en los auriculares, preparándose para la batalla final, porque sí, todo se decide en split. Completamente. Se decide todo en este mapa, se decide todo en este partido. ¿Qué tienes en los datos? ¿Qué te dicen las gráficas, Ulises? ¿Qué te dicen? Las gráficas en este partido creo que no sirven para nada. No, la verdad que no. Te podría decir que Fanatic, desde agosto, cuatro mapas, una victoria, tres derrotas. Correcto. 25%, 38% en ataque, 52% en defensa. Correcto. Pero es que Kru lo ha jugado cinco veces. Tres victorias, dos derrotas, 60%. Correcto. Había partido con ligera ventaja. Anotan el 49 atacando y el 50 defendiendo. Correcto. Son bastante parejos. Ayer remontaron, hace dos días remontaron un 4-8 en contra, empezando defendiendo. Ahora, ¿quién empieza defendiendo también? Kru. Kru. Ulises, ¿te das cuenta que si ahora esta mitad de la pierda en los 4-4 remontan es el mismo partido que contra Sentinels? Remontando un 4-8 en los mismos mapas. También te digo, no creo que sea la misma condición. ¿Por qué? ¿Por qué no creces, Ulises? Vienes de una estompeada en Nicebox, te han comido la tostada. Es cierto que has remontado en muchas ocasiones, que es el típico mensaje que se vende. Pero creo que ahora mismo, no sé cómo decirlo, ¿sabes cuando ganas un partido y aunque lo has ganado te enfadas contigo mismo porque no has jugado bien o porque maltanse las cosas? Creo que puede llegar un poco de esa frustración. Ser constantemente el equipo que tiene que remar y remontar porque pierdes en el bando fuerte un 8-4, te puede minar mucho la moral y no siempre es fácil hacer una remontada así. Sí, ya son muchas y creo que es el momento de que Crew demuestre por primera, no por primera vez porque tampoco sería cierto, pero que demuestre de verdad el nivel de verdad que tiene. Sí, lo que te dicen los equipos. Porque a mí, si un equipo le pregunto a nivel de skin me va a decir que son muy jodidamente buenos. Sí. No te voy a decir dioses porque, bueno, eso me lo han dicho con Gambit, me lo han dicho con Mission Strikers, me lo han dicho con Vivo KD, con Crew me han dicho que son unas bestias, que son intartables, que son imparables. Pero es que quizá es el momento de mostrar quizá el valor en champán. El valor en champán. Agentes, pregunta, Derke, Reis o Yet. Reis sería lo obvio para este mapa. Reis, duelo de Reis para saber quién es el MVP del partido. Si Derke o Kevnit. Ahora mismo. Que yo paradoma. Escúchame Ulises, ahora mismo entre los dos. Los dos. Derke, 309 de ACS. Kevnit, 304. Kills de Derke, 52. Kevnit, 48. ADR. Derke, 184. Kevnit, 171. Sí, pero mira los entries. Entries, 15 para Derke, 16 para Kevnit. Es un más 5 para Derke, es un más 6 para Kevnit. Espectacular, ¿eh? El MVP del partido se va a decidir en split. Se decide ahora. Se decide aquí. El MVP del partido, el clasificado a semifinales, la supremacía europea contra el espíritu hispanohablante, el espíritu latinoamericano. El espíritu de un crew que no quiere bajar los brazos. Nos vamos a la épica, nos vamos al decider, nos vamos al split, que como bien nos decían en Tokio, Japón, que se encuentra esta terminal esperando con un tren directo a semifinales. Un partido que está habiendo desde sus casas, desde sus aposentos ya en el hotel, el equipo de Gambit. Tomando apuntes porque saben que se van a enfrentar o bien a Crew o bien a Fnatic. El último partido de Fnatic en split lo perdieron 11-13 contra Cloud9, haciendo una grandísima defensa, pero un ataque nefasto. Correcto. Crew remontó un 4-8 en contra en el ataque contra Sentinels. Ulises, todo se decide aquí y ahora. Amigos, bienvenidos a Tokio, bienvenidos a este terminal, a esta estación de trenes. Todo preparado para decidir. El último clasificado a semifinales. A un lado, el espíritu latinoamericano, el mayor representante de todos los hispanohablantes. Al otro, el último equipo europeo que viene a pelear por la EMEA Suprema, sí. ¡Lo daban por muerto, Sergio! ¡Solo tú confiabas! ¡Arranca la ronda de pistolas! Lo daban por muerto antes de empezar y ya lo digo siempre, este muerto está muy vivo. Agresiva de Derke con el doble sache, el balas de pintura. Quiere comer Nikita, recupera la vida. La primera es para Naxxed, come Derke, saca la primera, la segunda que la va a poner Bowser. 4-3, ahora es condición de superioridad numérica para los europeos. Tienen la ventaja por completo y la está aguantando así, Bowser en el side esperando. Todavía el plantio no ha sido efectuado, muy inteligente. Van a mantener el side y van a mantener rampas. Obligan directamente a venir desde Heven y también Skrins. El zorro primero a avanzar, cuidado que viene rápido. ¡Cómo muerda Kassi! Kassi pega la segunda, acaba con la vida de Derke, condición de 3 para 2. Tiene el espalda localizado, Manu bendito, Macino que lo sienta. Esas balas de pintura que le estallan en la cara. ¡Maccino para acabar con él! 1-0 a Sergio y primera ronda de pistolas en la eliminatoria para Kroos. Y llega en el momento más importante, en una ronda de pistolas en defensa que en el mapa de Split ya sabemos que es importantísimo asegurarla. A Bowser se le ha ido por completo la pinza, podría haber aguantado perfectamente desde la esquina, tragarse el perro y a partir de ahí baitear con Derke que le estaba revisando desde la otra parte. Y de un 4 para 3, favorable a Fnatic, pasamos a un 3 para 0, favorable a Kroos, que han hecho una limpieza total del side. Eco que se viene al frente de Fnatic, que lo volvemos a repetir, tuvieron muchos problemas en el ataque contra Cloud9. Demasiados, es una eco ofensiva, no han podido ni siquiera plantar. Apertura de Naxxed, lo necesita para la moral, pega la primera, Dacia se esconde. A través de la borrasca, Buscaba. Solo se ha bajado a Derke, rápido Keddi y cobertura para acabar con Llamen. Balas de pintura que le estallan en la cara, Naxxed acaba con Bostel, el Satchel para acompañar. Apertura con todo Mystic, se baja el primero, saltando Keddi y remata solo, queda Doma. El 2 a 0, sube el marcador y electrocutado. 2 a 0 en el marcador, anota segura esta ronda, Kroos, esta ronda que era una eco total. Por parte de Fnatic y como ha arrancado Kednit Deus. 4 a 0, casi 300 puntos de combat score ahora mismo para Kednit. Que lo que decimos es un duelo particular de Raze, interesantísimo, el que vamos a vivir en este mapa de Split 2 a 0. Ahora va a ser la primera ronda de compra total para Fnatic. Y esta ronda va a ser muy importante, porque están trabajando desde ataque y cada ronda atacando cuenta. Puede ser muy importante para la moral de este conjunto de Fnatic. No olvidemos los nervios en la final contra Sentinels en Rejavik. Y en estos momentos podrían aflorar de nuevo. Bueno, Doma. Doma 18 y no hay healer, ¿eh? No hay healer en las filas de Fnatic. El croata que va a tener que performear con esta poca vida todo lo que queda de ronda. Una balita más de la Spectre hubiera acabado con su vida. Derke prepara rápidamente la rumba para lanzarla en la zona central para tratar de limpiar la mayor cantidad de esquinas posibles. Bouser gastando 3 de las 5 estrellas. Tiene que reposicionarse ahora Bouser. ¿Cómo está peleando la zona central, Kroos? Lo está peleando a las mil maravillas. Al frente tienen una bonus, el conjunto, perdón. Tienen una bonus y al frente tienen un full buy que va a hacer mucho daño. Naxe está aguantando el ángulo corto. Deniegan la visión para Rops. Está Naxe está aguantando. Tiene kill y dash. Vamos a ver por qué Doma viene muy debilitado a la doble baja. Podría ser muy sencilla. El primero en entrar es Derke. ¡Sorpresa! ¡Ha llegado Derke! Satchel para contener la entrada. Vaya bala le ha puesto. Pero soy yo. Naxe ha tardado un montón en reaccionar también. A ver, un segundo. ¿Hay una sensación de que ha habido un medio segundo? Espera, espera, que nos ponen el team call. Parece que Naxe estaba dormido. ¡Despierta, niño! ¡Que es el desider! 5 para 4. Superioridad para Fnatic. Fíjate, Nicolás Ferrari que puede tener la ronda. Derke utiliza el Satchel. Toxing low. Se va a venir abajo ese hombre. Saca la primera. Doble para Klaus mientras se gira. Contesta Magno. Finalmente, otra más para Macino. Refraguea a Bowser. Tan solo con vida a Macino. En el 1 para 2. Puede sacar la primera. Bowser en los apoyos. Prevalece Jane Howlett. Es la primera ronda del desider para Fnatic. 1-2 en el marcador. Pero, Sergio, mira el daño económico. Le han quitado tres armas. Tres armas. Demasiado le ha hecho el conjunto de Kruke. Pese a perder la ronda, sale victorioso. Porque ahora el conjunto de Fnatic se queda un poco como Pugil. Contra las cuerdas. Y van a tener que pelear ahora con doble Bulldog. Y haciendo algunos sacrificios económicos. Si pierden esta ronda, sería valor doble para Kruke. Podría situarse con el 4-1 en el marcador. Torre de por medio. Respira, ¿no? Doble Bulldog. Estándar actualmente por parte de Fnatic. Entrada me huelo en el punto de B tal vez con esos satchels de Derke. Fue una acción muy utilizada, muy repetitiva por parte de Fnatic contra el conjunto de Cloud9. Y a Derke que le han pegado estas dos, tres primeras balitas de aviso. Va a llegar ese perro en el carrer central para spotear a dos integrantes de Fnatic. Prepara también Macino. Esa flash no la va a tirar de momento. Naxxed jugando de manera agresiva en la zona de rampa. Magnum jugando la estándar con esta killjoy para tratar de obtener la información. Naxxed va a destruir rápidamente esa torreta. Basculación de Fnatic. Ulises que incidirán en el punto de A. Un minuto por delante. Se prepara Buster. Lo vemos ya directamente intentando marcar el camino de Fnatic hacia este site A. Va a ser peligroso. Klos que va a ser el primer contacto visual. Lo vemos jugando desde la parte posterior. Nano enjambre directos para el site. Se interna el conjunto de Fnatic apertura. Pero Doma ha matado a Derke. Doma lo ha llevado por delante. Naxxed lo había debilitado. Buster a 26 puntos de vida. 5 para 4. Esta ronda tiene un valor doble. Podría significar una más para Kru. Tienen que guardar. Tienen que guardar. Sí, sí. No, no, no entiendo. ¿Por qué ha tirado Doma el fragmento donde ibas a el Tarderke? No entiendo. La comunicación ha fallado. Porque Doma la ha tirado para evitar que asome Naxxed. Naxxed lo ha debilitado y lo ha rematado a Granada. Que no hace tanto daño a un aliado. Ya, ya, eso está claro. Pero al final ha habido un error ahí comunicativo. Me he rapado por tu culpa. Granada. Sí, sí, totalmente. Puseo, puseo. Toma, Granada en los pies. Que se juega un poco de Ranked. Si no, esto siempre suele pasar. Que vas a pusear. Cuidado que ahora Riot ha implementado el tema de la penalización por daño al aliado. Que como ahora le pegues un misil sin querer a un colega, baneo. No, no, sin querer no. O sea, es bastante más. Es un poquito como era en el counter. Sí. Pero tiene que ser un poco repetitivo. Sí. Tiene que notarse. Recurrente. Principios de ronda, algo más. Pero cuidado. Pero cuidado. Que hay mucho tanto. Cuidado con un cierre de telones mal tirado. Con un fragmento. Que luego pasan estas cosas. A Derke Booster que le va a dropear a la Phantom. Booster va a jugar con la Spectre que le ha tirado Nikita. Recordemos que en defensa, Crew, la última vez que jugó en este mapa, tan solo sacó cuatro rondas y ahora ya lleva tres. Y así estamos viendo el inicio de ronda. Un Doma que va a mantener esa Bulldog. Vemos como Derke va a poder comprar. Está muy cerca de ese ciclo de definitivas. Este muro en defensa es increíble. Este muro es espectacular. A mí me gusta muchísimo. De gana muchísimo terreno y de niega por completo cualquier entrada rápida. Además, frena el timing del equipo rival constantemente. Va a llegar el perro. La rumba para limpiar por completo la zona de cuerdas. La quiere destruir Macino. Finalmente no va a llegar a tiempo. Macino tiene que recargar el pozo gravitatorio y también el cuchillo que va a suprimir por completo dos integrantes. Va a llegar ese Satchel. Llegaba el pozo gravitatorio. Está bajo los efectos de la vulnerabilidad Nikita para la retura de Macino. Completamente descolgado ahora el astro finlandés. Cinco para cuatro. Ahora quiere seguir incidiendo Fanatic en este punto de B. Error grave que ha cometido. A ver, que cuidado porque esta ronda puede ser muy buena para Crew. Si anotan esta cuarta ronda estarían igualando el récord que tuvieron contra Sentin. Es cuando vemos ya como dice que hace la apertura. Bailaba de nuevo pero a Misty le acaba castigando. Y tiene ahora jugando Macino aguantando. Que dice que te puede tener la ronda. Macino preparado. Pupplas. Asoma rápido limpio para Gevin pero no tiene nadie. El primero está en Borrachoqueño y peor en la primera. Vemos ahí como hace la apertura aguantando la parte posterior. La segunda que la búsqueda salió para tres pero es el 3K. Lo firma Misty finalmente con dos cuadras de la apertura. Así que en la condición de dos para dos. Pero están muy debilitados. Misty 5.18 para Magnum. Aperte el nuevo que lo tienda. ¡NUCTED! ¡Aparece finalmente el chileno! 4-1 al marcador. Guardaron la anterior ronda. Y cuidado Sergio. No estoy seguro. Pero la economía de Fnatic está mermada. Podría ser una eco. Va a ser una eco de Fnatic que sigue mostrando los mismos problemas ofensivos que tuvo hace dos o tres días contra el conjunto de Cloud9. Aquí se quedó Misty sin balas en el cargador. La corrección. El flick de la mirilla de Naxxed. Es una maravilla. Lo grita Crew. Lo grita Onur también. Lo grita todo Chile. Ese timeout ahora mismo de Fnatic necesario porque lo que te digo es que en ataque Fnatic en Split es como Spiderman en un descampado. Están completamente perdidos. De hecho mira que tiene que llevar la voz cantante es Derke. Que no es ni siquiera el IGL del equipo. Problemas para Fnatic serios en este mapa. Muy serios. Pero que muy serios. Demasiada problemática la que se nos está mostrando en un partido en el que Fnatic está cometiendo muchos errores. El mismo Derke. Lo hemos visto. Hacía una apertura primero cuando iban a tirar una granada ahí. Después cuando había un pozo, un pozo retotero de un compañero que le ha frenado un poco y le ha dejado en mal posicionamiento que después le han castigado. Pero son dos errores consecutivos. Esto puede penalizar mucho. Está muy enchufado Crew. Si le das muchas rondas en defensa ya nos han demostrado cómo atacan. Es cierto. Fnatic también defiende a las mil maravillas. Claro. Pero esto está cobrando vida, Sergio. Todo esto que de todas maneras sabemos que va a estar apretado. Magnum con la Stinger. Doma con la banda al giro. Mystic también con la Stinger. Derke con Serif. Booster con la Frenzy en esta ronda. Que decimos equilibrio 2K. Equilibrio 1K y medio. Ya le vamos a tener que rebautizar a este tipo de rondas. Y lo más preocupante para Fnatic Ulysse es fíjate en la economía de Crew. Que ahora mismo están volando. Sobre todo Naxxed con sus 5.350 créditos. Están muy por encima. Y además el ciclo de ultis van a venir muy parejo para ambos conjuntos. Algo que al final desde la defensa te puede beneficiar. Nebulosa para cruzar rápidamente el conjunto. Nebula veniendo la visión. Pofflash. Nace toma el primero. Pega la dash. Borrasca para responderse. Que ni la cobertura. Pega la primera bala. Cepitura para contener el caldemén. Cierra Telones. Y cierra Boclones. Falló. Martino finalmente acaba. Cuidado más que está bien. Cuidado con la fin. Crecadina con el corto. Kedny y Delsi golpean. 5-1 al marcador. En ventaja armamentística. Se impone. Crew por encima. Se Cierra Telones. Por encima. Siempre por encima. ¿Cómo no ha dado a nadie el Cierra Telones? No lo sé. ¿Cómo no ha dado a nadie? No lo sé. Yo he cantado Cierra Boclones. Porque pensaba que iba a matar a dos. Y de repente veo que no da ninguno. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No ha matado a nadie. Bueno, Kedny no necesita al Cierra Telones. Con el arma ya se vale. Por cierto, de cara a la próxima ronda, 5 ultimates ya para Fnatic. Y sus ataques son más planos imposibles. Son coger un side y tirar hacia adelante. Sí, sí, sí. Me refiero... No hay mucho. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Klaus! El One Way le ha caído mal. El One Way no ha sido el mejor. No pasa nada. No pasa nada. El One Way no ha caído bien. Pero One Way también está haciendo las decisiones de Fnatic. Internada de Dirk. El primero en llegar. La flash magnífica. Doma finalmente le arrebata al kill. Dirk está fallón. Dirk está fallón. Doma que tiene que salvar al Croata que aparece para pegar la segunda. Es un 4 para 3. Llega el Pozo de la Víbora y el planta efectivo de Fnatic. Han gastado ya dos ultimates los jugadores de Fnatic para asegurar esta ronda. Llegaban esas balas de pintura a la zona de Bacali. De momento no impactaban. Boster aguantando. Vamos a ver la decisión que toma finalmente el conjunto de Cruyff. Yo creo que guardar incluso podría ser una opción correcta. Sobre todo los peritos de Naxxed. Delsic de momento aguardando. Sigue bajo los efectos de la supresión por mediación de ese ultimate de Doma. Aguantando Naxxed. Una jugada agresiva por parte de Fnatic. De momento no va a llegar. Recordemos que es un 4 para 3. Es una condición de superioridad numérica. Favorable al conjunto europeo que pueden anotar la segunda. Ronda intuyo que la labor del conjunto de Cruyff ahora es tratar de mermar la economía de los europeos. No va a haber tiempo para más. Tienen que guardar el trío chileno. Sus armas es el 2 a 5 en el marcador. Muy buena ronda por parte de Fnatic. Pese a que estamos viendo un Dereke muy fallón. Ha fallado al flasheado. Ha fallado al de borracho. Ha caído en el camino. Doma. Doma. Bueno. Doma. 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 ¿Qué hace? No lo entiendo. No lo entiendo. No estaba mirando por un momento. Me giro y lo veo y ir a morir. Bueno. Pues no pasa nada. Doma que vemos ya directamente ahí. No sé si es que quizá era el único usuario que no portaba un arma tier 1 o algún compañero. Si le ha tirado la banda al IESA y molado. Pero jurea que iban todos con full bye. No, no. Entonces no lo entiendo. Doma en esta ronda iba un poco… También te digo. Si no es por Doma que ha entrado y ha pegado. Sí, sí, sí. No, me refiero al final. Al inicio escudero perfecto. 5-2. De Dielke, la doble D haciendo mucho daño. Y Ulises me parece que hasta que no falle esta estrategia va a ser la misma. Doble salsas y a correr. Naxe está aguantando. Va a buscar el ángulo. Cuidado el cuchillo. No tiene el dash. Por ahí la primera no puede escapar rápidamente. Sí que lo hizo. Cierratelo es en la boca. Dos por uno. No busqué yo. Yo te llevo por delante. Pasa el hombre. No la pelota. El zorro lo baja rápido. Magno apertura finalmente castiga. Es Klaus quien acaba con su huida. Bueno, la apertura. Pero Kendit que traea perfecto el movimiento. Mister se queda solo. Y lo bailaron. Aparece Deus. Kendit culmina 6-2 al marcador. Golpe moral y económico para Fanate. Totalmente es un, lo que tú decías, un golpe importantísimo. Por cierto, Dielke ha muerto en todas las rondas. 4-8 para Dielke. También es cierto que su función en este mapa es doble salsas a correr y se sacas una kill bien. Si no, al menos generas el espacio. Pero es lo que decimos aquí. Se ha inmolado con el cierratelones. Acabó con Naxxed, pero también con su propia vida. Y es que Fanate, que es tan predecible en este mapa, es que van a volver a hacer la misma. El doble salsas de Dielke y para adelante. Van a hacer la misma. Economía gastada al completo. Frenzy. Espectre. Es hasta un punto forzando. Van a intentar gastarlo todo. Pozo al libro en A. Van a volver a buscar la internada en B. Cuidado con esta ronda que tiene alto valor para el conjunto de Fanate. Porque si anota a Q es una boble, no le da el cuchillo, falla la bala, saca la tormenta de cuchillo y se defiende. Pero Dielke le pone a través. Lo baja rápido el sachet, el delante. Dielke lo limpia. Van a intentar evitar la economía. La economía, perdón. La internada. Y Bousper se ha quedado 10. Separación, Cosme Cabana. Buscar el plan T. Situación de 5 para 4, Sergio. Fíjate en Kednit. Fíjate en Kednit. Va a llegar rápidamente esa rumba. Llegaba el cuchillito de Kednit. De momento no va a matar a Nedi. Llega el bloqueo también por parte de Martinson. Rishita Spenkow para tratar de asegurar por completo la zona. Aguanta tanto el argentino como el chileno. Quiere llegar por la espalda también Magnum. Pero lo está revisando Delsic. Magnum que tiene que temporizar ahora. Quiere cocinar la acción a fuego lento. Ahora mismo el conjunto de Fanatec Der que pone la primera. Pero también Kednit ha acabado con la vía de Nikita. Salta Mystic. Acaba con Macino. 4 para 2 ahora. Fíjate en Klaus que quiere jugar dentro de la nebulosa. Le tiran el pozo gravitatorio. Quiere comer Nicolás Ferrari. De momento no va a poder ser Delsic. Acaba con la vía de Mystic. Lo falla todo Magnum. Pero finalmente acaba con la vía de Belsic. Tan solo comida Nicolás Ferrari. En el 1 para 3. Quiere acabar con la vía del primero. Es la Spike. Nicolás saca la primera. 1 para 2. Ahora vamos a ver cómo lo juega el argentino. Está Klaus contra Doma y contra Magnum. Doma Goffan Sheff por el golpe de gracia. Es la tercera ronda para Fanatec en ataque. Y aunque estamos viendo un Fanatec en deble. Un Fanatec fallón. Un Fanatec que no termina de cumplir. Son 3 rondas en ataque que ya están haciendo daño. No olvidemos Sergio. 4 está bien. 5 muy buen resultado. Y por encima es más que un aprobado. Es que Stars directamente en el camino de la victoria. Y es que estas 3 rondas le tienen que doler a Kru. Son los pequeños errores que le está castigando Fanatec. Cuando Derke está fallón. Totalmente. Cuando Derke está fallón. Totalmente. No está siendo ni mucho menos el mejor mapa de Derke. Que ya lo vimos y lo hemos comentado antes. Que su peor registro en el mundial precisamente. Vino jugando con Reis en el mapa de Haven. Choque de rumbas. Besito muy amoroso. Llegaba la Poplas también por parte de Doma. Para que Derke pueda comer a placer. Pozo gravitatorio. Llegaban las balas de pintura también. Limpiando por completo la zona. De cielo de Bea. Aparece Nikita para acabar con la vía de Klaus. Fíjate en Booster. Finalmente prevalece Mazino. Acabando con su vida. 4 para 4. El punto de A está dominado el Retake Crew. Van a intentar efectuar el plante. Pero todavía no han llegado. Doma aguantando. Mirando de mantener rampa. Lo tienen localizado. La flash ha sido magnífica. Tiene que retorceder. Porque hay hasta 3 jugadores en la parte superior. El plante ya ha efectuado a Doderke. Jugando dentro. Apertura se encuentra con Kendi. Se la baja. Gana su homónimo. Balas de pintura a la parte superior. Magníficamente tiradas. Aíslan a Naccez. Que no puede ganar el ángulo. Doma revisando la espalda. Se preparan desde rampa. Desde Heven. En condición de 3 para 4. Apertura a la micro. Es buena. Pero Magrón finalmente castiga. Acaba con Deltic. Lo evitó. Y acaba con él. Tienen que guardar al Operator. Tienen que guardar. Porque en este 2 para 4. No pueden resolver. Cuarta ronda para Fanatic. Atacando. Ya es suficiente. Y pueden seguir remando, Sergio. Es que te das cuenta de cómo son las rondas de Fanatic. Es que dependen íntegramente de si Derke saca la primera sangre o no. Si Derke con el doble satchel se posiciona en un sitio correcto. Consigue sacar una primera kill. Entra todo Fanatic en tromba. Y a partir de ahí es muy difícil sacarles del side. Pero es que si eso no sirve. Te anota la ronda crew. Es que es así de fácil el análisis de todas las rondas. Es Derke go kill. Go generar espacio. Si no lo genera. Si te matan en primera instancia. A ver qué hacemos. Si sacas la baja. Pues ganamos la ronda. Es que es así de fácil. Es que no hay más. Doma también con traje de héroe cuando ha fallado Derke. Al rifra que aparecía. Y consigue también dar esa ventaja necesaria. Ahora eso sí. Vemos estas últimas repeticiones. La cuarta ronda ha subido. La economía que queda ya afectada para Crew que pide el primer time out. Espectre para Klaus. El resto del equipo va a gozar de la compra. Pero si se le escapa esta ronda. Se podrían ir con empate al cambio de bando. Voy a buscar la estadística de Fanatic en el partido que tuvieron contra Cloneline. Porque no me acuerdo de memoria. Para saber sobre todo las rondas que consiguieron anotar en defensa los chicos de Fanatic. Que fueron 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondas en defensa. Solo 7. Solo 7. Se fueron 7-5 al cambio de bando. En ataque metieron de las 5 primeras rondas 4. Y luego se los comió por completo Cloneline en defensa. Es más. Diría que incluso se llevaron ronda de pistola. Y con eso las pipas. Metieron pipas y la siguiente empezaron con las dos primeras. Que le situaba con un 9 en el marcador. Ese es el 9 quizá que yo estaba recordando. Y con un Derke que también tuvo un registro muy pobre en este mapa. Para lo que nos tiene acostumbrados. Con un 16-29. Y claro, 6 primeras sangres, 7 primeras muertes. Al final, es que es lo que tiene Derke en estos mapas con la race. Completamente. Es que puede ser diferencial. O a veces quizá quedarse un poco atrás. Si aparece Derke es lo que necesita Fnatic. Tiene que mantenerse vivo también Crew. El timeout que llega a su fin. Y una vez más, lo estamos viendo. Parece que el plan es internarse en B. Klaus preparado. Toma referencia. Va a buscar el one way sabiendo que ya tiene el muro al frente. 6-4. En el marcador. Esta ronda que puede significar una clasificación a las semifinales. Porque si la pierde Crew Ulises, no hay dinero para la próxima. Completamente. Sabemos que atacan bien. Pero tendrían que meter 7 rondas. Que nunca es sencillo contra Sentinels. Fueron 9 rondas atacando. Pero no siempre se replica Derke. Entra rápido. Klaus se lo baja. Cruzaba los humos. Era vulnerable. Acaban con él fácilmente. 5-4 internada. Boster el primer en llegar. Disparando entre el anemolo. Pero Klaus otra vez. ¡El argentino otra vez se acaba con él! Espectacular la pop flash. Se esconde como puede. Martino le trae. Saca atrás dos más. Se lo queda Magnum con vida. 1-4. ¡Puede ser la séptima defensa para Crew! ¡Qué partido más malo está haciendo también Magnum! ¡Qué mal está jugando también Magnum en el día de hoy! A ver lo que hace en el 1-4. Tiene un minuto. Pero es que es lo que te decía en la ronda anterior. Derke doble satchel. Cae Derke en primera distancia. Ronda perdida. Es que es así. Tal cual. Es así. Es que es así. Este es el análisis del ataque de Fanatic en Split. Ya está. No hay más. Séptima ronda para el conjunto de Crew. Y vamos a ver si Fanatic tiene economía. Última ronda. La más importante prácticamente. Porque ocho rondas defendiendo es una buena cifra para ganar un partido en Split. Obviamente las cinco atacando responden con el mismo argumento. Así que esta última ronda puede ser una de las claves. Después veremos el cambio de bando, esa defensa de Fanatic y el ataque frenético de Crew. ¿Doma? Ah, vale. Digo, bueno, si Doma ya no le dropea una Phantom al pobre Buster y le hace jugar a Buster con una Spectre y ya me vuelvo loco. No, no, totalmente. Y además hay que tener en cuenta, Ulises, que Crew es un equipo muchísimo más ofensivo que defensivo. Incluso en Split, eh. Mucho. Mazino pone la primera. Se lleva a Derke. Tienen el 50%. Con seis ahora mismo ganarían. ¡Nacid! Acaba con Magnum. Borrasque esperando a la interna la baiteando. Ángulo corto a Mystic. Le va a cruzar el timing. Es perfecto. ¡Lo ha visto el cañón del arma! Retrocede, revisa. Quizá no lo ha visto. Mígdala de abertura. Magnifica la baja. Pega la primera contra la medicina. Acaba con Nacid. Son tres para tres, Sergio. Pozo de la víbora de Mystic. Fíjate que Ketnit esta ura del misil. Lo tiene, pero finalmente Doma rifraguea. Tan solo comía a Delsic en el uno para dos. Doma tiene disponible también su ultimate, pero tiene que llegar el plantio de la bomba. Va a llegar rápidamente esa ultimate. Va a hacer la de carcass. Delsic ha hecho la de carcass. Tiene que salir por la parte exterior. Vamos a ver cómo lo hace. Tiraba ese fragmento rápidamente Doma. Los dos jugando el tótem. Se la juega. Triple para Doma. ¡Goffensef! Triple para el croata. Es la quinta ronda para Fnatic al cambio de bando. Ambos conjuntos que superan las métricas de su último registro. Ha conseguido siete rondas a comparación de las cuatro que fueron en la defensa contra Sentinel's Crew. No es una mala cifra para pelear el partido, pero es que Fnatic replica igual. Solo fueron cuatro rondas atacando. Han sido cinco ahora. Están ambos conjuntos en condiciones. Es un mapa even. Es un mapa empatado. 50-50. Nos vamos al cambio de bando. Y, Sergio, hay algo de vital importancia. Ronda de pistolas. Por el momento, han sido cuatro a favor de Fnatic. Y solo una en la defensa que la anotó Crew. La del ataque en split es una de las rondas más importantes del juego. Pero es lo que hablábamos. No solo es importante la ronda en el ataque. Bueno, por consiguiente, es más aún en la defensa. Es el duelo. Claro, porque si pierdes y ya te aseguras que el equipo atacante te anota dos, si decides forzar incluso tres rondas. Por lo tanto, al final es lo mismo. Es una ronda de vital importancia para los dos equipos. Pero te diría que llegados a este punto, a esta tesitura, sobre todo para Fnatic. Por el 7-5, por estar ahora mismo debajo en el marcador. Si anotan ronda de pistolas, seguramente pondrían el empate a 7. Aunque hay que recordar que Crew ya ha anotado dos rondas en eco barra forzada después de perder el pistol. Así que eso también es de reseñar. Es importante. Pero tiene que plantar. Y vamos a ver lo que pasa. Tiene que plantar. Obligatorio. Sí. Como mínimo, lograr el plante para pelear con forzado después. En un mapa como split en el que es factible. Está a punto de acabar. Nos ponen ese temazo. Esta es la española, ¿no? ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? Vamos a ver. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres, Sergio? No te lo voy a decir, Ulises. No te lo voy a decir. Vamos a ver. 7-5 al marcador. Nos vamos al cambio de bando. 11 kills para Ketnit. 8 tan solo para Derk. Estamos ahora mismo viendo a un Ketnit que mantiene su registro. Ahora mismo Ketnit en mi pie del partido, sin duda. Actualmente sí. También te digo, depende de la victoria. Sí. Papi. Papi. Quiero. Papi. Por cierto, el que está desaparecido hoy es Magnum. Creo que es el peor partido de Magnum en meses. En meses, te diría. Nos ponen repeticiones. En los highlights de Ketnit. Highlights que nos han brindado un Ketnit espectacular. Muy posiblemente MVP de esta primera mitad con 11 kills. Sí, sin duda. Buen rendimiento en cobertura y apoyo de todo el quinteto. Quizá el cerratelones es el único cuestionable. No sé si no ha matado porque ha fallado o no ha matado porque no lo explicamos. Pero eso sí, 11 kills no ha sido una barbaridad, pero suficiente para 7 rondas de su equipo. Totalmente. Y de todas maneras, es que es lo que decimos. Un 7-5 en cualquier partido que vemos con normalidad decimos, vale, marcador estándar. Pero es que en este partido, y a partir de ahí hablamos de la segunda mitad, pero es que en este partido pueden pasar tantas cosas porque ahora nos vamos al que es de lejos el mejor bando de Fnatic y al que es de lejos el mejor bando de Crew. Me refiero, es que es un choque de trenes constante. Es que no sé qué puede pasar en esta segunda mitad. Es que es un 50-50. Puede ganar cualquiera y gran parte de eso viene por la ronda de pistolas. Si la gana Crew, tienen pie y medio te diría ya en las semis. Obviamente tenemos que tener en consideración también el doble duelista. Desde la defensa no puede cobrar el mismo impacto que en el ataque. Aquí es el momento en el que tenemos también que verles brillar. Vamos a ver cómo se refleja. Inicia la ofensiva en el medio. El zorro localizando dos integrantes del conjunto de Fnatic. Ahí jugando en esa zona de Heben aguantando. Klaus que inicia la suya. Deniega la visión del equipo rival. El Doma ya debilitado o no. Ha pisado el humo. Ha pisado el humo. Ha pisado el humo. Pensaba que haya recibido algún impacto. Doma tiene una flash disponible, por cierto. Derke de momento aguantando. Tiene todavía la rumba y las balas de Pitura. ¡Qué balón del Noxet! ¡Qué balita del chileno para acabar con Nikita! 5-4, upen kill de los latinoamericanos. Y en este 5-4 vamos a ver qué es lo que consigue recolectar este conjunto. Creo que es una ronda de pistolas importantísima. Preparados para un presumible, ¿no? Pensaba que iban a hacer un split medio para B. Pero están determinados en acabar en una entrada B. ¡El cuchillo! ¡Lo va a romper Klaus! No saben si hay 1-2-3. ¡La flash avisa! Borrasca adentro. Ya sea balas de Pinto Brancovi. Come rápidamente Doma aguantando la frente. Y la mano tiene que hacer la apertura junto con la flash. No puede pelear. Monster aguantando también. Se le complica la ronda. Doma pone la primera. Acaba con el Noxet. Comisión de 4-4 aguantando. ¡Qué cid! ¡Le hemos caldo a la clase! ¡Qué opa! ¡Klaus acaba con Doma! ¡Es un 4 para Vos! ¡Ni siquiera le quiere plantar! ¡Kadney firma el 3-K! ¡Es un 1 para 4! ¡3-K para Kovnit! ¡8-5 al marcador! ¡Las dos rondas de pistolas en split! ¡Son para el conjunto de Crew! En el mapa más importante sacan las dos rondas de pistolas el equipo de Crew. ¡Qué partidazo de escándalo! Está jugando Kednit. Saca una triple importantísima. La última para cerrar. ¡Como lo gritaba Kednit y la reacción de Buster! ¡Problemas serios para Fanatic! Buster dando la impresión de estar un poco... Cabizbajo. ¡Tendría enfadado también! Enfadado, cabizbajo, alterado. Algo no le está gustando. Algo no está funcionando en el plan que ellos tenían para este mapa de split. Y arranca una ronda en ventaja de armas que puede significar la novena para Crew. Vemos los primeros compases. Doma de nuevo jugando cerquita, comiendo de la cortina. La Nébula se quiere internar. Klaus aguanta. Era una nebulosa, era un fefón en la primera. Mantiene el transfer. Consigue dejar debilitado a todos. Pero a Verge le come, le quiere el arma. Candid, balas de pintura, apertura de Macino. Lo castiga a Doma, debilitado. ¡Le salen a correr! ¡Porque Sergio no le quieren dejar espacio! A los pete se los corre Ulises, ya lo sabes. Tres, cuatro para tres. Ahora apertura de Doma con mucha fe, pero muy pocas posibilidades de sacar una kill. Kednit le dijo que hasta aquí dos para cuatro ahora. Busca la novena al conjunto de Crew. Naxet conseguía acabar con la vía de Martín Penkov. Tan solo convida a Mystic en la zona de CT. Tiene que buscar Mystic la muerte porque la ronda está completamente perdida. Le dejan a Kednit plantar para quedarse un poquito más cerca del cierratelones de cara a la próxima ronda. Mystic que suelta al ratón. Mystic que tira el arma. Cierra Naxet. Es la novena ronda para Crew. Y qué preocupante ha sido ver eso en Mystic. Está claro que la ronda está perdida. Está claro. Pero llegar al punto de sacar bandera blanca y soltar el ratón. Ojo, eh. Le estás regalando un orbe. Ojo. No has buscado ni siquiera la solución que sería... Oye, mira. No le doy un orbe a Kednit. No le doy a alguien que va a tener el cierratelones. Posiblemente lo podría conseguir para la ronda bonus. Sino todo lo contrario. Intento morir por la spike. Intento que no se cargue demasiado. La realidad es que es 9 a 5. Y esa acción preocupa. Esa acción es de estar fuera del partido. Esa acción es de estar fuera. 100% están fuera. Por hacer eso. 100%. Bonus contra Full Buy. Y parece que están decididos a entrar en el side-up. Magnum es el encargado de aguantar. Ha pegado la primera balita. Va a llegar el pozo gravitatorio. De momento aborte por parte de Krupp. Pero finalmente va a ser una entrada en dos tiempos en cuanto se desvanezca. Esa utilidad por parte de Astra. Kednit sigue avanzando. Lo hace también Sky. Lo hace Macino. Y se la va a jugar fanática al retake. Aguantado del stick. Finalmente va a caer. Llega Liffrag. Doble para Nicolás Ferrari. Doble para Klaus. Puede anotar la bonus crew. Y así lo están haciendo. Klaus aguantando al argentino. Le retila la rumba. Está baiteando para su compañero. La flash. Cruza rápido Doma. La granada a un lado. Apertura pone la primera. Klaus que trae a 3K. Solo quedan Buster y Derke. No parece que quieran guardar. Se la están jugando en el 2 para 3. Saben que pueden ganar. La flash al cielo. Naqt está aguantando. Cerquita. Esperando. A ver si se atreven. Pero amigos. No hay valor. No hay valor. Fanatic la escucha. Ahí viene. Es todo a los hispanohablantes. Que pisan fuerte. Que bailan y celebran. 10-5 el marcador. Dobles dígitos. Esto puede ser historia de los esports. Puede ser, no. Va a ser historia porque Fanatic lo veo muy fuera del partido. Qué cerquita lo tiene Cru. Qué doble de Klaus tan importante. Luego encima firma la triple. Es un 10-5. Es un all-in de Fanatic. Porque van a forzar Cru a 3 rondas. De destruir el EMEA Supremas y en Berlín. Fanatic que se muestra desesperado. Ahogado en un bar. Arrodillado. No parece que tenga energías. Se lo está drenando todo Cru. Naqt conquistando el medio. Klaus aguantando. Es una estándar. Completamente distribuidos. 2-2-1. Sin problema alguno. El zorro recabando información de Bacino una vez más. Se lo rompen rápidamente a Naqt. Busca va a hacer el trade efectivo. Cuidado con el push. La primera para Klaus Airy Frack. Condición de 4 para 4. Espacio ganado en A. Tiene que decidir Cru. Finalización en A. Porque están basculando por aguas. Van a dejar descolgada esa Astra. Pero Delsic finalmente va a llegar también en la rotación muy lenta. Eso sí. Buster revisando esa zona de cuerdas. Ese Alarm Bot que ya no va a poder ser utilizado. Porque Martín sonrisitas. Penkoffi ha caído. Un Magnum que hoy está haciendo de todo menos sonreír. Avanzando Cru. Ulises que van a entregar en A. Y están preparados para ello. Lo que Aznit revisando los primeros ángulos. Entrada con Sierra Telones. Goza del Sierra Telones y el doble Satchel. Pueden hacer una doble entrada. Se prepara para ello. Vemos ahí cómo viene con todo el doble Satchel. Toma del side. Pero el Sierra Telones se lo va a guardar. Están preparados para el trabe. Aguantando Buster. Van a jugar al retake. La lectura es nefasta. El planta efectuado. 4 para 4. Retake de Fanatec. Escuchamos el Sierra Telones. Buster acaba con el primero. Prost never fake. Lo va a fakear. Salta, vence. ¡Uh! Triple para Buster. 3, 2, 1. Lo hizo. Lo hizo Buster. Lo grita el británico. ¡Qué rondón del IGL de Fanatec! Es la sexta ronda para los europeos. Se vuelve a repetir la misma jugada que contra Sentinets. ¡Ay, Dios mío! Le vuelven a hacer la misma. Le quita la mitad. Lo mata al entrar. Y finalmente en 1 para 2 para cluchear. Espectacular jugada del británico. Nos vamos a una nueva ronda. Celebra a Fanatec. Era la ronda que necesitaban para mantenerse dentro del partido. Si no, se le escapaba. Ronda espectacular de partido. Sergio, full bye para ambos. Mystic sacrificado con espectre. Tienen que prepararse para una ronda que podría ser frenética. Entrada de Cruz. ¡Ay! Falla Naxe. Doma que se expuso de más haciendo ese saltito. Te aseguro que Doma no va a volver a hacer eso, al menos en lo que queda de ronda. Klaus tiene disponible el pozo de la víbora. Mira, hay 4 ultimates de Fanatec que están muy cerquita de ser cargadas. De hecho, son 3 porque una de ellas ya lo está, que es esa separación cósmica de Bowser. Llega el perro. Va a ver a Derk en la parte superior de B. Naxe con el Operator en la zona central. Quiere tratar de sacar la entry. De momento no va a poder ser Bende por completo el centro Fanatec. Van a acabar en B. Ya estamos viendo la rotación de Derk. Que tendrá que recoger la spike que está en Spawn. Control de Heaven que tiene actualmente Naxe. Operator en mano, haciendo apertura. Revisa, saltándose en cuenta Derk. Tiene la información. No puede asomarse. Le está metiendo. Balas de pintura magnífica. Podría hacer la micro. Pero el pozo gravitatorio no le llegó a tiempo. Vemos el cuchillo deteniendo la entrada de Klaus. Las spike en la puerta y se preparan. Aquí viene la entrada. Derk aguantando el Satchel al frente. Retiene por completo. Le responden con la misma. Klaus, preparado Bama. Jugando desde el side. Satchel al Satchel. El espacio lo va ganando. Come. Apertura rápida. Kendi la primera. Kendi la segunda. Mazino y Delcín limpian solo. Quedó Mystic con vida en el 1 para 4. Y está esponceado porque le han tirado los buscadores. A ver cómo lo hace James Orfield. Acierra finalmente Mazino. Un décima ronda para Latinoamérica. Un décima ronda para Kroo. Que están a dos rondas de clasificarse a las semifinales. La historia se está escribiendo hoy. Todavía hay que acabar la página. El primer mundial de Valorant. Un Champions que nos ha dado los mejores partidos del año. Rendimiento superlativo. Pero en esta última hoja falta por escribir si habrá supremacía europea. O si habrá un hispanohablante, un equipo latinoamericano. Que pide más plazas. Que pide semifinal. Y que pide pelear contra Europa entera. Der que sale Mazino. Sienta. 4 para 5, Sergio. Están completamente fuera del partido. Los chicos de Fnatic en esta ronda. Equilibrio 2K por su parte. Trató Der que de hacer la guerra por su cuenta. Con ese doble Satchel y la Jax. Pero ha sido un anti-strat de manual por parte de Kroo. Porque eso ya lo hizo Der que sí recuerdas. Contra Cloud9 en una ronda. Efectivamente, equilibrio 2K. Y no es ni la primera ni la última. Lectura majestuosa por parte de Kroo en esta ronda. Tienen la superioridad. 5 para 4. Y van a entrar en B. Si mete esta ronda, Kroo tendrá la duodécima. Se situará con 6 puntos de partido. 6 puntos de victoria. 6 puntos de clasificación a semifinales. El Orbe que nos lo enseñan. Porque podría ser una de las claves. Naxxed está muy lejos. Pero podría cargar su definitiva. El cuchillo que va a detectar aquí. Los codos están silenciados. Viene la internada. Keznik ganando el espacio. Doma que ha tenido que retroceder. Le ceden el control de B. Los 5 jugadores dentro. El planta llega a manos de Mazino. Pero lo han detenido. Ha llegado el admin. Activa el silencio Doma. Klaus tiene disponible ese pozo de la víbora. No lo va a tirar de momento. Porque son conocedores de que efectivamente Magnum. Tiene disponible el bloqueo. Jugando al Retail Fanatic en condición de inferioridad. Numerica 4 para 5. Ese lockdown que se va a venir abajo de un momento a otro. Viene la separación. Cosmica Doma pone la primera. Escuchamos el pozo de la víbora. Llega el Satchel. Está detenido Kethnik. No me lo puedo creer. Salta Klaus. Jugando dentro del pozo. Jugando en la parte superior. Naxxed. Finalmente va a caer. Otra para Mazino. No pueden desactivar la Spike. De momento solo tiene que saltar Kethnik. Ahora que ha podido volver a moverse. Después de que se le pasaran los efectos del lockdown. Místico se va a acabar con Mazino. Místico quiere sacar la doble. Prevalece Nicolás Ferrari. Toca la Spike. Toma hasta uno. Magnum en apoyos. Klaus, Klaus, Klaus. Triple para Klaus. Triple para Nicolás Ferrari. Es la duodécima. Es sextuple punto de clasificación a las semifinales para Kru. Qué cerquita lo tienen Ulises. Latinoamérica tienen seis puntos de clasificación para estar dentro de los cuatro mejores equipos del mundo. Y se dice pronto entre los cuatro mejores, tres europeos en semifinales. Y el último a seis puntos de clasificación que podría ser Kru, que puede escribir la historia de Latinoamérica. Y llega un timeout que lo va a pedir Onur. Le va a poner freno. Son seis oportunidades. Quiere matar a Fnatic. Que tenga un minuto para pensar. Que tenga un minuto para comerse la cabeza. Para quejarse. Y para sacar el enfado que llevan dentro, Sergio. Madre mía. Aprovechamos para beber agua nosotros también. Como si nada. Sí, aprovecha. Bebe agua. Madre mía. El timeout de Onur para tocar la moral. Para minarlos un poco más. Ellos calmados, ¿eh? Tranquilitos, callados, sosegados. Aquí no ha pasado nada. El que tiene que hablar es Fnatic. Pues sí. Los que tienen que remontar este marcador adverso es Fnatic. Qué cerquita está Kru. Qué cerquita está Kru de escribir un nuevo capítulo en la historia de los esports latinoamericanos. Se pueden colar en semifinales para pelear contra Gambit, Ulises. Espectacular, ¿eh? Se dice pronto. Poder tener un partido en semifinales. Cayeron en cuartos en Masters 3 de Berlín contra el conjunto de G2. Allí fue su despedida de Berlín por primera ocasión. Regresan buscando dar un paso más al frente y así lo están haciendo. Están en cuartos. Actualmente con seis puntos de clasificación a semifinales contra el campeón. Náctez Katirondas que se ha chocado con su compañero. Llega la internada rápida, Sergio. Cierratelones. Magnum ha acabado con la vía de Kethlid. El cierratelones finalmente era de Derki. Lo ha fallado todo. Derki finalmente saca dos bajas. Es un dos para cuatro. Todavía no va a ser aquí, al menos que Derki diga lo contrario. Acaba con la vía del primero. Ulises, ¿por qué no cerrar con un clutch uno para cuatro? Uno para cuatro. El primero ha caído y el planta es servido. Tiene también separación cósmica. Va a cruzar, se ha comido el stun. Aguanta, le viene Buster. Tira al prefire. Buster acaba con su homónimo. Lo envuelve para regalo. Salva el primer punto de eliminación. Fnatic, 7-12 al marcador. 7-12 al marcador. Fnatic todavía tiene que levantar cinco. Esto es como el alumno que llega a septiembre y le caen seis. Esto es como el anuncio de Neymar. 1% de posibilidades, 99% de fe. Qué difícil. Lo tiene Fnatic. Levantan la primera. Todavía quedan cinco. Y aquí estamos viendo la reacción del jugador de Crew que pedía un poquito más de garra, tal vez. Y ahora timeout de Fnatic. Lo necesitan. Lo necesitan. Necesitan más que nunca reforzar. También ellos quieren hacer ese daño psicológico al equipo rival. Que acaba de tirar una ronda en la que podían tener la ventaja. En la que han tomado el side. Ver que sonríe. Pero es una de esas sonríes. Un poquito sonrisa con asco. Sonrisa con asco. De las que se ocultan ahora trae la mascarilla, Sergio. Pues sí. Totalmente, Ulises. Totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, se está hablando ya por Twitter también de Coach Diff. Onur pasando por encima a Mini. Que de hecho está excesivamente relajado. Lo veo yo muy tranquilo. Ha hecho además una mueca muy sonriente. Onur, como siempre, muy, muy concentrado. Hablando con los suyos. Concentradísimo también el equipo de Crew. Recordemos que si Crew pierde esta ronda, la próxima es Echo. Y encima una Echo que le podría fastidiar un poco. Porque sería recortar distancias. Novena ronda. Empezar una posibilidad remontada. Sería darle a Crew con su propia medicina. Cuidado que Fanatic todavía no está muerto. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Y es que este inicio de ronda lo vamos a ver en breves instantes. Judge aparece para un Nacket que antes con el dash. Se chocaba con su compañero Kevnit. En lo referente a Fanatic tienen la economía justa y necesaria para comprar. Si pierden muchas armas, si pierden muchas armas, cada vez se les va a complicar más la remontada. Porque podrían tener que pelear con Sp3. Para suerte la suya. No, es que tampoco es suerte. Es que la ronda que viene, si guarda las tormentas de cuchillas Nacket, podrían tener full bye de nuevo. Es que quizá no es tan decisivo. Cuidado. Va la rumba lo primero. Se prepara para la internada, nena. Es que es una Eulises. Una de cinco. Balas de pintura. Llega también el vendaval. Nacket limpiando por completo el punto. No me lo puedo creer que Fanatic se la va a jugar al retake. Es increíble que lo bañan a conceder todo. La primera Magnus responde. Se lleva dos por delante. Cuatro para tres. Se acaba la separación cósmica en apenas un instante. Los buscadores preparados. Nacket ha sacado la tormenta de cuchillas. El todo por el todo. Buscadores rotos. Plante efectuado. Solo en el site Sky. Salen a morder tanto Keatnid como Nacket. Aguantando con la tormenta de cuchillas. Sale para buscar la primera. Monster aguantando en el spawn. Le busca con la tormenta. Le baitea. Le regatea. No sabe que lo tiene. Buster que lo espera. Entra el Brawl. La primera acaba con Doma. Pero acaba con Keatnid. Esta media en el site. Postflash rápida. Localiza el primero. 12 puntos de vida. Mystic lo sienta. Salos queda Nacket. Uno para tres. Lo tienen en la espalda vendida. Firma la primera. Saca la tormenta de cuchillas. Pero Buster acaba con él. Salvan el segundo punto. De eliminación Fanatic. 8-12 el marcador por menos de un segundo. Sergio. Pensaba que no llegaba Ulises. Medio segundo ha separado ahora mismo a Crud en las semifinales. 12-8. Madre de Dios el retake que acaba de hacer Fanatic en superioridad. 0,58. Qué cerquita ha estado la bomba de explotar. 12-8 el marcador. Los que vamos a explotar íbamos a ser tú y yo. Qué locura de partido. Va a forzar, va a comprar Crud. Van a ir con todo. Forzada al mano. Vemos ya directamente como lo que decíamos. Y fíjate, perdona, perdona que te corté. La setup que tienen defensa Magnum para jugar al retake en B. Los dos navegambres en CT por si le pusean para que así reciban daño para destruir el bloqueo. Qué inteligente Magnum. Están preparados para jugar al retake en B. Lo tienen con bloqueo incluido. Incluso hacen ya la internada. Es forzada o no. Es Hulai. Porque tiene una Bulgo Klaus que es el mayor perjuicio. Sí que es cierto, si pierden esta, novena para Fnatic. Y además de ello, sería una posible décima porque no tendrían economía. Van a hacerla. La internada ya está hecha. Solo falta el plante. Cuidado porque el lurqueo es imposible con ese pozo la vibra en el medio. Fíjate, Delsic, Ulises. Fíjate dónde está Delsic. Va a llegar el plante de la Spike. Delsic va a dar toda la vuelta. Delsic puede tener media ronda, pero tiene que imprimir una marcha más doma que lo puede llegar a escuchar de un momento a otro. Va a llegar el bloqueo de Martín. Sonrisita, Spankoff al retake, como tú bien dices, Ulises. Bajo en el conjunto de Fnatic. El tobo por el tobo. Es ahora nada. Se defienden con uñas y dientes como gato panza arriba. Los tienen atemorados. Cuidado que llega. Está llegando por la espalda el bueno de Mazzino. Si acaba con Mystic, tiene la ronda. Sale a coger un respiro. Magnum defusando. Tiene que comer rápido. Kenny con las balas de pintura. Por ahí la primera no ha podido defusar la mitad. La ha sido hasta de un remedio. Se queda sin tiempo Fnatic. Doma firma una doble. Mystic acaba con Delsic. Kendi Mazzino tiene en la ronda. Hace la apertura. Balas de pintura. Solo queda Doma. No le da tiempo. No le da tiempo. GG. Victoria de Kruu. Kruu es equipo semifinalista. Espectacular. Es la historia de los esports. Se escribe una página en la historia de Latinoamérica. En la historia de los hispanohablantes. Es Kruu semifinalista. Un paso al frente. Han ganado Fnatic. Acaban con la supremacía europea. Sergio, no me despiertes de este sueño que estoy viviendo. Qué locura, Kruu. El equipo latinoamericano se carga Fnatic. Y se mete en las semifinales del campeonato del mundo. ¿Cómo es lo que decían? Amasaos. 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 Sergio. ¿Qué? A los pentes. Se los corre. 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 Qué locura. Qué locura. Qué locura lo que estamos viviendo. Este mundial no tiene ningún tipo de sentido. Este mundial no tiene ningún tipo de sentido, Ulises. Qué barbaridad. Es espectacular. Ha tenido que llegar Latinoamérica. Que sigan hablando. Que sigan hablando y que sigan callando. Para acabar con la supremacía europea. Tres europeos en semifinales. Y Latinoamérica contra todos. Los representantes hispanohablantes. Ellos lo dicen. Ellos nos representan. Espectacular. Yane, quien gane este Champions, mi corazón ya ha ganado. Sí, totalmente. Totalmente. Yo lo decía el otro día en Twitter. Ojalá el que ganase este partido, que gane el mundial. Y ojalá lo gane Kruu. Ojalá lo gane Kruu. Y te voy a decir más. Para mí contra Gambit es favorito. Para mí contra Gambit Kruu es favorito. Son mis putos padres. Sí, sí, sí. No, no, no. Es una locura. O sea, el partido de Keznit no tiene ningún tipo de sentido lo que ha jugado Keznit. Keznit MVP. No, no. Keznit MVP total. Keznit MVP. O sea, no hay duda. Keznit MVP total. Keznit MVP total. Total. A su salud. La jarrita del agua. Keznit. No, no, no. Es una locura lo que ha jugado Keznit. Lo que acabamos de vivir. No tiene sentido. Es una locura. Espectacular lo que acabamos de vivir. Pero es que Keznit en todos los mapas, inclusive perdiendo, ha sido literalmente el mejor jugador en el servidor junto con Derke. Un Derke que Sergio, otra vez más. Desaparecido en este mapa. Raze y desaparecido. Sí, sí, sí. Es jugar Raze y se viene abajo Derke. Lo vemos mucho más cómodo con Jett. Pero finalmente en este mapa, lo que decíamos, en este mapa se iba a decidir quién iba a ser el MVP del partido. Si Keznit o Derke además era el head-to-head con Raze y Keznit se lo ha comido. Aplausos, lógicamente, para Crow. Lo celebra Onur. Está también por ahí Betoni. También los chavales. Victoria para Crow. ¡Vamos con Sasumare! Que siguen, que siguen y siguen escribiendo la historia de los esports, ya que estamos viendo la celebración del conjunto de Crow. Solo una plaza para Latinoamérica que se sitúa en estas semifinales golpeando duro. Han barrido norteamericanos, brasileños, europeos, a todo el que se le ha puesto por delante. Se meten en semifinales. Se enfrentarán contra la madre patria, contra la madre Rusia. Contra Rusia. Tendrá Gambit actual campeón del Master 3 de Berlín. Partido difícil, pero partido en el que Sergio los vemos como favoritos. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Crow completamente favorito contra el conjunto de Gambit. Aquí estamos viendo la foto protocolaria. ¿Y quién puede parar a Crow? Esa es la pregunta. Ahora, ¿quién para Crow, Ulises? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién para a Crow? Es que lo veo tan difícil. Ah, por cierto. Venganza. Cubierta. Venganza de Reykjavik. Han acabado con el que le mandó el lower bracket en Reykjavik. Acaban en Islandia eliminados. Bueno, eliminados no. Lower bracket. Después Liquid remató la tarea. El primero ya ha caído. Sus vistas están puestas en un Liquid que mañana, mañana no, pasado mañana. Mañana es día de descanso, chavales. Mañana día de descanso, día 10. No hay retransmisión. El día 11, semifinales. Eysen contra Liquid. Y después, Gambit contra Crew Esports. Ojo, eh. No está mal. No está mal el plazo que vamos a tener en las semifinales el día 11 y el 12 en la final. Y esto que es lo que decíamos al principio. Sigue siendo un Crew contra Europa. Sigue siendo un Crew contra Europa, eh. Qué locura. Un Crew contra Europa no para. Lo bonito que sería una final Crew-Eysen, eh. Totalmente de acuerdo. Pero también te digo, creo que todos los equipos europeos han hablado siempre bien de Crew. y que obviamente es un Crew contra Europa, pero que esto no se tome como una guerra. No, no, no. Aquí somos amigos. Aquí somos amigos. Que no somos norteamericanos. Aquí todos. ¿Tienes hora? Eh, sí. Bonito reloj. Ahí estaba el bueno de Zombs. La hora para coger el vuelo al aeropuerto. Así que ahí lo estábamos viendo. Efectivamente, Crew, pues lo que decimos, corta la EMA Suprema, sí. Crew contra Gambit. Eysen contra Team Liquid. Van a ser las semifinales. Espectacular. Y encima, es que no sé, es que tengo algo que me invade por dentro, un sentimiento. Hay gente que dirá, pero, pero tío, si tú eres de España. Tú eres tonto, ¿qué? Hispanohablantes, chavales. Nos representan igual. Tú sabes, no sabes, mira, es más, te digo más, te digo más. El 50% de la gente que nos está viendo a día de hoy, el 50% como mínimo son latinoamericanos. Totalmente. Así que, oye, tenemos un idioma que nos une, segundo idioma más hablado del mundo. Tercero, ¿no? Tercero es. Primero el chino, segundo el inglés, tercero el español, ¿no? Sí, tienes razón. Tercero, pero estamos ahí, chavales. Tercero, seguimos luchos de doma. Mantengámonos juntos. Dejemos las tonterías. Dejemos las tonterías de lado. Que vale, que sí, que uno es Lobezno y el otro Welberheim. Que sí, que lo podemos decir como quieras. Que uno es Homer y otro es Homero. Homero, Homero. Homero, pero no pasa nada. Vale. No pasa nada. No pasa nada. En toda relación, en toda relación siempre hay, hay algo, hay algo que no, pero no pasa nada. Nos queremos igual. Totalmente. Totalmente. Oye, nosotros pregunto, ¿al final tenemos entrevista o no? Que yo ya ni lo sé. Sí, tenemos entrevista. Vendrá Klaus en breves instantes, si no me confundo. Tenemos entrevista. Porque, mira, voy a decir una cosa. Habíamos pedido a Kednit. Pero nos han dicho que Kednit tardaba como media hora. Sí, nos han dicho media hora y ha sido, mira, lo siento mucho, pero media hora no podemos estar esperando aquí de postpartido para hablar con Kednit. Oye, que son la una menos cuarto. Por eso mismo. La menos cuarto. Se va a quedar más pronto. Que para nosotros, gente latinoamericana, pero en España, una menos cuarto ahora mismo. Así que hemos dicho, mira, no pasa nada, Kednit está demandado, ya me lo dejas en semifinales. Sí. Y oye, hemos dicho, mira, Klaus. Klaus, que ya vino con nosotros. Ya vino una vez, lo vimos emocionado. Sí. Y creo que se le dé ese reconocimiento el IGL. Hablamos con él. Un IGL que, por cierto, hoy, grandísimo rendimiento. Sí, totalmente. No, no, no. Es que todo el equipo de Crua ha tenido un rendimiento exceso. De hecho, voy a revisar rápidamente las estadísticas en VLR. Vamos a hacer aquí un refrito. Salvo que no se colapse VLR, que suele pasar cuando termina un partido. Vale, lo tengo. Cuéntame. Klaus, de hecho, a nivel estadístico… Es el segundo, ¿no? Segundo mejor jugador de Crua. Es que lo visto es superlativo. En el día de hoy ha sido para mí una de las claves de la victoria, individual y mentalmente. Qué locura lo de Kednit, ¿eh? No, lo de Kednit… 69-46. Es un más 23. Es un más de 300 de combat score. Es una locura. Eh, que te digo, que ahora mismo a Fnatic solo le falta el toping por encima. Amasado. Sí. Sí, sí, sí. Delcic ha jugado un primer mapa escandaloso. Macino, a pesar de tener un primer mapa bastante malo, se ha rehecho, sobre todo en este último, en este split. También ha jugado muy bien Macino. Se ha hecho un 20-10 en split, ¿eh? Que no lo hemos hablado. Se ha hecho un 20-10 Macino, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué locura. Qué locura. Macino ha reaparecido porque al final era un poco lo que estábamos cantando. Macino está siendo una de las claves en las victorias en este Champions. Es más, el jugador que ha estado quizá por debajo de su performance una vez más ha sido Naxtet. Naxtet, 146 de ACS, 91,4 de ADR. Al final, jugando con duelista, se está viendo a Naxtet un poco nervioso en el escenario. Sí. Creo que tienen que buscar una solución para que se relaje, para que pueda jugar más como cuando juega en su casa y que esté más tranquilo. Sabemos de lo difícil que es y más aparte de la responsabilidad. Porque esto es un poco, lo hemos mencionado muchas veces, es como el delantero que busca el gol y no lo encuentra. Tiene una sequía goleadora que se pega unos meses, que no le sale, que no le sale. Llega un momento en el que la confianza está mermada, los nervios, todo te afecta. Necesita un poco de cariño. Así que, por favor, mira, voy a hacer una petición. No sé cuánta gente nos sigue entre todas las watch parties, si nos están escuchando ahora mismo, pero entre todas las watch parties y los streamings, aunque Naxtet hoy haya tenido un mal partido, le pido a todos aquellos aficionados de crew, mandadle amor y cariño. Ahí está. Mándale amor y cariño, hacedle sentir querido y demostradle que no pasa nada. El mensaje no es un mal partido tiene cualquiera, es Naxtet, todos confiamos en ti. Todos confiamos. Da igual, se ha ganado igual. Cuando tú estés, se ganará mejor. Ahí está. Ya está, punto. No hay más. Y contra Gambit, insistimos. Crew favorito. Y contra Fnatic, para mí lo era. Para mí lo era. Y al final se cumple un poco el... El Heiden era la clave. Sí, tenías toda la razón. Heiden era la clave y además hay que tener en cuenta también el hecho del iceberg. Porque al final no es que fuese la clave, pero es que literalmente Fnatic ha sido Chumen Map. Fracture y Icebox. Si no era uno de esos mapas, no lo ganaban. Correcto. Un poco desastre. Sí. Esa parte sí. En la parte del map pool, desastre de Fnatic. Es que ha sido exactamente una réplica de lo que ha venido siendo en los últimos meses. Lo vimos en la Racing Series, lo vimos en la Revolve Homeground. Sí que es verdad que Fracture y Icebox se siguen manteniendo ahí arriba en auge. Pero un equipo que tendrá que trabajar mucho de cara al año que viene si quiere mostrar un buen papel. Porque sin lugar a dudas, a día de hoy, a pesar de estar clasificado para el Champions por puntos, creo que el rendimiento de llegar a cuartos ya es más que galardonado. Sí. Es más que merecido. En su grupo contra Cloud9 y Vision Strikers. Pero solo con dos mapas no es suficiente. Correcto. Ojo, buen Haven. Sí, de hecho ha habido muchos mapas que han perdido de manera muy close. Al final es el 11-13 en Split contra Cloud9, el Haven hoy contra el conjunto de Crew. Pero sí que es cierto que no puedes aspirar a ganar un Mundial ganando solo en dos mapas. Es que es obvio. Es que es obvio. Es que no puedes determinarlo con ello. Es completamente imposible. O sea, no puedes. O sea, son siete mapas. Va a llegar un momento en el que, claro, llegas en las fases previas, solo juegas dos partidos, juegas los dos una vez y ganas los dos partidos y te clasificas. Pero claro, en el momento en el que han visto que tu Fracture es intratable o que tu Icebox lo es, los equipos llegan y dirán, vale, ¿qué prefiero? ¿Fracture o Icebox? Icebox, le quito Fracture. ¿Ha salido mal? No pasa nada. Porque en el resto de mapas, sí. XD. Vamos a ver lo que pasa finalmente con el conjunto de Fanatic de cara al año que viene. Si siguen juntos o no siguen juntos. Nosotros que ya tenemos a nuestro protagonista. Tenemos una vez más a Klaus. Klaus, al otro lado de la llamada, al otro lado de la línea, desde Berlín, conexión en directo con el IGL argentino de Kru. Klaus, una vez más que tenemos aquí es por Victoria. Enhorabuena, Klaus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Obviamente es un momento muy importante para mí y para toda Latinoamérica. Estoy hasta temblando acá. No puedo. Espectacular. No te vamos a robar mucho tiempo, Klaus. Te vamos a hacer nada. Una entrevista muy cortita porque sabemos que tienes muchas ganas de celebrarlo con tus compañeros, también de hablar con tu familia y demás. Así que nada, no te vamos a robar mucho tiempo. Lo primero de todo, ese Haven. Para nosotros por allí pasaba la eliminatoria. ¿Qué habéis sentido en ese Haven después de estar con 4 o 5 puntos de mapa en contra? Además, un mapa de Haven que era vuestro pick. ¿Qué ha pasado en esas 5 rondas en las que tenéis que remontar para forzar el overtime? Bueno, fue un mapa que sentimos que lo jugamos bien, pero a la hora de encontrar los choques o temas de Firepower, DCT nos sacaron rondas así, inimaginables. Nosotros sentimos que estábamos jugando bien, pero por un tema externo sentíamos que no estábamos... El resultado en sí era un poco mentiroso tal vez, porque nosotros sentimos que jugamos bien igual a pesar del resultado. Porque todas las posiciones que tomábamos en todos los lugares, tal vez perdimos más choques, porque fue más mala nuestra en individualidades que eso. Y sabíamos completamente que para el Half, o sea, ya habíamos, ya, como sabés, contra Sentinels, hicimos, dimos vuelta un 4-8 dos veces. Entonces, tipo, no nos hacía, no nos molestaba. Se sentían ponernos de nuevo en ese lugar. Y más sabiendo que habíamos jugado bien DCT, igual que el resultado sea negativo. Nico, la última vez que te tuvimos por aquí, que te recibimos para la entrevista, bueno, lo primero, Sergio nos ha hecho un regalito, nos ha mandado por aquí para que estuviéramos apoyándoos. Decirte que en la última entrevista hablabas, hablabas de tu rendimiento, de que no estabas contento. Hoy, sin lugar a dudas, estadísticamente hablando, el segundo mejor jugador del quinteto. Mentalmente has estado muy por encima de tu homólogo en el equipo rival en ese rol de IGL. ¿Cómo te sientes después de este partido? ¿Qué sensaciones te vienen a la cabeza? Y sobre todo, cuéntame, vais a quedar 4-8 ya todos los partidos, ¿no? Porque la remontada está firmada. No, obviamente estoy muy orgulloso. Y no, es como digo, un juego en equipo. No importa que si uno está en último, el que va primero, la está rompiendo. Obviamente, cada uno tiene su partido y no, nadie es mejor que otro, sino que todos somos buenos y nada, y somos un equipo. Te veo, Nico, muy cansado. Te veo muy cansado, te veo reventado, tío. Sí, es difícil, es difícil. Se IGL también, y más en estos momentos, que es histórico, significan mucho para mí y para Latinoamérica. Te quería hacer una última pregunta, en referencia también, Klaus, en base a vuestro entrenador. ¿Qué importante percibimos desde aquí fuera lo importante que es Onur para vosotros, los timeouts, las pausas tácticas, que se sienta al tener a uno de los mejores entrenadores del mundo, posiblemente detrás? Y no puedo ser más agradecido. Onur es la cabeza de todo acá. Sin Onur no estaríamos acá y eso es lo más importante de todo. Y se tiene que agradecer todo lo que hace por nosotros. Y nada, voy a estar eternamente agradecido porque esto sería una vez nomás. Klaus, antes de dejarte descansar, doble pregunta rápida. Mañana descansáis, pero pasado mañana semifinales. ¿Cómo ves el Azen Liquid? ¿Quién crees que será el favorito? ¿Y cómo os sentís vosotros contra el conjunto de Gambit? Yo creo que Azen Liquid está por encima de Liquid. Creo que me evolucionó mucho mejor este último tramo del año, estos últimos tres meses, desde la entrada de Nivera creo que es posible finalista del torneo. Y contra Gambit, yo creo que es un peor Gambit del que jugó la anterior vez. Pero obviamente sin jugando, puta madre, ¿no? Va a ser un partido difícil, pero yo creo que no sé si va a ser tan difícil como lo fue este. Klaus, siempre que te tengo por aquí te digo lo mismo. Hay más de ciento y pico mil personas. Creo que ha habido un momento en que hemos superado las doscientas mil. ¿Cuál mensaje para todos que lo están deseando también, desde las casas? Ya lo escucharon el otro día. Muchas gracias a todos. Y es un momento que no puedo creer. Todavía no caigo donde estoy, qué es lo que conseguimos y qué es lo que podemos conseguir todavía. Esto no termina acá. Gracias por apoyarnos y estar siempre ahí para nosotros. Igual que perdamos, igual que haya momentos duros. Muchas gracias a todos, a mi familia, a todos. A todos los que hablan español del mundo. Klaus, a seguir. Gracias por pasarte. Enhorabuena y a por más, que esto no acaba aquí. Estamos seguros. Un fuerte abrazo, un besazo, Klaus. Buenas noches. Bora Crew. Buenas noches. Qué vaya genial. Qué bonito es siempre escuchar las palabras de Klaus. Como siempre, muy emocionado después de cada victoria. Y al final esto es la magia de los esports también, ¿no, Luises? Completamente. Es ese momento en el que todo cambia, en el que un conjunto que nadie se esperaba, que nadie ha dado un duro. Es más, era el cuarto de final en el que nadie esperaba que ninguna de ellos pasara hasta aquí. Y finalmente dan la sorpresa a ambos. Los underdogs se enfrentan. Y entre todos ellos, Crew es el que prevalece en una semifinal contra Gambit. Que, como bien ha dicho, un Gambit que viene más tierno. Un Gambit que no está igual de fuerte que ese Master 3 de Berlín. Gambit que sangra. Y un Gambit en el que quizá Crew es favorito. Quizá Crew es favorito. Veremos a ver qué pasa. Eso será el día 11. Mañana recordad a todos vosotros que es día de fiesta de Mundial, día de descanso. Así que el día 11 volveremos con las semis. La primera íntegramente europea. Team Liquid contra el equipo de Aysen, donde también está uno de nuestros representantes. Donde está Kiles y la otra semifinal, Crew, contra el conjunto ruso de Gambit. Nosotros que hacemos un descanso. Hacemos un alto en el camino y volveremos el día 11 con las semifinales del Campeonato del Mundo. Muchas gracias por elegirnos. Muchas gracias por seguir la retransmisión española. Y nos veremos con las semifinales. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Chao.